Buenos días, buenos días, hola a todos y bienvenidos al stand de telefónica de este Mawal World Congress del 2023. Estamos encantados de veros después de tres años difíciles en donde, como sabéis, por la pandemia el evento tuvo que actuar en una configuración más reducida y Telefónica estuvo todos esos años apoyando a la industria, pero estamos encantados ahora aquí de veros de vuelta en este congres del 2023 año en el que Telefónica y la GSMA están impulsando la iniciativa Open Gateway, como conocéis, con el fin de transformar las redes de telecomunicaciones en plataformas digitales, donde sea mucho más sencillo y más dinámico, elaborar nuevos servicios. Y a hilo de todo esto, mis compañeros Irene Cañizares, Juan José Rodríguez y yo, Juan Cambeiro, hoy os vamos a hablar del 5G futuro, el 5G que viene y en concreto de tres funcionalidades que están en la boca de todo el mundo, que son el Standalone, las milimétricas y el Network Slicing. Y os vamos a contar casos de uso reales y mis compañeros van a hacer lo primero que habéis visto seguro de demo de Network Slicing en una red real, que la tenemos funcionando, comercial, aquí en el congres. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, pues en Telefónica, como algunos nos habréis oído ya alguna vez, tenemos el mayor número de proyectos y pilotos de innovación con cliente y lo que nos ha dicho todos estos pilotos es que lo que buscan los clientes son las características 5G que realmente están todavía por venir. Esto no ha acabado. Tenemos que trabajar las características que más buscan, como son calidad de servicio, ultra baja latencia. Y en este contexto tenemos pues estas tres funcionalidades, como decíamos antes, el 5GSA, la cobertura de milimétricas, que en esta región son los 26 gigahercios y el Network Slicing de lo que hoy veremos aquí una demo en directo con estas dos cámaras de televisión. Los clientes nos preguntan mucho, pero ¿qué es ese AN? ¿Qué es eso de Standalone? ¿Por qué le llamamos así? Pues mirad, a pesar de que lo hagamos muy complicado, es una cosa muy sencillita. Si os imagináis, la red de telecomunicaciones es como una cosa que tiene dos elementos solamente. Por un lado, lo que son las antenas, que da la cobertura, y en el centro lo que es la inteligencia, lo que los técnicos llamamos el core o el núcleo de la red. Pues eso es una red 4G. Tiene la cobertura y tiene la inteligencia. ¿Qué hemos hecho con NSA? Para hacer una introducción al 5G poco a poco, empezar a rodar el mercado, a usar la nueva tecnología, pues sacamos el NSA non-standalone, que significa que es una red 5G no autónoma. ¿Y qué hemos hecho ahí? Poner antenas 5G al core 4G. No cambiamos la inteligencia, la actualizamos un poquillo, pero pusimos antenas 5G que ponemos ahí, como veis, pareadas con 4G. ¿Por qué? Porque a día de hoy todos los que tenéis un teléfono 5G, en realidad se tiene que enganchar siempre a las dos redes para funcionar. Es un estado transitorio. Y bueno, lo que viene, imagino que ya os lo imagináis, la red 5G SA o 5G pura, pues es que tanto la radio como el core de la red son completamente 5G y viene con una nueva inteligencia. Es cambiar nuestra red por completo. Bueno, pues ya sabéis lo que es SA. ¿Y por qué es importante? ¿Qué nuevas funcionalidades trae el 5G SA? Bueno, trae muchas. Yo os voy a hablar solamente de unas pocas, ¿de acuerdo? Y la primera es más fiabilidad y predictibilidad. Esto no significa que las redes actuales no sean fiables, lo son, pero nuestros clientes nos piden predictibilidad. Es decir, que demos de vez en cuando un milisegundo de latencia, por ejemplo, y luego demos 10 y luego 15 y luego 2, otra vez 1, a clientes como la industria no les es suficiente. Lo que quieren es una latencia y anchos de banda constantes y garantizados. Y este tipo de control sobre la calidad de servicio es lo que trae SA. Una de las características más importantes. Algo que trae también es el network slicing, esa especie de tener particiones o carriles de la red dedicados a servicios concretos. Lo que se busca aquí es que la red tenga siempre los recursos que hacen falta para que los servicios críticos funcionen. Y es lo que mis compañeros os van a explicar con todo lujo de detalles. Por supuesto, también tenemos una habilidad mejorada para conectar millones de dispositivos. Sabéis que el objetivo es un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Y una cosa que nadie dice, pero que también hay que tener en cuenta, y es que planificar la cobertura en 5G standalone, en el 5G puro, va a ser mucho más sencillo. Pensad que a día de hoy, para que el 5G os funcione bien, tienes que tener una cobertura perfecta de 4G y de 5G, y que ambas estén coordinadas. En 5G ya solo nos tenemos que preocupar de la radio 5G y podremos aprovechar mucho mejor cosas como, por ejemplo, el mayor alcance de la frecuencia de 700 MHz, el segundo dividendo digital que hemos tenido aquí en España. Y os vamos a hablar de proyectos que hemos hecho ya, porque llevamos dos años haciendo pilotos con cliente en SA, en Slicing, que os vamos a contar. Por ejemplo, esto es un proyecto que hemos hecho en 5G, stand alone, en la banda de 700 MHz, sobre la red comercial. Porque el SA desde hace año y pico lo tenemos en la red comercial, pero con acceso restringido hasta que madure el ecosistema de terminales. En este caso, hicimos un proyecto con Balearia para dar cobertura desde la costa a los barcos en trayectos entre la península y las iras baleares en este caso, para que pudiera el barco prescindir de las comunicaciones satelitales, que es lo que usan a día de hoy, y poder comunicarse directamente con tierra. Y para eso hay un vídeo muy bonito que han hecho nuestros compañeros, donde está nuestro compañero Ángel Alves, que lo tenemos hoy en el backstage, y os lo van a explicar. Dentro vídeo, por favor. Balearia, grupo naviero líder en España, con más de 20 años de historia, está desarrollando junto con Telefónica un proyecto piloto en el que dota de cobertura 5G a su fast ferry Eleonor Roosevelt. Balearia apuesta por la innovación y la transformación digital como motor de evolución y crecimiento. Para la empresa, la conectividad es algo fundamental. Balearia dispone de 12 buques inteligentes, cuya conectividad en tiempo real es necesaria para poder ofrecer a sus pasajeros una experiencia digital sin igual. Y también permite a la naviera tomar decisiones mucho más ángeles y flexibles. Hoy en día, las comunicaciones a bordo se basan principalmente en tecnología satelital. Esta tecnología tiene algunos inconvenientes, como puede ser la alta latencia o el ancho de banda reducido. Adicionalmente, la cobertura terrestre desaparece generalmente a las pocas millas después de haber salido del puerto. La tecnología 5G nos permitirá mejorar globalmente las comunicaciones del buque. Esto quiere decir que podremos disponer mucho más rápido de la telemetría del barco. Y el barco podrá disponer en tiempo real de todos los datos de tierra. Adicionalmente, nuestros pasajeros podrán minimizar la brecha de conectividad que sufren cuando hacen uso del transporte marítimo. La solución de 5G Ship to Shore consiste en dar conectividad 5G desde la costa hacia el mar hasta una distancia de unos 100 kilómetros, proporcionando al barco comunicaciones de datos que pueden ser usadas para el telecontrol, la telediagnosis o para la comunicación de la infraestructura interna. En este proyecto hemos dotado de cobertura 5G a una de nuestras estaciones bases situadas en la costa que apunta directamente al mar. Y en el propio barco hemos situado unas antenas de alta ganancia para recibir esta señal 5G. Hemos usado una red 5G stand-alone sobre la red pública. Hemos habilitado una funcionalidad específica para comunicaciones de larga distancia 5G, denominada Extending Cell Range. Es uno de los primeros pilotos a nivel mundial que usa esta tecnología. Los beneficios para Balearia son varios, pero yo destacaría sobre todo la reducción de la latencia de las comunicaciones 5G frente al satélite y el ahorro que ellos suponen. La necesidad de comunicaciones costeras no para de crecer. Desde barcos de pasajeros o mercancías hasta comunicaciones en barcos de rescate. Otro caso de uso son los USVs, los vehículos marinos no tripulados, los drones del mar. Con la tecnología 5G se nos abre un abanico de posibilidades. La creación de un corredor marítimo 5G nos permitirá mejorar el servicio que ofrecemos en todas nuestras líneas, desde la península hasta Baleares, así como las líneas entre Tresulamén. Pues esto era un proyecto en la línea de Balearia entre BN y Ibiza y aquí nuestros compañeros y yo nos peleamos por hacer este proyecto. Pero bueno, al final solamente pudo ir Ángel, un proyecto muy agradable. Vamos a la siguiente. Otro proyecto que hicimos en 5G, sea en 700 megahercios, pero red privada, en este caso, fue con el corte inglés en el hub logístico que tienen al sur de Madrid, en Valdemoro, que es una de las principales compañías de retail de España. ¿Qué es lo que querían aquí? Querían eso que veis ahí, que es un porta palestria lateral, hace picking de paquetes y ahora mismo la trayectoria la controla un piloto humano. Lo que querían era utilizar 5G para optimizar el recorrido entre la recogida de un paquete y el siguiente, porque el cliente estimaba ahorros de hasta el 20% en logística. 700 megahercios en este tipo de entornos es extremadamente útil, porque son sitios donde la cobertura se propaga muy mal. Un retail generalista, hoy tiene ropa, mañana tiene neveras y lavadoras, luego tiene muebles de madera, luego tiene libros, las condiciones de propagación cambian mucho y la frecuencia de 700 ayuda mucho en ello. Y nos pasamos ya a milimétricas, lo que está ahora mismo en boca de todos, 26 gigahercios, los grandísimos gigabits, la baja latencia, ¿y qué tenemos ahí? Pues tenemos que Telefónica es el único operador en España que ha comprado un gigahercio completo de espectro, ¿vale? En la licitación de 26 gigahercios. Y una pregunta que cogemos nosotros es, ¿por qué? Bueno, hay una razón muy sencilla. Primero, nosotros entendemos que cualquier estrategia 5G sólida y de futuro necesita tener mucho espectro. Y ahí es donde milimétricas juega un papel fundamental. Muestra el compromiso de Telefónica, de liderazgo y de futuro en un ecosistema 5G completo y que dé servicios útiles para el cliente. Y esto trae una consecuencia, es que seremos el primer operador y el único durante mucho tiempo que podamos dar velocidades de bajada de 5 gigabits, que será más con el tiempo y de hasta un gigabit de subida. Especialmente útil en industria. ¿Por qué es importante esta banda? Por varios motivos. Ancho de banda. Aquí no hay ningún secreto, ¿no? Hablamos de gigabits. Oye, si no hay mucho espectro, va a estar complicado que podamos disfrutar de esto. Porque puedes tener muchos gigabits para un solo usuario, pero cuando tienes varios, salvo que tengas mucho espectro, no será posible. Uplink, es decir, capacidad de subida de información. Muy importante. Las redes móviles son asimétricas, están muy pensadas para descargar, pero el paradigma ahora es de IoT. Es decir, es de dispositivos subiendo mucha información para ser analizada en cloud y tomar decisiones de negocio en tiempo real. Para eso hace falta mucha capacidad de subida y para tener capacidad de subida en las redes móviles hace falta mucho espectro. Si quieres un gigabit, hay que tener un gigahercio completo. Baja latencia, contrariamente a lo que quiere la gente, no hace falta SA para la baja latencia, necesitas milimétricas. SA es para darle estabilidad a esa baja latencia. Y luego capacidades como slicing. Salvo que tengas mucho espectro, ¿qué vas a trocear? No puedes trocear antenas saturadas. Necesitas mucho espectro para que tengas capacidad sobrante para poder dedicar parte de ese espectro a servicios específicos. Y, por supuesto, soporte a conexiones masivas. Muchos proyectos, muy rápido, que hemos hecho ya. Esto ha sido en el 2020. Aquí pusimos cobertura milimétricas en un estadio de fútbol donde usábamos milimétricas para subir el vídeo de esas cámaras, ser analizada por la inteligencia artificial y luego actuar, encontrar la pelota en las cámaras y luego actuar sobre la inteligencia artificial y sobre las cámaras para mover la cámara, seguir la pelota y seleccionar cuál de las ocho cámaras será la mejor para una realización de televisión automática. También con el corte inglés un proyecto de ultra baja latencia en donde las máquinas clasificadoras que están cableadas por necesidades de latencia hicieron el proyecto de eliminar el cableado de datos y comunicarlas de manera inalámbrica por 5G milimétricas. Aquí hemos tenido el récord de baja latencia en una aplicación real, no de laboratorio, sino real en su infraestructura. 1,6 milisegundos en el enlace radio. Poco menos se puede alcanzar a día de hoy que esto. Luego en el Open de golf de hace dos años, el club VIP que tienen en el campo de golf tiene una red wifi para la gente de ese club y normalmente el tráfico wifi se canaliza por una fibra. Nosotros la canalizamos a través de un enlace de milimétricas. Y por supuesto, aquí en la fira Hall 3, caballeros, primer despliegue comercial de milimétricas en España. Telefónica en colaboración con Qualcomm y con Ericsson. Y ahora viene lo mejor de la presentación con diferencia que hablamos de Network Slicing. Y yo como soy el técnico en el fondo, ya veis que voy a bajar a encender las cámaras. Bueno, yo soy Irene Cañizares, experta en innovación en Telefónica. Y bueno, para contaros que es el Network Slicing, es la tecnología que nos permite ofrecer a nuestros clientes redes flexibles y con calidad de servicio garantizada. El Network Slicing permite segmentar la red en varias slices o rodajas y en cada una de ellas implementar diferentes capacidades de red o servicios. Esta segmentación de la red se desarrolla extremo a extremo, es decir, desde la parte radio, pasando por la transmisión hasta la red de núcleo. Para eso es fundamental utilizar las redes 5G stand-alone. Al final, la forma más sencilla de entender el Network Slicing es pensar que la red es como una autopista y el Network Slicing es la herramienta que nos va a permitir dividir esa red en diferentes carriles. Y dentro de cada uno de esos carriles vamos a poder implementar diferente tráfico de datos. Por ejemplo, vamos a poder utilizar un carril para alto ancho de banda, por ejemplo, lo que se define como Enhanced Mobile Broadband. Los casos de uso que se pueden implementar, por ejemplo, son los de retransmisión de televisión en directo por 5G en cámaras en movilidad, como estas cámaras que tenemos aquí. Y esto lo pueden utilizar, por ejemplo, cadenas de televisión, por ejemplo, Televisión España, televisiones autonómicas que pidan unos requisitos de ancho de banda muy exigentes que necesitan que les aseguremos la capacidad de servicio de subida de vídeo, capacidad garantizada en Uplink. También se puede utilizar para retransmisión de eventos corporativos, como hemos utilizado en Melia, que ahora os contaremos en unos minutos. También otro tipo de carril es para el uso de ultra baja latencia. Esto es para procesos industriales, robots, procesos automatizados, que requieren latencias y tiempos de respuesta de muy pocos milisegundos. Otro tipo de carril, otro tipo de slides, puede ser el de alta capacidad, en el que necesites conectar millones de dispositivos por metro cuadrado. Estos son los servicios IoT, para Smart Cities, agricultura, servicios de sensores en la industria también. Otro tipo de slides es para comunicaciones vehiculares, por ejemplo, las comunicaciones de vehículo a vehículo, de vehículo con la infraestructura o vehículo con peatones. Incluso se pueden definir slides para servicios de emergencias. Aquí también serían necesarias capacidades de ultra baja latencia. ¿Y qué hemos hecho en Telefónica? Pues hemos llevado la funcionalidad de Network Slicing a la realidad. Y lo hemos hecho con uno de nuestros clientes, Melia. Es un caso puntero y pionero en la industria, porque lo hemos realizado sobre redes 5G SA públicas. Y fuera de Asia es el primer país donde se realiza este tipo de caso de uso de Network Slicing, que no sean en redes privadas o en redes de laboratorio. Además, en Melia lo implementamos en el Hotel Melia Serrano. Desplegamos una cobertura de interiores similar a la que podemos tener aquí y con la que hemos implementado dos casos de uso de Network Slicing y de traducción simultánea. Y para que lo podáis ver mejor, lo mejor es que os lo explique directamente Bartomeu Fiol, que es el director global de tecnología de Hoteles Melia. Y iba a venir hoy con nosotros, iba a estar aquí para contároslo, pero por un tema personal no podía venir y nos ha dejado sus palabras en el vídeo. Por favor, si me pincháis el vídeo. En disponible en las comunicaciones eficaces, rápidas y con baja la atención a nuestros hoteles, es una primera necesidad tanto para nosotros como para nuestros clientes. Tecnología 5G, así como las funcionalidades de Network Slicing, permite ofrecer a nuestros clientes en un entorno seguro y fiable, la máxima competitividad que requieren. Así hemos puesto en marcha las ideas innovadoras en nuestros hoteles. La primera es una traducción simultánea, que a través de 5G, H-Code Beauty y Digital Tradición, permite la traducción simultánea entre nuestros clientes y el stand del hotel. ¿Quién puede ayudarla? ¿Cómo se puede ayudar a ella? 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 Tradicionalmente, en el segmento Mice, banquetes, bodas, eventos, nos permite ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de hacer eventos bien híbridos, a través de tecnologías como la realidad aumentada o bien puramente virtuales. Y el 5G y el rote slicing nos permiten dar servicio a estos eventos, la seguridad y la conectividad y la notencia adecuada. En Meliá sabemos que a lo de los mejores partners de negocio, para conseguir nuestros objetivos es fundamental. En este sentido, Telefónica es el mejor partner tecnológico a nivel de comunicaciones con el que hemos podido trabajar. Colaborar con ellos en este proyecto pionero en Europa ha sido todo un éxito. Muy bien, y ahora para que veáis ese caso de uso que hemos hecho en Edward Slicing, aquí tenéis a Juanjo. Hola, buenas a todos. Mis compañeros os han contado muy bien qué es S.A., qué es Edward Slicing, para qué sirve, todas las ventajas, todo está genial, pero en Telefónica lo que hacemos es de verdad demostrar que las cosas funcionan. Y no lo vamos a demostrar en un laboratorio o con un vídeo o con una red privada totalmente aislada del entorno, es decir, lo vamos a demostrar con la red que hay aquí, dando servicio al stand, es decir, la red que estáis utilizando cada uno de vosotros, si tenéis Movistar, claro, si no, no. Y es una red totalmente pública, totalmente funcionando aquí. El escenario aquí es un escenario bastante sencillito, como podéis imaginar, es decir, estamos nosotros solos, es decir, fijaos qué cantidad de gente hay conectada a las celdas que nos están dando cobertura aquí. Bueno, pues es un escenario donde el Network Slicing tiene que servir para algo, es decir, imaginaos un Mobile World Congress, un estadio de fútbol, un estadio de baloncesto con un montón de usuarios conectados a la misma celda. Imaginaos una cadena de televisión, como puede ser Movistar Plus, Televisión Española, Antena 3, la BBC, cualquiera, y quiere hacer un directo utilizando las capacidades de la red. Es decir, quiere que sus cámaras no estén conectadas a un satélite o están conectadas a fibra. Es decir, quiere que el cámara se esté moviendo por todo el entorno, conectado con dispositivos que ella, que lo estáis viendo aquí y allí, son unas mochilas 5G, también las hay en 4G, ¿vale? 5G, que va el cámara totalmente moviéndose por todos los escenarios, ¿vale? La mochila, que no deja de ser un decodificador de vídeo, ¿vale? Está conectada a la cámara en los dos sitios, ¿vale? Aquí hay un poco de truco. Es decir, una está utilizando una de las rodajas de Network Lising Prioritarias, ¿vale? Y la otra no. Entonces, vamos a ver qué ocurre en un escenario como el que hay aquí, con muchísimos usuarios, ¿vale? Y además, en un escenario donde el cámara está utilizando imágenes de HD, es decir, que le hace falta 20 megabits por segundo, ¿vale? Es decir, 20 megabits por segundo para una red pública en un escenario súper cargado es bastante complicado, ¿vale? Es decir, por no decir te la juegas, es decir, en televisión no te la puedes jugar, ¿vale? Entonces, nosotros de Telefonía no la vamos a jugar aquí, ¿vale? Y lo vais a ver. Entonces, voy a pedir a mis compañeros de Backstage que nos proyecten las imágenes de lo que se está viendo ahora mismo, es decir, la imagen de los decodificadores enviando la imagen a la nube, al excomputing, ¿vale? Que es donde estaría nuestro set de realización, ¿vale? Os cuento un poco lo que vais a ver, ¿vale? Es decir, estáis viendo... Bueno, ahora todavía no vais a ver porque están levantando los streams de vídeo, ¿vale? Dejamos un momentín porque hay una de las cámaras que todavía no está subiendo el stream de vídeo. Vale, esta no está bien. Esa de aquí no me ha levantado. Bueno, perdonad el problema de directo. Esta está bien, esa no está arriba. Sí, aquí está. Sí, aquí está. El problema es este, que no está. Sí, es el VLC, sí. Y es que esta no está. Pues no lo puedes contar, así que se ve una gráfica plana y la otra dando golpes y ya está. Vale. Es que no me ha levantado. Vale. Venga, pues vamos a ver qué ocurre cuando... Estamos teniendo unos problemas con una de las cámaras, con una de las streams, ¿vale? Vamos a jugar sobre una de ellas. Veis que está aquí en el indicador, estáis viendo que está subiendo como entre 15 y 20 Mbps. Es decir, debería estar subiendo 20 Mbps, lo que pasa es que ahora mismo no está podiendo, ¿vale? Y vamos a hacer... Vamos a sobrecargar la celda, ¿vale? Para sobrecargar la celda, mi compañera Irene, es decir, por favor, proyectarle los móviles a mi compañera Irene, lo que vamos a hacer es meter speed test en la celda, con lo cual simular, si ya el ambiente está cargado, todavía lo vamos a cargar un poco más. Y vais a ver que la gráfica cae sistemáticamente porque la que nos está fallando es la line no prioritaria. Dale, si quieres, por favor, Irene. Es la Pro 480, realmente. Los speed test empiezan primero bajando. En bajada de vídeo no le va a hacer mucho daño porque hay mucha capacidad sobrante. El problema va a ser la subida, que es realmente lo que están haciendo las cámaras. Están subiendo vídeo a unos 20 Mbps. Es decir, cuando la speed test empiecen a subir es cuando vamos a ver una caída sistemática en la gráfica. ¿Vale? ¿Ya estamos bajando? Estamos en subida ahora. Vale. Ahora vais a ver cómo en la gráfica hay una caída sistemática. Debería ocurrir. Haya caído esa gráfica, ¿no? ¿Vale? ¿Veis que está cayendo la gráfica? ¿Vale? Es decir, si estamos jugando con un flujo de vídeo de 20 Mbps y de pronto nos cae 7-8 Mbps, es decir, esto es lo que ocurre es que la imagen pisela, la imagen se para y en un directo, pues esto al final es lo que determina a los cámaras, es decir, a llevar enlaces de fibra o enlaces satelitales. Es decir, no te la puedes jugar con una red móvil. Con Network Slicing este tipo de cosas no ocurren, ¿vale? Es decir, siempre tenemos una gráfica totalmente totalmente plana. ¿Vale? Perdonad que esta cámara nos ha fallado y no habéis visto el efecto contrario. Está subiendo, a lo mejor podemos volver a hacer una prueba ahora cuando... a ver si conseguimos levantarlo, todavía tenemos un... Están mis compañeros intentando que lo veáis como debería de verlo, pero bueno. Ahí se ve, en la derecha sí que ha fallado, se ve como... Sí, en la gráfica veis claramente, sobre todo aquí en la central, que hay una caída bestial, es decir, una caída de pérdida de paquetes muy grande y eso es lo que no puede ocurrir en un directo, claro. Vale, yo creo que vamos a tener tiempo de que lo podéis ver de verdad, porque estoy viendo que ya esta cámara la estamos recuperando y la vamos a volver a hacer para que lo veáis de un modo totalmente correcto. Vamos a esperar que la cámara suba hasta 20 Mbps, sea plane y ahora si tenemos suerte lo vais a ver bien. ¿Vale? Vale, veis que la cámara de aquí de la derecha está subiendo hasta 20 Mbps. Claramente está en la slide prioritaria porque si os fijáis no duda, es decir, está subiendo 20 Mbps y cuando llega a 20 se va a quedar plana. Si fijáis en la que no está en la slide prioritaria no llega a 20 Mbps y la veis que está sufriendo, es decir, está fluctuando. ¿Vale? La voy a dejar un poco que se quede en 20 Mbps. ¿Vale? Y ahora la vamos a volver a repetir. ¿Vale? Si quieres, si quieres, espera un momento que estabilice. ¿Vale? Estabiliza. ¿Vale? Y ahora si quieres volvemos a repetir las pruebas de speed test. Porfa, ponerme otra vez las cámaras. Vale, ya lo tenemos. Venga, pues repetimos la prueba de carga ¿Vale? Y ahora veis el efecto y ahora sí debería ver el efecto que os he contado. ¿Vale? Porque ahora sí tenemos las dos cámaras operativas. Venga, porfa, ¿le has dado ya? Le he dado ya. En bajada, como os decía, no le afecta porque las cámaras se están subiendo. Luego en bajada no ocurre absolutamente nada pero cuando los speed test empiecen a subir empezarán a competir entre ellos y la cámara que está en las lives prioritaria obviamente tiene una reserva de recursos y se va a quedar totalmente plana. ¿Vale? Estamos de subida ya. Vale. ¿Veis que aquí hay una caída totalmente... ¿Lo veis aquí? Es decir, fijaos aquella cómo se mantiene estable. Es decir, aquella podría seguir con el directo totalmente pero este fijaos qué tortazo se ha pegado. ¿Vale? Y perdóname la expresión. Es decir, eso es un tortazo, eso es mirar la imagen, se para, pixela, ¿vale? Es decir, esto es lo que no puede ocurrir en un directo. La otra, fijaos que con su subida y su bajada pero se mantiene estable. Es decir, el vídeo no pixelaría, ¿vale? Que queda totalmente plano. Es decir, con esta puedes ir a hacer un directo con la otra no. ¿Vale? Es decir, ahora sí que ha salido el efecto. Veis totalmente en la gráfica que es una caída bestial. Es decir, cuando empiezan a competir todos los recursos. Cuando las pistas acaben, obviamente, va a volver a recuperar y vuelve a seguir porque aquí, aunque sea un escenario totalmente congestionado, es decir, la red está muy dimensionada en el modelo del Congreso y con lo cual el directo podría seguir ocurriendo. Hemos tenido que sobrecargar la celda. ¿Vale? Bueno, pues me alegro que hayáis podido verlo porque no la habíamos jugado y... Vale. Creo que ha quedado unos minutillos para preguntas y no sé si hay preguntas en YouTube. Voy a mirar si hay preguntas en YouTube. Preguntas en la sala. Si tenéis alguna pregunta. En riguroso directo, os diré que la tarjeta gráfica del PC que era encargado de poner en otro vídeo acaba de estropear. Bueno. Por lo menos pudiste ver las gráficas. En las gráficas del ancho de banda se veía bien. ¿Preguntas? Pues en YouTube no tenemos preguntas online. Pues si queréis preguntar aquí algo. ¿No seáis tímidos? ¿Alguna duda que tengáis? Nosotros no la hemos jugado aquí en directo y nos ha pasado el directo. Así que... Estrategias a 20 años vista. Vale, pues si no tenéis preguntas pues muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado y os haya dado ideas de lo que va a ocurrir cuando tengamos redes 5G que están alone y podamos definir slice en la red de producción. ¿Vale? Pues nada. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Hello to all. Three minutes to go until the next presentation. If you need simultaneous translation, please raise your hand and a translation kit will be provided. Thank you. 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 Good morning. Thank you. Thank you, everyone for joining us. Thank you, everybody. Thank you very much. Es una enorme ilusión que nos hayáis cedido estos minutos en los que queremos contaros algo muy especial. Yo soy Agustín Cárdenas, responsable del área de transformación en empresas. Me acompaña probablemente una de las caras más conocidas del bus de telefónica en el Mobile World Congress, Guillermo Bataller. Muy buenos días. Y entre los dos vamos a intentar explicaros un nuevo espacio, algo muy especial que inauguramos dentro del Hub de Innovación y Talento de Telefónica. Para nosotros es una oportunidad la de tener un lugar físico donde poder demostrar por qué Telefónica se ha convertido en el líder para ayudar en la transformación digital de nuestros clientes, de las administraciones públicas, de las empresas. Pero bueno, yo la verdad es que vengo un tanto preocupado. Porque, Guillermo, yo te pedí el verano pasado un gran proyecto del que sentirnos todos orgullosos. ¿Y a ti te parece normal que hoy me vaya a enterar junto al resto de personas de qué hemos preparado? Bueno, a ver, yo cuento con ventaja, quiero decir, sé que te gustan las emociones fuertes, sé que confías plenamente en mí. Y qué mejor momento que no este, que con todos vosotros, en medio del Mobile World Congress, presentando Open Gateway, presentando todo lo que estamos haciendo, con nuestro presidente, presidente de la GSMA, ver tu cara cuando lo presentemos. ¿Te gustan las emociones fuertes? La verdad es que no. La verdad es que no. Y te la estás jugando, pero de todas, Guillermo, tú sabrás lo que estás a punto de hacer. Bueno, tú me dijiste, a ver, quiero un espacio singular. Quiero un espacio diferente. Quiero un espacio impactante. Un espacio en el que Telefónica se sienta representada. Un espacio en el que cuando salgas de él, te sientas inspirado dentro de la transformación digital. Un auténtico Superman de la transformación digital, ¿no? Pero, Guillermo, el briefing me lo conozco, ¿vale? El briefing estuvimos juntos. Pero, yo lo que quiero es ese impacto. Y lo que quiero es que lo veamos. Yo voy a darle al botón y vamos a ver ese proyecto, cómo se materializa, ¿de acuerdo? Un espacio singular que nos identifique que si sales, seas el Superman de la transformación digital. Pues, aquí lo tenéis. La cabina con vosotros. ¿Qué os parece? Veo, ¿no queréis una cabina? ¿Alguno sabe lo que es una cabina? Esto ya me da un perfil de edad, ¿eh? Guillermo, ¿qué es lo que estamos viendo, Guillermo? Eh, la cabina. ¿Y qué tiene que ver esto? Yo recuerdo las cabinas. Pero esto representa Telefónica, es singular. Claro. Cuando yo estudiaba, hackear era intentar que la moneda te la devolviera cuando llamabas a casa. Eso era hackear en mi época universitaria. Pero no tengo claro qué tiene que ver esto con lo que te pedí. Y, para lo que me has pedido, cientos de recursos para apoyarte en este proyecto. ¿Qué tiene que ver lo que hablamos con esto? Bien. Tú, como buen director de transformación digital, sabes los superpoderes que da la transformación digital. Es decir, que si yo a esto le empiezo a poner, pues, cloud, big data, IoT, 5G, inteligencia artificial, incluso blockchain. O sea, yo os animo a que no vengáis solo los días del mobile y que veáis este es tan como está antes de que le apliquemos los superpoderes de la transformación digital. Os asustáis. Pues, bueno, cogemos todos esos superpoderes, se los metemos a esa infraestructura y se convierte en lo que tú querías, ¿no? Yo más bien creo que me está presentando el camarote de los hermanos Marx y que ahí me has metido un montón de cacharrería, pero eso no es el espacio impresionante del que hemos hablado. Vale, ¿le veis convencido? ¿Le veis convencido o no? Decidle que no. Decidle que esto no es lo que yo he pedido. No le veo convencido. Entonces, como sabemos que en la red más del 60% del tráfico es vídeo, pues igual te traigo un vídeo. ¿Me traes un vídeo? Te traigo un vídeo a ver qué te parece, ¿vale? Entonces vamos a incorporar un vídeo aquí a nuestra vida y a ver qué te parece. Las cabinas que formaron parte de nuestra arquitectura durante los últimos 100 años ya son parte de nuestro recado. Y en Telefónica hemos inventado este concepto para hacer algo aún más grande. Porque si antes en las cabinas ocurría el milagro de la comunicación, ahora, en esta, ocurre el milagro de la digitalización. Bienvenidos al Hub de Innovación y Talento de Telefónica. Bienvenidos a la cabina. El nuevo espacio de inspiración tecnológica de Telefónica. Un espacio donde ayudamos a nuestros clientes a transformar sus negocios con la mejor tecnología. Unimos la potencia de la mejor conectividad 5G indoor con el Edge Computing para enseñar casos de uso reales de digitalización de industrias, Internet de las cosas, Blockchain, Smart Buildings, telepresencia holográfica y mucho más. Porque esta no es una cabina cualquiera. Esta cabina te transportará a más de 1.500 metros cuadrados de experiencias para acelerar tu negocio. Hay una nueva cabina en Telefónica que aún no conoces. La cabina. Espacio de inspiración tecnológica. Bueno, pues la verdad es que ahora respiro. Claro. Respiro un poquito más. Incluso yo también. Respiro un poquito más. La verdad es que cuando hablábamos de crear un espacio que estuviera unos años por delante de la tecnología, tanto en conectividad como en las principales tecnologías de la información, como IoT, como inteligencia artificial, la verdad es que sí que me esperaba un espacio abierto. Todo este colosal despliegue era algo, bueno, que sí, esto me encaja y cumple con aquello que habíamos hablado. ¿Van a poder venir a visitarlo? Claro que sí. Yo creo que hay que invitarlos a visitarlo, pero eso lo dejo para dentro de un momento. Hay varias cosas que me gusta comentar, o que creo que es muy importante comentar. Cuando se parte y se crea un espacio como este, con el briefing que teníamos de Agustín, había tres cosas innegociables. Por un lado, y después de la pandemia, y sobre todo en el confinamiento, que fuera un espacio 100% nativo digital. Es el espacio en Europa más grande que se puede visitar experiencialmente de forma remota. Segundo, que la tecnología no fuera nicho separado, sino que estuviera embebida dentro de toda la experiencia. Es decir, yo no te muestro una plataforma, sino que la vas a experimentar. Y unida con el resto de cosas. Y tercero, contar con espacios como este, como otros que aparecen en otras de las slides, que son de co-working. Aquí, en el stand, ocurre también con las demos que hemos seleccionado. Hay demostraciones muy innovadoras y otras donde la innovación es justamente lo que se ha desarrollado con el cliente. Como los temas de agro, como los temas de industria. Es decir, la innovación hay que unirla al cliente. Y aquí hay espacios muy sobrados para generar co-working con el cliente, con las startups, con los partners, con obviamente el equipo de Telefónica, y que puedan estar trabajando ahí día por día y desarrollando las demos. Cuando hablamos de este espacio, yo me lo imaginaba como una especie de multiplataforma. Algo donde la tecnología, multisolución, multiservicio, estuviera a disposición de clientes, de empleados, de administración pública, de startups, emprendedores que vengan a probar su tecnología. Eso era lo que yo visualizaba. Como me tenías muy preocupado, porque no querías contarme el detalle del proyecto en el que llevábamos tantos meses trabajando, yo he mandado a dos personas de mi confianza a hacer la primera visita, la primera ruta por la cabina. Y esas personas que son deportistas muy conocidos, yo creo que las deportistas de las más queridas de este país, llamé a Carolina Martín, llamé a Teresa Perales y les dije, no me fío de Guillermo. Te conocían, ¿eh? Vuelta por el nuevo espacio del Hub de Innovación y Talento y me contáis qué tiene Guillermo preparado para nosotros. Y bueno, vamos a ver el resultado. Hola, Teresa, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Jolín, qué alegría. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien. ¿Dónde estás tú, Teresa? Pues yo creo que estamos bastante cerca la una de la otra, o sea que vamos a ver si damos un paseo y nos encontramos. Ah, venga, perfecto. Yo estoy en la cabina. Ah, pues yo también. ¿Ves? Como estamos muy cerquita. Venga, pues ahora nos vemos. Ahora vamos a ver nuestro asistente virtual, que se llama Aura. Ah, qué bien. Ok, Aura. ¿Qué es la cabina? La cabina es un espacio donde vivir los últimos avances en tecnología con casos de uso reales. Es un amplio lugar para ver 5G, Big Data, Cloud, inteligencia artificial, seguridad, ciudades inteligentes y telepresencia holográfica, entre otras. Oye, tengo muchísimas ganas de seguir viendo qué tenemos por aquí. Mira, aquí tenemos a Spot, nuestra mascota. Actualmente le hemos instalado un router 5G, un PC. Ah, qué bueno. ¿Puedo tocarlo? Por supuesto, adelante. Por favor. Y es estable, ¿no? Sí, sí, sí. Puedes empujarlo, lo que tú quieras. Bueno, tampoco me voy a pasar, pero... Pues mira, aquí es todo lo que tenemos de espacio de educación arreglada, de no arreglada, para colegios, universidades, incluso para empresas. Ahora ya, tú escribes aquí mirando a los alumnos y sale allí. Ah. Mira, te voy a pedir que si nos puedes firmar. Venga, claro. Veamos. Mira, ahora estamos en el espacio que tenemos de industria, de Esmaragro, de IoT. Uno de los ejemplos es estos AGVs, que al final son robots, los programamos para que ejecuten ciertas acciones que si no tiene que hacer una persona. Por ejemplo, una carretilla y vea A a B todo el día a una persona, cuando no pueda hacer un robot. Bueno, Teresa, pues ahora vamos a visitar nuestra tienda que tenemos en la cabina. Dos cámaras, ¿vale? Una aquí y otra en el otro lado, el cual te detecta los huecos vacíos y avisa al reponedor. Como esto está realizando fotografías cada cinco minutos, tenemos un sistema que hace una no iniciación, te hace un esqueleto de la persona en tiempo real y te detecta rasgos, edad. Otra solución que tenemos, mira, es la de Vision Computer, que es a través de imágenes, las imágenes interpretan lo que pasa, no simplemente graban. Entonces nos estás viendo ahí, ¿verdad? Ah, sí. Pues mira, si nos ponemos un casco... ¿Lo pongo? Sí, sí, sí. Y te va a poner que llevas casco y entonces te dice que ya vas con toda la seguridad para poder entrar. Ok. Entonces al final es... Ah, bueno, mira, me pone que soy muy feliz. Ya sí, ya te has puesto todo el sistema de seguridad y ya puedes entrar. Bueno, pues yo creo que les ha gustado, Guillermo. O sea, veo que confías mucho en mí, eso es lo primero, ¿vale? De rectificar el guión. Y yo creo que tenían buena cara, ¿no? ¿Qué opinas? Yo creo que tenían buena cara porque han visitado un lugar que tiene 5G en stand-alone, tiene radio tanto en bandas medias como en milimétricas, tiene eso que espera todo el mundo, la capacidad de que la red les preste garantías de servicio con el slicing. En realidad lo que han visto es lo que habrá en las calles de este país dentro de un par de años. Pero no solo comunicaciones, las rutas que hablamos tenían que permitir a un cliente venir a profundizar en los ámbitos de su negocio, en industria, en retail, en educación, en el mundo de las smart cities. Y yo, más o menos, he visto estas cosas. Y, bueno, me quedo con grandes números, ¿no? Más de 2.000 metros cuadrados de tecnología que está integrada en la experiencia que le damos a las personas que nos visitan. Pero 300 millones de píxeles gestionados para que sea lo más inmersivo toda esa visita, toda esa experiencia. Y, bueno, lo que ya adelantaba de ir por delante para poder probar la tecnología que será desplegada en unos años. A mí esto ya de verdad empieza a ser lo que habíamos hablado. Mira, relacionado con cosas que estás diciendo y ahora otras más. Si pusiéramos toda la capacidad lumínica que genera la cabina de forma sostenible y la pusiéramos boca arriba y proyectar hacia arriba, se podría ver desde un satélite de órbita baja, que lo sepas. ¿De acuerdo? El ir dos años por delante y tener network slicing milimétricas permite que todas las demos que veis aquí en el mobile de Telefónica, todas las demos, se hayan probado antes allí. Todas. Es decir, hemos podido hacer pruebas en real, con red real, de que esto iba a funcionar. Por eso yo estoy muy tranquilo cuando vengo al mobile. ¿De acuerdo? Sé que va a funcionar. Es un espacio totalmente diferencial. Para conseguir eso, durante todo el proceso de estos meses, han trabajado cerca de 750 personas de diferentes ámbitos. Es un proyecto global y único en Telefónica. Por eso es el Hub de Innovación y Talento. Cerca de 750 personas, por encima de hecho, han trabajado en este servicio. Y relacionado con lo que comentabas de los diferentes sectores, industria, educación, más de 180 casos reales mostramos dentro de la cabina. Esos son los números. ¿De acuerdo? Números impresionantes. A mí que existan más de 180 casos me parece genial, pero esto tiene que ser solo el comienzo. Pero si visito la cabina hoy y vuelvo dentro de un mes, ¿voy a ver la misma cabina? Vas a verla cambiada porque aquí, como decíamos, es un espacio de coworking donde hay personas que, alguna de hecho está por aquí en el stand, van a estar trabajando para que tengamos siempre lo último, el último desarrollo, podamos ir avanzando. Es decir, es un espacio vivo que tiene que ir cambiando por momentos. Yo, siendo así, con lo que he visto, daría por bueno todos los recursos que llevamos invertidos en este espacio. Pero creo que tenemos algo más, ¿no? Bueno, a mí creo que querías ver cómo resultaba el final de esa visita de nuestras deportistas en la cabina. A mí me ha dejado muy buen sabor de boca, pero quiero que ellas me lo cuenten. A ver qué tal terminaron la visita. A ver qué tal acabaron la visita. La verdad es que no hay soluciones que tenemos luego para accesos de seguridad física. Te acercaría aquí y pondría el código bueno en este lector. Y ahora me voy a pedir una prueba de quitar. ¿Ves? Y veo que es un rey. Y solo lo podría hacer yo. Si quieres, ponlo ahí y así te dejará entregar aquí. ¿Ves? No te deja. Ah, la verdad es que ya te ves que hay muchísimas cosas que tenemos aquí. Sí, sí. Y ya, por ejemplo, aquí tenemos este robot que al final con la agencia coge un poco más la agencia. Así es mínima. Entonces, podemos evitar que la gente sufra cualquier tipo de peligro porque él hace las rutas de seguridad. Puede llegar a sitios de alta tensión, minas, lo que sea. Bueno, Carolina, ¿qué tal? ¿Por qué nos vemos? ¿Qué tal la experiencia? Oye, me ha encantado. Yo estoy alucinando. Es que me encanta la tecnología y he disfrutado un montón. Madre, mira cuánto va antes. Sí, sí, sí. Yo me he quedado alucinando con la cabina porque, desde luego, no sé hasta qué punto vamos a llegar a la tecnología. A mí me han metido en... he salido como en un holograma. Yo creo que yo te he visto en una pantalla. Era muy divertido. Bueno, a mí me he dicho, primero te he visto a ti. Sí. Acabas de entrar que ya has dicho, bueno, entonces está aquí Carolina. Y digo, a ver si luego me encuentro con ella. Hemos visto Aura, hemos estado viendo un perrete que llamaba el spot. Luego he visto tu firme y he dicho, es por el dato que quiero. Sí, claro. Claro. Pues yo diría que se lo han pasado muy bien. Yo creo que también. De hecho, me gusta porque he visto también que habéis implementado aquello que dijimos, de que tenía que ser un edificio con domótica. He visto los estores, las luces, he visto que todos los elementos son controlados por nuestro asistente, por Aura. A mí me parece que está para ponerle el lazo y empezar a mostrarlo en público. Y yo creo que eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Lo primero es, si queréis más información para ir abriendo boca, podéis capturar el código QR para ir directamente a ver qué hay en la cabina. Pero invitaros, lo mejor es tocar, yo siempre digo, los mobile después de la pandemia y demás, ver tanta gente y hablar y mirar a la cara, es como se aprende, es como se traslada la tecnología. Así que os estamos esperando en la cabina y estamos a vuestra disposición. Y a partir de ahora, si nos quieren hacer alguna pregunta, ya te quedas tú y yo... No, 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 tú te quedas, tú te quedas que eres muy culpable de todo esto. Claro, pues insistir en que la experiencia completa es la visita física al Hub de Innovación y Talento. Dame la mano, está contento conmigo. Ah, sí, 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 estoy contento, estoy contento. Tengo que ir a visitarla primero, ¿eh, Guillermo? Vale, vale, sí, sí. No, no estés del todo tranquilo todavía. Pero hay que ir a visitarla, hay que disfrutar de ese caminar por la tecnología, intentar descubrir cómo va a cambiar estos elementos, los procesos de actividad de cada uno de los sectores de la economía. Y bueno, estamos haciendo un poco de tiempo por si queréis hacer alguna pregunta. ¿Alguna pregunta entre el público? Vamos, vamos. A mí se me ocurren unas cuantas. Porque no salgáis corriendo a buscarlo, que sepáis que el Hub de Innovación y Talento está en Distrito Telefónica. Tenemos una primera pregunta. En el Quartner de Telefónica de Madrid. Hola, ¿qué tal? Soy José Manuel de Europa Press. Yo quería saber si podéis contar un poco cuánto ha sido la inversión en el proyecto, por un lado, y por otro, si ya habéis iniciado, digamos, contacto con socios, startups y tal, y tenéis un poco una idea de cuánto visitante o cuánto esperáis que vengan, digamos, en su primer año o de aquí a final de año. Pues voy a empezar por esto último. Nosotros, cuando hicimos el diseño, pensábamos que tenía que tener una actividad de en torno a mil visitas al año. Mil empresas, administraciones. Esto podemos estar hablando del orden de entre 7.000 y 10.000 personas al año visitarlo. Es un espacio que dispone de distintas rutas, pero también tiene áreas donde las startups puedan verse con las empresas. Un ágora para tener actividades en un fórum un poco más abierto. Entonces, bueno, es un centro donde tienen que estar pasando muchas cosas de forma simultánea. Nosotros hemos hecho como los musicales, que antes de inaugurar tienen un poquito de rodaje, ¿no? Y llevamos ya algunas visitas para recibir el feedback y ver cómo ir ajustando, ¿no? Y poder llegar a este momento en el que ya ponerlo a disposición del público. Nosotros queremos que nos vamos a quedar muy cortos en esos números que fueron su diseño. Al ser un proyecto 100% telefónica, no hemos tenido empresas de diseño, no hemos tenido consultora, no hemos tenido agencias. Esto es un proyecto que desde su conceptualización hasta la ejecución ha estado en manos de Telefónica. Con lo cual, el coste no es fácil de calcular porque ahí hay muchísimo del talento y de las personas que trabajan en el equipo, ¿no? Y para nosotros es un proyecto de futuro donde la transformación del operador en esa compañía digital, nos la estamos jugando el año pasado, en esa senda de cambio de nuestros ingresos, ya estamos en ingresos donde el TI supera las comunicaciones en el área de grandes cuentas. Para nosotros esto es un área de inversión para demostrar al mundo que somos el mejor integrador, el mejor partner de la transformación digital de nuestros clientes. Gracias. Más preguntas. Tenemos otra pregunta por aquí, por favor. Hola, Laura Sacristán, de Sataka. Quería saber si ya lo han inaugurado, o sea, si ya está abierto. Habéis dicho que habéis hecho pruebas, que habéis tenido algunas visitas, pero si ya está abierto a que cualquier empresa vaya ahora mismo a ver las tecnologías que tenéis allí. Hemos abierto hoy. Hemos hecho rodaje, como dice Agustín, pero hoy capturamos y las empresas pueden solicitar, a través del área comercial, a través de áreas institucionales, la visita a la cabina. Vale, esa era otra pregunta, ¿cómo se solicita la visita a la cabina? Siempre lo llevamos a través o canalizamos a través del área comercial, también áreas institucionales e internamente dentro de Telefónica. Vale, muchas gracias. A vosotros, a ti, Laura. Más preguntas por ahí. ¿Preguntas, preguntas? Pues a la de tres. A la de dos. Pues... A la de una. Pues muchísimas gracias y todos estáis invitados a visitar la cabina, que es como de verdad vais a entender este concepto y su diferencial sobre cualquier cosa que hayáis visto. Muchísimas gracias y os vemos en la cabina. Muchísimas gracias. Espera, Agustín. Gracias. 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 If you need simultaneous translation, please raise your hand and a translation kit will be provided. Thank you. Gracias. 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 Muy buenos días. Un placer estar aquí con vosotros. Soy Darío Cesena, director general de Gipro, mi fundador de la compañía. Somos una pequeña ingeniería de automatización industrial y digitalización de procesos productivos que recientemente hace un año ha sido adquirida por Grupo Telefónica y hoy os vamos a contar brevemente dar cuatro pinceladas a nivel de digitalización de procesos identificando primeramente la situación de la industria actual, cómo vamos a acelerar el cambio en base a lo que nos encontramos a nuestros clientes y os mostraremos tres casos de uso de tres clientes de tres sectores distintos, Celsa, SEAT y el caso de CIE Automotive con mis compañeros de Entity Data, Pablo Martín y Jesús Martín, que nos expondrán un ejemplo de la plataforma intralogística que han desarrollado. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. A ti. Gracias, Darío. Empezamos. ¿Qué es lo que nos encontramos a día de hoy en el entorno industrial? Como ya sabéis, es un entorno muy cambiante donde la necesidad de integración de tecnología es muy importante para tratar de recolectar el dato en tiempo real. Y venimos de una situación muy compleja. Venimos del COVID que, como sabéis, ha provocado muchísimas situaciones agridulces y eso ha descubierto la necesidad de digitalizarnos para tratar de controlar nuestros procesos productivos de forma remota, para tratar de ser más eficientes. Como ya sabéis, se escucha muchísimo hablar de la industria 4.0. Para tratar de resumirlo, la industria 4.0 no deja de ser una nueva manera de hacer las cosas, integrando tecnología en nuestros procesos productivos, para tratar precisamente de ser más productivos, más eficientes y eso nos va a permitir ser más competitivos versus a nuestros competidores, valga la redundancia. Y todo ello de una manera sostenible. Se debe integrar tecnología con un carácter sostenible. ¿Y por qué? Para entender cómo acelerar el cambio, tenemos que entender qué les ocurre a nuestros clientes, qué nos encontramos en la planta de producción. Si os fijáis en la pantalla, esta es la típica situación que en todas las consultorías, auditorías de los procesos productivos nos encontramos. Y es al plan manager, al director de planta, que tiene que tomar decisiones en tiempo real sobre sus procesos productivos, pero no puede tomarlas. ¿Por qué? Porque no está recibiendo la información de sus procesos productivos en tiempo real. Sus procesos están separados entre sí, como si de islas se tratara, y cada vez que tiene que recolectar la información, al final, si os fijáis, se trata un ejemplo como la barquita, que inviertes mucho más tiempo y al final mucho más coste en precisamente obtener esa información para luego poder tomar decisiones en tiempo real. Esta situación que normalmente se da en la mayoría de nuestros clientes, sea el sector que sea, tiene una solución. ¿Cuál es la solución? Hay que entender bien cómo dar respuesta a ello. Y es precisamente el ofrecer esta torre de control. Al final, el plan manager tiene que tomar decisiones que afectan directamente a su proceso productivo. Por poner un ejemplo que luego lo vamos a ver, en el sector del automóvil, cada paro de línea, un minuto de paro de línea puede implicar pérdidas económicas muy importantes del entorno. Por ejemplo, en la parte de montaje de un proceso productivo del automóvil, estaremos hablando de en torno a los 10.000 y 12.000 euros por minuto de paro, ya que el tiempo de ciclo es de un minuto. Y el plan manager, o el director de planta de montaje, por ejemplo, tiene que tomar esa decisión para tratar de ser más eficiente. ¿Cómo lo hace? Con el dato. Dándole valor al dato. Ahora ya no producimos simplemente vehículos, sino que también estamos produciendo información de nuestro proceso productivo. Y es precisamente el dato lo que nos hará poder ser diferenciales respecto a nuestros competidores. El dato pasa a ser un activo más de la compañía que nos ayudará a ser mucho más competitivos. ¿Cómo conseguimos el dato en tiempo real? Conectando a través de sensórica, a través de hardware, a través de maquinaria, obteniendo todos esos datos que genera esa maquinaria para tratar de almacenar, primero conectarlos, almacenarlos, ordenarlos en las bases de datos, para tratar de poder analizar la información que está generando mi proceso productivo. Ya sea a nivel de montaje, sea a nivel de logística, a nivel de calidad. Y toda esa información que vamos analizando y almacenando en las plataformas, luego lo brindamos en forma de reporting, en forma de dashboards, en tiempo real y multidispositivo, para que precisamente se puedan tomar decisiones, por ejemplo, de hacia dónde vinculo la producción, hacia una línea de producción o hacia otra. ¿Brindando qué? Brindando precisamente como si una torre de control de un aeropuerto se tratara, pues en el entorno fabril. ¿Cómo? Aprovechando la información que recogemos. ¿Gracias a qué? A la conectividad, a las infraestructuras, a las plataformas que almacenan toda esa información y a la inteligencia que le damos al dato. ¿Con qué? Mediante modelos analíticos, proyectos de Big Data y para dar ese valor añadido a todo lo que estamos recogiendo. ¿Cómo conseguimos acelerar este cambio? ¿Y qué tenemos que tener en las fábricas para precisamente poder disponer de todo esto que estamos hablando? En primer lugar, los procesos automatizados que nos van a generar toda esa información. En segundo lugar, tenemos que tener los procesos digitalizados e interconectados entre sí para que sean accesibles. Es decir, solventar la situación de islas que hemos visto anteriormente para poderlos tener interconectados. ¿Eso qué nos va a brindar? Por ejemplo, nos va a brindar precisión a la hora de planificar la producción, optimización de los stocks, control de manera automática e inteligente de las entradas y las salidas del almacén o tener un monitorizado en tiempo real de toda la cadena de producción y todo el flujo productivo. Precisamente, eso nos va a brindar una trazabilidad extremo a extremo desde mi planificación hasta la salida de los almacenes. Y con toda esa información, lo que hacemos es tratar de manera avanzada con modelos analíticos toda la información para tratar de ser mucho más eficientes y básicamente aumentar el margen operativo de la compañía y la calidad de los productos. Siempre teniendo en cuenta la sostenibilidad. De esta manera, vamos a conseguir acelerar el cambio en el entorno industrial. ¿Cómo lo hacemos y cuál es nuestra visión desde Telefónica? A Telefónica ya se le considera un player muy importante en las principales verticales core de la compañía, como son el asesoramiento y la consultoría tecnológica, todo el core de la conectividad que nos va a permitir poder adquirir el dato, toda la infraestructura en Edge, en Cloud, las migraciones. A posteriori, todos los servicios industriales que luego en los casos de uso vamos a ver, a nivel de plataformas IoT, integración de AGVs, drones. Y a posteriori, la última vertical, toda la parte de Big Data que le da sentido a la información que recogemos, le da valor añadido. Como he dicho, ya se nos reconoce como un player muy importante en estas verticales core de Telefónica. Pero el sector industrial es un sector muy atomizado, que hay muchísimos partners, muchísimas soluciones tecnológicas y nosotros, como players en la industria, tenemos que poder brindar un end-to-end a nuestros clientes. Y desde una única compañía eso es casi imposible. Estamos obligados a trabajar de manera colaborativa con nuestros partners, que eso nos va a permitir poder brindar todas las soluciones. Pues por eso tenemos, gracias a la escala que tenemos como compañía, un ecosistema de partners muy potente que nos ayudan a ofrecer cualquier tipo de solución a nuestros clientes industriales apalancado en nuestras capas core. ¿Cómo es así, Jesús, en TitiData? ¿Cómo lo veis vosotros? Sí, así es, Darío. Primero, has enumerado las palancas. Son todas esas las palancas, palancas tecnológicas, palancas de negocio, por supuesto, la ciberseguridad. Yo me atrevería a decir que hay una mayor disrupción, ¿no? Y no está en cada una de esas palancas, sino en cómo combinas las palancas, ¿no? Y combinar esas palancas significa un modelo de colaboración, ¿no? Y es donde Telefónica y en TitiData han estado trabajando especialmente. Vamos a ir viendo casos, si hablamos de modelos de colaboración. Lo cierto es que hay dos grandes maneras de abordar este tipo de reto. Uno es, obviamente, pensar que esto es un puzzle muy complejo en el que cada parte intenta maximizar su presencia. Hay otra manera de abordarlo, que es centrarse en el negocio, centrarse en el cliente y buscar la mejor visión única, ¿no? Porque la gran pregunta, para empezar, no es una gran pregunta tecnológica. La gran pregunta es muy simple. Es cómo somos capaces, como compañías, con el modelo de colaboración que tenemos, de mejorar el performance de nuestros clientes. Esa es la pregunta última, final, que tenemos que resolver. Y para eso, probablemente, mi valoración es que Telefónica, el modelo de colaboración que estáis planteando y que ponéis encima de la mesa, tiene tres grandes componentes. El primero es de desafío. De desafío porque es tan simple como que diariamente nos desafiáis y os desafiamos a buscar un modelo de negocio que sea sostenible, lo cual siempre es bastante delicado. Lo segundo es que requiere una visión multisectorial e integradora de todo. Y el tercer punto es más una generación de demanda. Hablo de generación de demanda porque podemos hablar de todo esto, pero realmente la demanda es la que es a día de hoy. Es un mercado todavía inmaduro en muchos sentidos. Y creemos que el modelo de colaboración que tenemos ambos debe ayudar a generar esa demanda y hacer, obviamente, que ruede. Esto, además, se entronca en algo que ha salido aquí en este escenario ayer, ¿no? que Marc y el propio Chema comentaban, que es la amplificación y todo lo que son los modelos que ayudan especialmente a industrializar, ¿no? Y es, probablemente, lo que más nos obsesiona. ¿Cómo industrializamos y cómo hacemos modelos escalables que sean aplicables conjuntamente? Creo que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Así es, así es. Muchísimas gracias, Jesús. Y, además, estoy muy de acuerdo contigo. Somos una empresa muy orientada a cliente. Y, precisamente, me ayuda mucho a poder explicar el siguiente, que es... Es imposible para una única compañía dar respuesta a todo el end-to-end que requiere... Y tenemos que entender muy bien qué le mata al cliente, qué le duele. Y, una vez entendemos el problema, nos va a ayudar a bajar toda la solución tecnológica. Y no empezar por qué solución tecnológica puedo ofrecerle o necesita el cliente, sino es... Qué problema tiene, cómo se lo voy a resolver y qué tecnología necesita para resolver ese problema. Es decir, empezar de arriba a abajo. Esto me ayuda mucho a que, desde Telefónica, tenemos las Core, tenemos un ecosistema de partners muy potente, pero este es uno de los motivos principales por los que Telefónica apuesta estratégicamente por compañías del sector industrial, como en este caso es Giprom. Giprom, al final, lo que aporta es ese know-how industrial, ese lenguaje industrial, que ayuda a entender exactamente qué le ocurre al cliente y, una vez hemos entendido la problemática, ayuda a aterrizar mediante el ecosistema de partners, las soluciones que vosotros proveéis y las palancas Core, como la conectividad o la infraestructura, a ofrecer a nuestros clientes ese end-to-end, que es lo que vamos a ver ahora a continuación en los casos de uso. Empezamos con los casos de uso. El primero que vamos a ver es a nivel de planificación, producción y optimización de los procesos. Este cliente, Celsa, en este caso, como objetivo tenía poder virtualizar los procesos productivos mediante un digital twin para resolver que al final lo que le ocurría era disponía de la información en tiempo real de su proceso productivo, pero no era capaz, mediante una solución digital, de poder simular sus procesos productivos aprovechando la información que tenemos en tiempo real para tratar de ser más eficientes y adelantarse a los posibles problemas a nivel de producción. Es por ello que desde Giprom y Telefónica lo que hemos hecho ha sido obtener la información en tiempo real de diferentes dispositivos, tanto de PLC, de las grúas, de su escada, del sistema MES. Lo hemos unificado todo en nuestra herramienta Gateway del Digital Twin y lo que hacemos es brindar de esa herramienta para poder simular diferentes escenarios para poder prever errores a nivel de planificación o a nivel de producción. Una vez virtualizamos todo el proceso, lo que hacemos es identificar aquellos escenarios más óptimos y entonces los aplicamos a la realidad de la planta productiva. ¿Qué ganamos así? Aumento de la eficiencia en la planificación de la producción, testear aquellas modificaciones que hemos hecho en la herramienta para evitar pérdidas productivas en real sin haberlo testeado anteriormente y la optimización de los parámetros productivos de cierta maquinaria para no tenerlo que hacer en el momento de la puesta en marcha. Al final lo que hemos conseguido con ello es reducir mucho los tiempos del equipo de planificación y mejorar la capacidad productiva de, en este caso, Celsa. Vamos a ver un screenshot porque es mucho más visual y ayuda mucho a entenderlo. Si os fijáis, esto es la herramienta en tiempo real en una de las simulaciones que hemos hecho. Tenemos la cadena de producción de diferentes maquinarias y lo que vemos es como si se tratara de una moviola, una simulación para poder empezar la producción de manera virtual y ver cómo se va desarrollando el volumen de producción. Con las diferentes órdenes de producción se pueden modificar los parámetros de cada una de las máquinas y ver con diferentes velocidades de simulación qué es lo que está ocurriendo en cada una de mis máquinas para poder predecir un fallo, por ejemplo, como vemos en la máquina 6 y cómo tratar de cambiar los parámetros para optimizar esa avería. Como resumen, simplemente para que lo veáis, como resultado salen una serie de KPIs que luego esto es exportable a cualquier tipo de plataforma, en este caso está exportado a Excel y eso ayuda a poder prever qué es lo que va a ocurrir y qué resultados a nivel de KPIs de negocio me va a dar el escenario resultante de esa simulación. Les ayuda mucho al equipo de planificación el disponer de esta herramienta en el entorno cloud privado del cliente y la tienen estandarizada en varias plantas de producción. Vamos a explicar ahora el otro caso de uso, en este caso SEAT, Grupo Volkswagen, todos lo conocéis. A día de hoy estamos recogiendo información de más de 1.500 PLCs en tiempo real. Recogemos alrededor de 3,75 o 3,9 millones de registros a la hora de múltiples procesos productivos tanto chapistería, montaje, algunos PLCs de pinturas, AGV y multiplanta, tanto por ejemplo en la planta de Martorey como en la planta de Zona Franca y el objetivo era brindar precisamente lo que hemos contado antes a en este caso SEAT de la torre de control para poder saber en todo momento qué está ocurriendo en cada uno de mis procesos. Desde por ejemplo cuántos vehículos hora están saliendo por una línea en concreto como por ejemplo qué consumo está teniendo un robot en concreto o qué variables del PLC tiene en ese momento. Aquí básicamente de lo que se trata es que hemos instalado nuestra plataforma, nuestro sistema es cada mes legato, que lo que hace es recoger la información en tiempo real mediante conectividad, tanto 5G como Wi-Fi, toda la información de los AGVs. Más de 400 AGVs, multifabricante y multitecnología. Van filo guiados por campo magnético y por mapeo recogiendo las coordenadas en tiempo real X y Z para poder saber dónde se ubican. Y además también tenemos AGVs de interior que están entre los talleres como de exterior. Para hacer el ejemplo más concreto, en el caso de los AGVs de interior, estamos hablando que los talleres de Martorey hacen más de 300 metros de ancho por 400 de largo, tienen en un mismo taller más de 100 AGVs y al final para el equipo de mantenimiento era muy importante asegurar el tiempo de ciclo. Es decir, todas las piezas llegan just in time a los puntos de consumo y tenemos que asegurar que una AGV no ha tenido una avería, no tiene una interferencia logística, no han detectado algo a nivel de escáner, que eso haría parar la línea de producción porque no podríamos llevar las piezas al punto de consumo. ¿Cuál era precisamente el objetivo? Es poder saber en tiempo real dónde está cada AGV, qué le ocurre y qué herramientas necesito para solventarlo. Es por ello que adquiriendo la información en tiempo real podemos disponer de lo que veis en pantalla. Una solución tremendamente sencilla que recogiendo el dato directamente de los AGVs multifabricantes sin necesidad de hardware, podemos saber dónde está en todo momento cada AGV. Ahora el operario simplemente va con su triciclo, con sus herramientas, al punto exacto del taller donde tiene que reparar esa avería. ¿En qué se ha traducido eso? Aumento radical del OEE, reducción de los paros de línea, con una solución tremendamente sencilla que abarca toda la propuesta Core. Desde la adquisición del dato del hardware, la conectividad, el almacenamiento en infraestructura y el valor añadido de disponer de estos dashboards para dar una respuesta eficiente al mantenedor de los AGVs. Y toda esta información, todas estas pantallas y dashboards se congregan en lo que veis en la sala de control, como si se tratara de una torre de control de un aeropuerto, donde se toman decisiones de todos los procesos en tiempo real gracias a disponer de toda esa información que estamos recogiendo. Esta es la sala de control de chapistería del taller de Martorey. Pues ahora voy a dar paso a mis compañeros de NTT, que nos van a contar el caso de CIE, Pablo, Automotive, de una plataforma intralogística. Gracias, Darío. Pues sí, efectivamente. Uno de los sectores que se está viendo más afectado por todo este nuevo paradigma de la industria 4.0 y la digitalización de los procesos es la industria de automoción y, en concreto, la industria de componentes, porque son industrias que se ven sometidas a tensiones de flujos logísticos muy apretadas y, además, tienen que conseguir ser muy eficientes en costes debido a la competitividad que tienen. Con lo cual, dentro de este sector y, en concreto, en España, con los grandes grupos que tenemos, estamos viendo muchos casos de uso muy interesantes a este respecto. El concepto de caso de uso que estamos viendo a lo largo de toda la presentación también es importante tenerlo en cuenta porque estamos hablando todo el rato de tecnología, pero es muy importante también entender el factor humano. Entonces, la forma de ir consiguiendo la adopción de estas nuevas tecnologías dentro de entornos fabriles muy tradicionales es también, con pequeños casos de uso, acometiendo problemas muy concretos, con unos objetivos muy concretos. Es decir, siempre la tecnología, en estos casos, hay que aplicarla con un objetivo de negocio que el personal de la planta y el responsable de una planta pueda entender qué estoy consiguiendo, ser más eficiente, ser más flexible, reducir costes, reducir tiempo en un proceso. Y eso es muy importante de forma que ellos mismos luego vayan encontrando nuevos casos en los cuales aplicar las distintas tecnologías. En el caso concreto de CIE, que como sabréis es uno de los principales grupos de componentes de automoción españoles, el reto que tenían, lo que se estaban planteando, después de que ellos llevan tiempo introduciendo automatización y eficiencia en los distintos puntos de su cadena, en este caso lo que querían atacar era la eficiencia, aumentar la eficiencia en el proceso de salida del producto a línea hacia el almacén de producto terminado. Y en este caso, como estábamos diciendo, entre Telefónica y NTT Data, les hemos propuesto y hemos desarrollado el caso de uso de la plataforma intralogística. ¿En qué consiste esta plataforma? Muy sencillo. Es una pieza de software que conecta todos los distintos intermediarios que forman parte del proceso. Por un lado está la propia línea, los PLCs de la línea, está el AGV, el robot que recoge el producto una vez que está terminado, y están los sistemas de gestión de la operación, es decir, el ERP y el mes de la planta. Todos esos son los componentes que generan información necesaria en el proceso, y el habilitador para conseguir que todos ellos se hablen de forma eficiente es el 5G, que es la red, en este caso una red privada, que ha dispuesto Telefónica en la planta. Con esos componentes, ¿en qué consiste la plataforma? Bueno, pues es tan sencillo como conectar el AGV al PLC y al ERP para que cuando el producto llega al final de la línea, el AGV recibe una orden, se acerca, lo recoge y lo deposita en el lugar destinado dentro del almacén, sin ningún tipo de intervención humana. Simplemente, es tan sencillo como eso. Pero es, como os decía, una forma de demostrar que un proceso que tradicionalmente ha requerido intervención humana y que la información en los sistemas se vaya actualizando según va avanzando el proceso, pues gracias a esta plataforma y al 5G hemos conseguido que se haga totalmente automático. Tenemos un vídeo, si podéis poner el vídeo para ilustrarlo mejor. Optimizar el proceso de final de línea de producción de CIE Automotive. Después de testear la plataforma en una de sus plantas de producción en España, hemos certificado las capacidades para aumentar la eficiencia, monitorización y automatización de procesos. ¿En qué consiste la plataforma intralogística de NTT Data? La solución de NTT Data permite integrar y orquestar acciones entre múltiples dispositivos como vehículos de guiado automático y robots móviles autónomos, múltiples sensores y sistemas. Esto hace más eficiente la gestión de los procesos logísticos, además de incrementar la seguridad de los trabajadores y equipos. ¿Qué aporta en términos de innovación? Entre las principales novedades que aporta podemos destacar programación avanzada de tareas orientada a buscar eficiencia y productividad de los dispositivos y recursos presentes en la operativa intralogística. Cerebro de orquestación que permite coordinar acciones simultáneas de diversos dispositivos, sensores y equipos disponibles en planta. Y todo esto monitorizado y controlado en tiempo real desde una interfaz de usuario intuitiva y sencilla. NTT Data, a limited future. Bueno, pues eso es la plataforma. Dentro del concepto de industria 4.0, de industria avanzada que nosotros estamos desarrollando y con el que estamos colaborando con distintos sectores, para nosotros hay tres estadios en los que las empresas deben ir abordando este tipo de procesos hasta conseguir realmente una planta o una producción eficiente y digitalizada. El primero es el que hemos visto, la capacidad de automatizar un proceso y desintervenirlo del factor humano. Un proceso sencillo, con reglas fijas, pero que no requiera ninguna intervención humana. El siguiente paso es dotar a ese sistema de una cierta inteligencia, de forma que pueda ir aprendiendo y mejorando y tomando decisiones un poco más complejas. Cuando hay algún tipo de incidencia o por el motivo que sea. Y el tercero, el objetivo para nosotros es lo que nosotros llamamos la hiperautomatización. Es decir, que N sistemas o plataformas de este tipo que estén trabajando en un mismo ecosistema sean capaces de hablarse entre sí y sean capaces de perseguir un objetivo común determinado. Eso es lo que nosotros estamos intentando poner en el mercado y ayudar a nuestros clientes a conseguir. Nada más. Gracias, Darío. Muchísimas gracias, Pablo. El vídeo muy ilustrativo. Aprovechando que estamos contando casos de éxito, por ejemplo, bajo vuestro punto de vista, ¿cuál creéis que están siendo los beneficios que nuestros clientes están percibiendo de una colaboración como la de Entity Data y Telefónica, en este sector tan atomizado que es de la industria y requiere de este tipo de colaboraciones? Bien, para hablar de beneficios probablemente tenemos que hablar primero de cuáles son los puntos de inflexión que de alguna manera nos van a permitir avanzar. Probablemente el primer punto de inflexión pasa por asegurar la flexibilidad que mencionaste en el primer momento de tu intervención, porque esa flexibilidad es la medida de nuestro éxito. Y hablo de flexibilidad porque realmente no estamos hablando de un simple cambio. No estamos hablando de cómo mueve una mercancía del punto A al punto B. Estamos hablando de un cambio de lógica y un cambio de paradigma. Y para eso tenemos que mantener la flexibilidad. El segundo punto para mí es lo que llamamos un poco la evolución de la conversación, ¿no? Y es no la que tenemos nosotros, es la que tenemos con nuestros clientes, con CIE y con las grandes compañías, que arrancó hablando con la gente a rendir, continuó hablando con el CTO, por supuesto, llegamos a hablar con el CEO, pero es que ahora hablamos con el CFO, ¿no? Y hablas con el CFO porque al final la pregunta que te hace es ¿qué me va a costar esto? Y es de lo que va. Hay un tercer ámbito, que es cómo saltamos de una digitalización al final y al cabo de procesos a una digitalización de negocios. Esto es de hablar de, por supuesto, un end-to-end, estamos haciendo un extremo de procesos, estamos incorporando tecnología, estamos incorporando visión sectorial, pero va de otra cosa, va de cómo reinterpreto la información, va de cómo maximizo el uso de la inteligencia artificial sobre esa información, va de cómo también utilizo masivamente esa información en un entorno de realidad aumentada o, por supuesto, de realidad virtual con digital twins y de cómo, además, todo eso lo hago interoperable, como mencionaba Pablo, con diferentes posiciones logísticas, con distintos lugares de producción, con distintas localizaciones. Toda esa complejidad es lo que, de alguna manera, si somos capaces de resolverlo, beneficia directamente al cliente. La cuestión es cómo diferenciales somos y cómo también Telefónica y Entity Data puede hacer que esto sea diferente. Para mí hay dos ámbitos en estos dos puntos clave. El primero es que, al final, buscamos la escalabilidad y buscamos la confiabilidad y eso es lo que significa el binomio. Y lo segundo es que esto no va de binomio. Esto va de incorporar muchos terceros. Incorporar terceros, como hemos hecho en este caso, como habéis visto directamente con SAP, o, por ejemplo, una plataforma que es multipropósito, que lo que busca, además, es incorporar multiproveedores en el ámbito AGV de una manera agnóstica y que te permite empezar a hacer toda esa interoperabilidad. Creemos que ahí es donde está el beneficio que podemos entregar conjuntamente a nuestros clientes, Telefónica y Entity Data. Muy de acuerdo contigo. Me ha gustado mucho la expresión de digitalizar el negocio porque, precisamente, en el sector industrial nos estamos dando cuenta que cuando resuelves un problema de fábrica no solo estás resolviendo y digitalizando un proceso fabril, sino que le estás dando respuesta a un problema de negocio que, al final, eso se va a traducir en la última línea del presupuesto y, al final, como lo has dicho tú antes muy bien, el CFO va a mirar qué me cuesta esto o cuál es el retorno de inversión. Y el retorno de inversión aplicando tecnologías en el proceso productivo baja drásticamente. Aprovechando que estamos aquí en este foro, ¿cuáles creéis que ahora son los siguientes pasos y desafíos en una colaboración como la que estamos hablando entre Entity Data y Telefónica? A nivel de siguientes pasos. Bien, yo creo que hemos arrancado el proceso. Como decía, tenemos que mantener vivo el desafío. Es lo único que nos hace mejores y es lo único que nos hace orientarnos a un caso de negocio. Y cuando hablo de caso de negocio hablo de que sea sostenible en el tiempo. La clave no está en el caso particular. La clave está en cómo somos capaces de industrializar completamente y escalar los modelos, aplicarlos multisectorialmente y hacerlo de una manera eficiente. Y en la medida en la que hagamos eso hay un espacio enorme para compañías como nosotros. Perfecto. Muchísimas gracias. A mí me gustaría para concluir, sobre todo, lo hemos estado viendo en los tres casos de uso, hacer especial hincapié en la importancia de la recolección del dato en tiempo real para poder tomar decisiones que afectan directamente a nuestro negocio. Nos tenemos que concienciar todos que, sobre todo en el sector industrial, ya no sólo producimos vehículos, ya no sólo producimos barras de hierro, ya no sólo producimos dispositivos móviles, sino que también estamos produciendo información, estamos produciendo datos. Y, al final, eso es lo que nos va a permitir ser más competitivos y ser más eficientes. El cómo gestionamos los datos que generamos de nuestro proceso productivo y que nos van a hacer ser mejores versus a nuestra competencia. Venimos de la situación, lo hemos dicho antes, al inicio del COVID, que provocó que la cadena de suministro se rompiera, los costes energéticos por las nubes. Entonces, imaginaos lo que puede implicar, por ejemplo, reducir uno o dos puntos la factura, por ejemplo, de los consumos eléctricos gracias a cómo gestiono, por ejemplo, la planta de producción. Si, por ejemplo, tengo una avería y soy capaz de reducir el consumo de mis líneas para no tener tanto gasto eléctrico. Y luego, por otro lado, también lo hemos mencionado en el caso de uso, que es, esto no va de integrar tecnología. Esto va de cómo las personas que estamos en la fábrica aprovechamos la tecnología. Es igual de importante el seleccionar correctamente la tecnología e integrarla de manera adecuada como la persona que usa la tecnología. Y eso es lo que, precisamente, va a hacer que los proyectos sean exitosos. Por mucha tecnología que pongamos en fábrica, si no hemos hecho, por ejemplo, una buena formación, no hemos hecho, por ejemplo, planes de reskilling de las personas que antes estaban acostumbradas a producir sin más y ahora tienen que utilizar herramientas digitales, si conseguimos asegurar esos planes de reskilling y esas formaciones, la integración de tecnología será mucho más sencilla y, por lo tanto, el operario se va a hacer suya las herramientas que desde los departamentos de IT y desde las gerencias somos capaces de poner en sus manos para tratar de ser más eficientes. Así que, para mí, esas dos palancas, el dato como vehículo para ser más eficiente y competitivo y las personas que utilizamos esas herramientas para poder obtener el dato y ser más eficientes. Muchísimas gracias por vuestra intervención. Como tenemos cinco o diez minutitos, estaremos encantados de atender preguntas que podáis tener de los casos de uso o preguntas particulares tanto para el equipo de Entity Data como para nosotros mismos. Sin vergüenza ninguna, podéis preguntarlo y, si no, nos veréis por aquí en el stand y nos podéis abordar cuando queráis. Creo que no va a haber preguntas. Son tímidos. Pues, oye, muchísimas gracias por atendernos. Un auténtico placer. Muchas gracias. 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 ¿Me pongo aquí en el principio? Sí. 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 Dime preferencia o a mi. ¿Sí? Sí. Sí. Buenos días a todos. Antes de nada, bueno, pues agradecer vuestra asistencia. Esperamos que esta charla sea de vuestro interés. Venimos hoy a contaros el apasionante mundo de los drones y a mostraros cómo el 5G es muy importante en la industria de los drones. La sesión va a costar de dos partes. Una primera parte, donde tanto yo como mi compañero Ángel, que pertenecemos al área de innovación de Telefónica España, os vamos a abrir las puertas y las ventanas a ese futuro, contando los dos proyectos disruptivos de drones y posteriormente daremos paso a nuestro equipo de Telefónica e Ingeniería de Seguridad que nos contará qué es ya una realidad comercial en Telefónica. También tenemos un invitado muy especial, que es José Damián García, director de Integridad y de Seguridad de la Liga. Muchas gracias. Vamos a empezar primero contando esta parte que os hemos comentado de la ventana al futuro con dos proyectos disruptivos. Bueno, como sabéis, Telefónica junto con la GSMA ha anunciado ayer la iniciativa Open Gateway. Esta iniciativa lo que pretende es convertir las redes de telecomunicaciones en plataformas digitales y sobre todo ofrecer APIs que sean estandarizadas para que programadores, desarrolladores de plataformas y de aplicaciones pues lo tengan más fácil a la hora de usar esas capacidades de la red. Estoy seguro de que muchas de estas aplicaciones van a usar estas capacidades en el mundo de los drones para usar drones 5G. Algunos estaréis pensando, oye, ¿pero qué tiene que ver el 5G y los drones? Si yo ya tengo mi drone, tengo mi mando, ¿qué me aporta? ¿Por qué estáis hablando de 5G y drones? Pues os lo voy a contar en un minuto. Las capacidades de 5G son esenciales para el futuro de los drones. Pensadlo, ahora mismo lo que estáis en el mundo de los drones, si tenéis un drone lo pilotáis con vuestro mando radiofrecuencia y lo lleváis a una distancia, pues bueno, pueden ser 50, 100, 150 metros. ¿Qué ofrece 5G? Pues si conectamos el drone en vez de la radiofrecuencia a 5G, lo primero que vamos a tener es, a través de la baja latencia, vamos a poder controlar el drone desde decenas de kilómetros. Vamos a poder recibir con esa baja latencia las imágenes de la cámara de pilotaje y poder pilotarlo estemos donde estemos. Otra capacidad de 5G conocida por todos, el alto ancho de banda, la gran capacidad para enviar datos, sobre todo en este caso, desde el dispositivo a la red, desde el drone al centro de computación. ¿Esto qué nos aporta para los drones? Pues a diferencia de lo que tenemos hoy, poder transmitir, pues por ejemplo, una cámara de alta definición, como vamos a ver luego, poder transmitir esos datos en tiempo real sin ningún problema. Más capacidad de 5G, el Edge Computing. En el Edge Computing, acercar al borde de la red la computación, lo que vamos a tener es reducir aún más la latencia, tener ese procesado cerca de donde se producen los datos. ¿Con esto qué conseguimos? Pues que si, por ejemplo, estamos haciendo una inspección, podamos en tiempo real reconocer qué es lo que se están viendo en las imágenes mediante una inteligencia artificial para extraer resultados en ese mismo tiempo real, es traer conclusiones. Todo esto ya lo hemos probado en anteriores proyectos que hemos estado desarrollando en Telefónica en los últimos años, como son la inspección de infraestructuras ferroviarias Coradif, cubrir eventos deportivos mediante drones, o incluso inspecciones de seguridad, donde si el dron detecta movimientos extraños a través de ese envío de imágenes con 5G y ese análisis en tiempo real, podemos detectar que hay movimientos extraños, hay personas cuando no tiene que haber, etc. Eso es todos los proyectos que hemos estado realizando hasta ahora con 5G y con X-Computing. Ahora, en esta presentación, os vamos a enseñar dos nuevas capacidades de 5G que van a ser usadas en un futuro en los drones. Lo que os ha comentado mi compañero Ángel es el presente. Pero vamos a ver el futuro, ¿no? Para nosotros, tal y como vemos, desde Innovación en el Futuro viene marcado por dos grandes tendencias. La primera, que es la existencia de vuelo de drones en entornos urbanos serán una realidad y una vez que se legalicen, además, crecerán exponencialmente. Y la segunda gran tendencia es que las ciudades cada vez estarán más conectadas, serán más inteligentes y además responderán ante imprevistos. Por ejemplo, imaginémonos que en una ciudad surge de manera no planificada una manifestación. La persona correspondiente lo que pondrá será una baliza, una baliza que estará conectada y que informará del perímetro de una zona de área restringida. Una vez que la manifestación desaparece, la baliza se desconecta y esa zona de área restringida también se cancela. Con lo cual, ese es el concepto de ciudades inteligentes y ciudades conectadas que queremos reflejar en esta presentación. Con lo cual, el futuro viene marcado por un crecimiento exponencial de vuelo de drones en entornos urbanos que cada vez están más conectados. Para eso, sí o sí va a ser necesaria una gestión del tráfico aéreo cada vez más fiable y cada vez más segura. Y para que esto sea así, tienen que converger tres factores. El primero, la comunicación de dron a dron. Estamos hablando de que los drones puedan hablar en tiempo real, puedan compartir la localización, la trayectoria. ¿Con qué? Con el objeto de evitar colisiones, de coordinarse en vuelo. El segundo factor, la comunicación del dron con la infraestructura de la carretera, con esa baliza que comentábamos antes, que marcaba esa manifestación. O con un punto de entrega móvil, ¿para qué? Para que deposite un paquete, como veremos más adelante. También tendrá que comunicarse con las personas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que cualquier persona, en cualquier momento, pueda saber qué drones están volando por encima del área geográfica donde están ubicados. Y, ¿por qué no? En un futuro, también serán capaces de comunicarse con otros vehículos conectados. Para que esto sea una realidad, por supuesto, como ha comentado Ángel, tenemos que apoyarnos en las tecnologías de 5G y X-Computing, pero necesitamos dos tecnologías adicionales. La primera es la del coche conectado, ¿vale? Que es la que va a permitir, en este caso, al dron comunicarse con el entorno. Y la tercera es una tecnología de localización precisa. ¿Por qué? Porque algunas misiones de los drones van a requerir esa precisión precisa para, por ejemplo, depositar el paquete en lo que es el punto de entrega móvil. En cuanto al coche conectado, yo creo que muchos de los que estáis aquí ya lo sabéis, pero bueno, para los que no lo sepan, es una tecnología que está embebida dentro de nuestra red móvil y lo que permite es dotar al vehículo y al conductor de una visión 360 grados, que le permita ver más allá del campo de visión y además le permita saber qué es lo que está pasando en su entorno. Es decir, si más adelante hay un pavimento deslizante o si se va a encontrar con un peatón en un giro a la izquierda. Es una tecnología, además, que ofrece dos tipos de interfaces de comunicación. La interfaz a través de la red móvil, como estamos acostumbrados, pero la gran novedad es que ofrece una interfaz de comunicación directa, vehículo a vehículo, vehículo a infraestructura de carretera. Y esa comunicación directa, ese enlace directo, es el que vamos a usar en el caso de uso que os traemos aquí. En cuanto a lo que es tecnología de vehículo conectado, desde Telefónica, llevamos años trabajando en esta tecnología, por tanto, tenemos conocimiento, tenemos experiencia. Al principio, allá por el 2018, nos focalizamos mucho en el entorno de Smart Cities, conectando vehículos con vehículos, vehículos con semáforos. Posteriormente, dimos el salto al ámbito de Smart Roads, conectando paneles informativos, conectando túneles. Años más tarde, pasamos al ámbito de industria, nos llevamos esta tecnología y la aplicamos a grúas conectadas, a grúas portacontenedores para aumentar la seguridad física de la terminal portuaria. Y este año, hemos trasladado esta tecnología al mundo de drones. Todo lo que hemos aprendido, lo hemos llevado al mundo de drones. Ahora os voy a explicar yo la segunda tecnología basada en 5G que hemos aplicado a los drones. Recordad, la primera, el coche conectado aplicado a los drones, un vehículo más. La segunda, el posicionamiento preciso, esta vez basado en la tecnología RTK. Os voy a explicar muy rápidamente en qué consiste RTK. Cuando nosotros recibimos la señal GPS, ya sea en el móvil, realmente el posicionamiento que nos da, tiene un margen de error de 10-15 metros. Esto para volar drones es imposible. No podemos volar drones en entornos urbanos si no sabemos si están exactamente donde nos dice el GPS o están 15 metros más allá. ¿Qué hace la tecnología RTK? Pues esta, ¿por qué en sí no se posiciona perfectamente? Pues hay cierta distorsión en la atmósfera de las señales que recibimos de los satélites que es la que hace que se produzca esta distorsión de 10-15 metros. ¿Cómo lo solucionamos? Teniendo una estación base de referencia, bien posicionada, que transmita al resto de dispositivos esas correcciones para que corrijan qué le está diciendo el GPS con la realidad. De esta forma, transmitiendo estas correcciones, en este caso por 5G, es como conseguimos tener un posicionamiento preciso, centimétrico, que cuando volvemos un drone sepamos exactamente dónde está y cuando aterrice sepamos también exactamente dónde está aterrizando. Todo esto que os hemos contado hasta ahora son los cimientos de lo que es el demostrador que hemos realizado. Con todo este mapa, como digo yo, de tecnologías, fuimos a ver a nuestro cliente, Correos. Correos es una empresa muy pionera en el ámbito de drones. Ellos están desde hace ya años explorando las posibilidades que les pueden traer los drones para su sector, el sector del transporte. Bien es cierto que ellos hasta el momento estaban más focalizados en lo que es el drone en sí, la capacidad del drone, la bahía de carga, lo que es el maletín para transportar los paquetes, en hacer sistemas de multirreparto de paquetes, pero no estaban centrados en la parte de comunicación. Entonces nosotros cuando nos reunimos con ellos nos dijeron, mira, nosotros tenemos cuatro necesidades. La primera, queremos probar, necesitamos una red de comunicaciones que nos permitan esos vuelos más allá del campo de visión, los vuelos VUVLOS. La segunda, una vez que está el drone en vuelo, necesitamos datos, o sea, necesitamos datos, todos los datos que podamos. Por supuesto los de la cámara que está recogiendo, la cámara de vídeo que recoge el drone, pero necesitamos datos de localización, datos de telemetría. La tercera necesidad, más que una necesidad, era una exploración. Ellos quieren explorar el concepto de punto de entrega móvil, que lo podemos llamar el buzón móvil, como el buzón que se lleva el usuario allá donde vaya, para que los sistemas de reparto sean más ágiles, sean más cómodos para el usuario final. Y luego, por supuesto, si tenemos un punto de entrega móvil, que es una especie de alfombra que veremos más adelante, sí que vamos a necesitar esa precisión que comentábamos antes para depositar el paquete en la alfombra, en el punto de entrega móvil. Con todas estas necesidades, montamos el demostrador, conjuntamente telefónica, conjuntamente con correos, que lo que consiste es en un sistema de entrega de paquetes mediante drones, en puntos de entrega móvil, es un sistema altamente fiable y altamente seguro. Aparte de correos, los grandes colaboradores que hemos tenido en este proyecto han sido Gradian, ha sido nuestro partner tecnológico de referencia, nos ha ayudado en toda la tecnología, en toda la adaptación de celular V2X al mundo de los drones y en la parte de localización precisa. Otros partners, Ericsson, Genesis y por supuesto decir que este es un proyecto impulsado por Red.es dentro del plan nacional de pilotos 5G que tiene. Voy a continuar yo y ahora os voy a presentar a otro de los presentes que hemos traído aquí, el primero de ellos es este dron, es un DJI Matrix 300, alguno por ahí lo habréis visto. Me gusta esa foto que sale en medio y es que esta foto lo que indica es cómo es el DJI Matrix 300, como veis, mucho más simple de lo que tenemos aquí. Yo os voy a explicar un poco qué electrónica hemos desarrollado y qué es lo que hace cada cosa. Esta placa de aquí es el cerebro del dron. Esta placa es la que tiene comunicaciones 5G, la que provee al dron que no las trae comunicaciones 5G, a través de la que le cargamos la ruta y tiene ciertos inputs, como el primero de ellos, las correcciones RTK. corrige su GPS, que tiene una precisión de 10-15 metros, a nivel centimétrico, como con las correcciones que recibe por 5G. Esta otra placa de aquí lo que implementa es el protocolo celular V2X, la comunicación directa entre drones y drones con la infraestructura, a través de estas dos antenas que tenemos aquí. Como veis, es un dron modificado totalmente, con comunicaciones vehiculares, con 5G, con RTK, etc. Algo muy importante de este proyecto es que es la primera vez que se usan a nivel mundial las comunicaciones celular V2X implementadas en un dron. Estas comunicaciones que han sido pensadas para vehículos, es la primera vez que se usan para un dron en un caso de uso real. Somos los primeros que lo hacemos, lo hemos presentado este mismo año en un proyecto, en nuestras instalaciones en Madrid. Y a ver si me podéis poner... Vale. Estas mismas, esta misma electrónica es la que se implementa en la infraestructura, en las comunicaciones en tierra, en la baliza, que ha comentado Leticia antes, y en el punto de entrega móvil. La misma tecnología, comunicaciones 5G, celular V2X para comunicarse con el dron, etc. Y ahora, lo que os voy a contar en un esquema súper sencillo para que se entienda cómo estas tecnologías, cómo hemos implementado estas tecnologías. ¿Qué hicimos? Dijimos, bueno, pues vamos a cargarle al dron el punto de entrega. Queremos que entregues el paquete en esta ubicación. ¿El dron cómo lo haría normalmente? Pues iría de forma directa con la línea que tenemos ahí. Dice el dron. Yo ya tengo la ubicación. Hay que pensar en este caso que está posicionado tanto el dron como el punto de entrega de forma precisa. El dron avanzaría, pero ¿qué pasaba? Le hicimos que se cruzara con otro dron, pero sin tocar absolutamente nada. La inteligencia que lleva, estas placas de comunicaciones, lo que nos permiten es que los dos drones hablaran, se identificaran, supieran la distancia que tenían, y cuando estaban lo suficientemente cerca, uno de ellos parara, dejara pasar al otro y el otro continuara, sin hacer nosotros absolutamente nada, todo de forma autónoma. Nuestro dron continúa, ¿hacia dónde? Hacia el punto de entrega móvil. ¿Qué se encuentra? Una baliza, una baliza que le indica que es una zona de área restringida, que por ahí no puede pasar, se le indica con comunicaciones directas, comunicaciones vehiculares, del dron a la infraestructura. ¿Qué hace nuestro dron de forma autónoma? Se para y rodea esa zona restringida, sin que nosotros toquemos absolutamente nada. Por último, ya no le hacemos más perrerías, el dron llega a su destino y va a aterrizar. ¿Pero qué le pusimos? Como veis, es un dron bastante grande, le pusimos una mesa un poquito más grande, pero sabiendo que teníamos tanto dron como la mesa, el punto de entrega posicionado centimétricamente. El dron aterriza en la mesa de forma súper precisa. Lógicamente, desarrollamos una plataforma de control de tráfico aéreo, ¿vale? Una plataforma, al final es un dashboard, ¿dónde qué hicimos? Por supuesto, podíamos cargar las misiones de los drones, teníamos visualmente, teníamos georeferenciados tanto los drones como las belizas y también podíamos ver, y esto era realmente la parte importante las comunicaciones que se intercambiaban entre los drones y los drones con la carretera. Por no demorarnos mucho más, por favor, si me podéis poner el vídeo, mientras sale el vídeo, Vamos a ver un vídeo de imágenes reales de lo que estuvimos probando en Madrid. Para que veáis cómo vuelan los drones, cómo se hace ese caso de uso que comentaba Ángel, de dron a dron, cómo bordea esa zona de oraje referenciada, os voy contando. Todos los objetivos y todas las necesidades que tenía Correos con este proyecto, digamos que las hemos, estamos contentos porque están satisfechas, las hemos cubierto, mejor dicho. Una vez más, constatamos que 5G es la red de comunicaciones base para los vuelos de drones, también para obtener todo tipo de datos con los drones. Hemos explorado el concepto de punto de entrega móvil. Aquí vemos, perdonadme, el dron, cómo está bordeando ya, en este caso no está bordeando, no. Ahora, bueno, ahora mismo, si veis, este es el punto de entrega móvil, lo que sería el buzón. vemos que el aterrizaje preciso tiene un margen de error, que es lo que proporciona RTK de 10 a 15 centímetros. Lo que os comentaba, ese punto de entrega móvil, aparte de explorar el concepto, estamos contentos porque lo hemos integrado como un elemento más de la ciudad conectada. Por supuesto, esto es un caso de uso donde queríamos probar la tecnología, es aplicable a cualquier otro sector y hemos constatado que la tecnología celular V2X puede ser un estándar para la comunicación entre drones. Y bueno, recordad una vez más que es un nuevo caso de uso 5G, aplicado a drones. Ahora os vamos a contar otro caso de uso, el de SailGP. Otro caso de uso que hemos estado... Brevemente. Muy brevemente. Voy a tratar de ser breve, pero otro caso de uso que hemos estado trabajando este último año desde Innovación, consiste en cubrir con drones, drones que transmitan con cámaras de televisión, drones que transmitan en tiempo real, cubrir SailGP. SailGP es una competición deportiva de catamaranes, no sé si la conocéis, es la más rápida del mundo, o sea, los barcos que veis ahí llegan a alcanzar 100 kilómetros por hora. Como veis, es una competición sobre todo muy innovadora, se basa en la tecnología, encajaba perfectamente con nuestros principios en innovación. Algo importante es que nosotros queríamos cubrirlo con drones, queríamos usar drones para proveer a la señal de televisión. En un entorno donde luego os explicaremos por qué es complicado. ¿Por qué? Porque hay 40.000 asistentes, aparte de barcos rodeando, viendo desde el mar toda esta regata. ¿Pero por qué drones? Pues fijaos, porque podréis preguntarme, si yo en televisión veo imágenes aéreas, ya de 6GP, pero se cogen con ese helicóptero que veis ahí. Eso no encaja del todo con lo que quieren tener, porque a futuro que quieren tener los drones que son eléctricos, pusimos tres drones, tenemos tres puntos de vista, con drones nos podemos acercar mucho más, no hacen turbulencias alrededor de los barcos, entonces les propusimos, oye, vamos a tratar de cubrir este evento con tres drones, vosotros seguid con vuestro helicóptero, pero vamos a probar a cubrirlo con drones y a transmitir la señal de televisión mediante drones. Ahora Letizia os va a comentar cómo lo hicimos a nivel técnico. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, pues como podéis ver ahí tenemos un codificador, un codificador de vídeo, ¿vale? de Abigüez, que es un codificador ya de profesional, actualmente, como vemos en la imagen de abajo, lo que se hacen es que se conectan a las cámaras de los reporteros y se transmiten por 5G las imágenes recogidas en la cámara. Bueno, pues ese mismo codificador que veis que es del tamaño de una mano, lo embarcamos en el drone, ¿vale? El drone que está equipado, luego Ángel os contará, pero bueno, veis que está equipado con una óptica especial, ¿vale? Lo embarcamos para hacer esa grabación, ¿vale? de la competición y ese codificador de vídeo, ¿vale? Tiene una tarjeta 5G que ¿qué es lo que hace? Envía el vídeo a través de nuestra red, de la red 5G que luego os comento posteriormente los detalles, lo envía a un servidor de Scomputing donde está virtualizado el centro de producción y el centro de realización, el camión de producción de toda la vida lo hemos virtualizado y lo hemos llevado a LEDs para que los operadores de manera remota se conectaran y en tiempo real hicieran una composición de la señal y ya la emitieran en directo, ¿vale? Este es el día de la competición, ¿vale? Aquí, como ha comentado Ángel, el objetivo de SELGP era muy claro, era buscar medios de retransmisión aérea alternativos que fueran más cuidadosos con el medio ambiente, pero nuestro objetivo de Telefónica aquí, ¿cuál era? Dar cobertura, simplemente, ¿no? Permitir que esos drones pudieran transmitir vídeo, pues con cobertura suficiente. SELGP, como veis, lo ha dicho Ángel, es una competición espectacular, 40.000 espectadores, 1.800 embarcaciones privadas, con lo cual, pues estamos hablando de masificación, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que sí que tenemos que asegurar ese servicio de streaming de vídeo a través de los drones. ¿Y eso cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho de este modo. Primero, desplegando una unidad móvil, ¿vale? Es la primera unidad móvil, 5G stand alone, ¿vale? Reforzamos la cobertura en esa zona, las antenas las orientamos hacia el recorrido, hacia el mar, ¿vale? Para hacia ese recorrido marítimo, y además aplicamos un network slicing en esas antenas móviles, ¿vale? ¿Qué es lo que... Recordad brevemente que network slicing es la capacidad que brinda las nuevas redes 5G stand alone que se ajustan perfectamente a esas condiciones de masificación y de saturación porque lo que hace es a partir de una misma red física crear varias subredes virtuales que se adaptan a las necesidades de cada caso de uso. En este caso, definimos dos slices, una para el público en general y otra para el servicio crítico de envío de retransmisión de vídeo, ¿vale? De tal manera que si no hay congestión, cualquier usuario puede hacer uso de los recursos de cualquier slice, pero en caso de congestión solamente el servicio de transmisión de vídeo va por esa slice a la que hemos dedicado recursos específicos de la red y así es como pudimos garantizar el servicio crítico. Vale. Voy a acabar muy rápido porque tienen que intervenir nuestros compañeros. Simplemente comentar que en este proyecto usamos tres drones diferentes para cubrir la regata. Uno de ellos era un Matrix 300 como este pero ya ves lo versátil que es que lo usamos luego también para instalarle una cámara profesional y un transmisor de 5G. Este drone se usaba para las partes en los extremos donde los drones tenían que hacer los giros. tenemos bastante autonomía con este drone y podría estar estático. Pero, ¿qué pasa cuando los barcos llegan a 100 km por hora? Pues fijaos, usamos este otro drone que tenemos aquí. Este drone es un drone que hemos hecho a medida con una cámara profesional de vídeo. detrás está nuestro codificador 5G y este drone llega a alcanzar los 100 km por hora precisamente para ir a la misma velocidad a la que van los barcos durante las rectas de la regata. No sé si podemos poner el vídeo que está transmitiendo el drone. No. Vale, lo vemos aquí. Como veis tenemos vídeo en un entorno como pudiera ser SerGP un entorno como pudiera ser SerGP donde hay miles de personas tenemos el vídeo transmitiendo en tiempo real y si veis la gráfica está totalmente plana. ¿Por qué? Porque tenemos capacidad de Network Slicing podemos hacer que el vídeo vaya perfectamente aunque haya congestión de tráfico. Y por último a ver que se ha caído esto pues para que veáis como estos estos drones como se pilotan pues ya para despedirnos aquí la parte de innovación con esta imagen estrambótica pues estos estos drones se pilotan con estas gafas FPV donde se recibe directamente la señal a las gafas y se pelota simplemente con un mando para que tengas una visión como si fueras montado en el drone yo creo que hasta aquí ya la parte de innovación damos paso bueno Ángel, Leticia muchas gracias por asomarnos a la ventana del futuro de los drones la verdad que yo tuve la oportunidad de ver las imágenes y fueron realmente asombrosas la verdad que muy buen trabajo muchas gracias porque la verdad que es un mundo apasionante este de los drones gracias bueno buenos días a todos hemos visto cuál es el futuro próximo de los drones pero muchos os preguntaréis bueno pero qué podemos hacer hoy en día ¿no? ¿cuál es el presente de los drones? pues bueno yo primero quiero poneros en contexto de de cómo Telefónica empezó a trabajar pues en este mundo ¿no? apenas hace dos años empezamos a darnos de alta como operador de drones ¿vale? aquí en Telefónica y en el Mobile World Congress que se celebró en junio del 21 ya empezamos a mostraros soluciones vinculadas al mundo de la seguridad en el que estábamos utilizando la tecnología drone poco a poco empezamos a combinar esta tecnología de los drones con la tecnología 5G ¿vale? como podemos ver para llegar a intentar pilotar los drones de manera totalmente autónoma aprovechando las comunicaciones y las ventajas que nos aportan los drones ¿vale? porque al final un drone ya no es un juguete es una tecnología que incorpora sensores de muy altas prestaciones y nos permite tener una gran eficiencia a la hora de con los recursos al final que estamos utilizando para realizar diferentes misiones y operaciones tanto es así que en el Mobile del año pasado fuimos capaces de lanzar una misión una ronda de seguridad desde aquí desde ese mismo ordenador en nuestro Headquarter en Distrito Telefónica en Madrid ¿vale? y nos mandaba las imágenes en tiempo real de la operación y este año nos propusieron el reto hombre ya que tenéis tanto tirón con los drones es una tecnología tan innovadora ¿qué nos podéis enseñar? ¿no? bueno pues como digo nosotros trabajamos en el mundo de la seguridad y claro cuando los drones se utilizan de pues bueno con los beneficios pertinentes obtenemos y es verdad que el resultado obtenemos un ahorro de recursos ¿no? tenemos una eficiencia en los recursos lo que se traduce en un ahorro de costes y sobre todo en una reducción del tiempo de respuesta frente a cualquier evento pero los drones mal utilizados de manera mal intencionada pues suponen riesgos al final es una nueva amenaza es una nueva forma de amenaza como lamentablemente Podemos está ocurriendo ¿no? en la guerra de Ucrania pero también es una amenaza como digo para la sociedad para la economía ¿vale? y para la infraestructura al final de una compañía entonces desde Telefónica y Generalidad de Seguridad lo que tenemos o lo que presentamos es un sistema completo relacionado con el mundo de los drones y esto incluye como bien he dicho esa plataforma de gestión de flotas de drones que es totalmente agnóstica al hardware podemos integrar drones de cualquier tipología ¿vale? o UGVs por ejemplo ¿vale? cualquier hardware que esté controlado con una controladora ¿vale? se puede integrar y podemos realizar operaciones con ellas y como he dicho cuando se utiliza en esta tecnología de manera mal intencionada bueno también tenemos una plataforma que luego veremos en la cual somos capaces de detectar y neutralizar estas amenazas que pueden suponer los drones cuando como he dicho se utilizan de manera ilícita y todo esto gestionado gracias al 5G desde un centro de control ya sea fijo o un centro de control remoto como puede ser y lo veremos en un ordenador portátil ¿vale? y asociado a toda esta amalgama de soluciones lo que tenemos son una serie de servicios ¿vale? que pasados en las comunicaciones que somos capaces de adaptar a las necesidades de todos los clientes ¿vale? ya sea desde la plataforma desde la tipología del drone que queremos utilizar o la parte de neutralización que queremos llevar a cabo ¿vale? entonces casos de uso que actualmente estamos utilizando y son el presente en la parte de los drones es este proyecto que es el que os comentaba de nuestro headquarter en el distrito telefónica en el cual estamos haciendo rondas de seguridad de manera automática ¿vale? somos capaces de pilotar los drones mediante rutas predefinidas somos capaces de verificar incidentes ¿vale? que tenemos geoposicionados en nuestro gestor de alarmas y somos capaces de pilotar drones de manera manual siguiendo una serie de waypoints ¿vale? y sobre todo y el proyecto estrella que es el reto que queremos bueno mostraros hoy en este día ¿vale? es el proyecto que hemos llevado a cabo con la liga de fútbol profesional a la cual agradezco enormemente que estén aquí ¿vale? y quiero dar paso porque es un proyecto muy emocionante en el cual hemos instalado sensores de detección y neutralización para mitigar los riesgos que pueden suponer los drones y sin más quiero dar paso a Lorena Senador que es la directora comercial de Telefónica y Ingeniería de Seguridad y a José Damián García que es el director de seguridad e integridad de la liga para que nos cuenten los detalles de este proyecto muy bien hola gracias Miguel y bienvenido José agradecerte mucho que estés aquí con nosotros para hablar de este proyecto tan estratégico ¿no? para Telefónica en 2022 y en este año para empezar una breve biografía de José García José García es director de integridad y seguridad de la liga desde diciembre del 2022 es graduado en derecho por la Universidad Antonio de Nebrija y en criminología por la UCAM máster en gestión de la prevención por el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social diplomado en seguridad por ICADE y está certificado como examinador de fraude por la Association of Certified Fraud Examiners está vinculado al sector de la seguridad desde el año 86 ocupando diferentes puestos tanto en operaciones como de gestión de la seguridad en compañías de servicios consultoría distribución y telecomunicaciones entre otras y para terminar ha recibido numerosas felicitaciones y reconocimientos destacando la Cruz Blanca al mérito policial la Cruz Blanca al mérito de la Guardia Civil y la Cruz de Plata al mérito de la Guardia Civil ¿me he dejado algo? No, al contrario muchísimas gracias Lorena esto lo único que le hace a uno es sentirse mucho más mayor de lo que es cuando ve todas esas cosas con este sentido pero bueno en realidad estoy encantado de que Telefónica nos haya invitado a la Liga y que nos permita explicar un poco avanzar solamente a grandes trozos lo que ha supuesto este proyecto para nosotros y sobre todo para los clubs que pertenecen a nuestro entorno Muy bien pues si te parece empezamos con unas breves preguntas para que todo el mundo conozca en qué consiste el proyecto la primera me gustaría que nos contaras cuál es la importancia del uso de los sistemas de detección y inhibición de drones en los estadios de máxima competencia de máxima competición de fútbol aquí en España Realmente el entorno del fútbol es un entorno que todos es familiar para nosotros es un entorno que conocemos que lo hemos vivido desde pequeños pero que realmente supone un atractivo desde el punto de vista nacional como internacional y sobre todo cuando se trata de la competición al máximo nivel pues un reto desde el punto de vista de seguridad como dato el promedio de una jornada de liga los asistentes a los estadios vienen a estar en torno a los 400.000 lo superan todas y cada una de las jornadas de liga y esto en tiempo de pandemia anteriormente es muy superior y estamos seguros de que nos vamos a poner en los mismos números que teníamos anteriormente ¿qué supone esto? que tenemos a miles de aficionados llenando los estadios y para nosotros per se un dron no es una amenaza evidentemente es decir ¿qué supone una amenaza? supone una amenaza que la adquisición de los drones cada vez es más sencillo la manipulación de estos drones cada vez es más fácil y siempre corremos el riesgo en un momento determinado que bien alguien tenga la intención de hacer un uso indebido de estos drones o bien sencillamente pues por impericia nos pongan en situación realmente comprometida creo que todos recordamos los últimos incidentes que ya prácticamente parecen habituales en interrupción del tráfico aéreo en el cual paralizan todas las operaciones en diferentes aeropuertos y que en un momento determinado creo que no hace falta ser muy imaginativo para pensar qué podría ocurrir si un drone cae en el interior de un estadio en un momento en el que ese estadio esté lleno de aficionados esto realmente para nosotros ha sido siempre una preocupación proteger a la gente que va a los estadios la gente que está que son seguidores que son fans de la liga y esa es una de las realmente de los vértices que en un momento determinado veíamos más significativos y que queríamos dar una solución para que estos espectadores estén seguros tanto en el interior de los estadios como alrededor de los estadios esto fue realmente nuestro motivo para instalar un sistema antidrone y podrías contarnos en qué consiste el funcionamiento de los sistemas que se han implantado en los estadios pues realmente es que poco voy a poder añadir los expertos soy vosotros básicamente que tenemos tenemos un sistema de detección que habéis explicado perfectamente como está un sistema de identificación y un sistema de bloqueo del terminal y desactivación esto no diferencia de nada a los sistemas que todos ustedes pueden encontrar en el mercado esta es la realidad ¿qué nos hace diferente desde el punto de vista de la liga? nos hace primero la intención de que sea un sistema y una instalación global para todos los equipos que compiten y todos los estadios que están en la liga hay iniciativas que se han promovido en diferentes clubs a nivel europeo pero una iniciativa de estas dimensiones y con este compromiso pues la liga ha sido innovadora desde ese punto de vista y lo que nos diferencia respecto a otros sistemas es el partner que en un momento determinado hemos elegido que es en este caso telefónico los requerimientos técnicos que puedan tener en un momento determinado son diferentes a los que nos hemos encontrado en el mercado cambiando un poco el tema yendo más al punto de vista legislativo además muchas veces vemos que la tecnología avanza mucho más rápido de lo que se desarrollan las leyes y la legislación que las regula en este caso concreto del proyecto que nos ocupa ¿qué impacto tiene el uso de estos sistemas en los estadios para el cumplimiento de todo lo que es aspectos legislativos? La competición realmente está bastante regulada desde el punto de vista en términos de seguridad de cómo debes de acceder pero efectivamente como tú apuntabas ahora mismo indica todo dentro de los estadios focaliza muchísimo en cómo son los accesos cuáles son los controles en el interior pero el tema de los drones hoy por hoy no está especificado de una forma precisa si es cierto que engloba al final dentro de la protección de los ciudadanos y en particular de los asistentes a los estadios independientemente de lo que pueda haber en una legislación muy precisa en materia deportiva si es cierto que nuestra máxima preocupación ha sido el cumplir absolutamente con toda la normativa aplicable que pueda haber tanto en materia de protección de datos como en materia de seguridad y esto la única forma de hacerlo era ir de la mano con la Secretaría de Estado con el Ministerio del Interior para que fuese todo coaligado y que realmente no tuviésemos dudas ya no digo que lo hiciésemos mal que tuviésemos dudas de que haya algo que se nos escape has nombrado un actor muy relevante dentro del proyecto que es Secretaría de Estado del Ministerio del Interior actor muy relevante porque a día de hoy solo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen la capacidad de poder inhibir drones en los estadios de fútbol además vosotros habéis firmado un acuerdo de colaboración con el Ministerio del Interior para este proyecto habéis sido pioneros en este tipo de acuerdos con el Ministerio del Interior que además integra los sistemas que se están desplegando en los estadios ¿puedes contarnos un poco en qué consiste el acuerdo que se ha firmado y cuál es el papel que juegan tanto Secretaría del Ministerio del Interior como la Liga dentro de este acuerdo? En 2019 teníamos claro desde la Liga que teníamos que establecer un compromiso de protección de seguridad para los estadios de la competición y para los aficionados es un objetivo común y desde luego los operadores públicos de seguridad y en este caso el Ministerio del Interior que es quien tiene la potestad de proteger al ciudadano no podíamos ir de otra manera que no fuese con ellos entonces establecimos un convenio de colaboración un convenio de colaboración que además está es, tú lo decías antes, pionero desde el punto de vista de participación entre una sociedad privada y una institución estatal en el cual definíamos una serie de elementos comunes y luego definíamos una serie de compromisos y establecimos una serie de obligaciones para cada uno de nosotros desde el punto de vista de la liga pues adquiríamos un compromiso de establecer un sistema de antidrón para los estadios desplegarlo mantenerlo activo y funcionando y además proveer a los servicios de seguridad privado de cada uno de los clubes de la formación necesaria para poder atenderlos por parte del ministerio del interior lo que establece es el compromiso que ellos tienen de aplicar todos los procesos y procedimientos que tienen que llevar a buen término en un momento determinado las operaciones de detección identificación y el bloqueo final del aparato entonces yo creo que están muy bien definidas en este sentido y como tú apuntabas es un ejemplo de la colaboración público-privada Muy bien José y ya la última pregunta y te la tengo que hacer estamos aquí en el agora del stand de telefónica del mobile ¿por qué habéis elegido a Telefónica para implantar este tipo de soluciones en los estadios? ¿Cuánto me alegra que me hagas esa pregunta como decía? Bueno realmente antes estábamos comentándolo un poco aparte yo soy bastante escéptico con la tecnología y esto no es muy bueno decirlo pero soy escéptico desde el punto de vista que en un momento determinado en una evolución de un producto determinado o de una tecnología al final es común para todos en el momento de la toma de decisión para decidir cuál va a ser nuestro partner nuestro socio a la hora de abordar una solución para la protección de los estadios en materia antidrón pues hicimos como todo el mundo una búsqueda realmente de qué productos el que queríamos implementar que cubriese nuestras necesidades hicimos una serie de pruebas en colaboración con el Ministerio del Interior en términos de detección haciendo simulaciones de diversos escenarios de riesgo utilizando diferentes proveedores de drones diferentes marcas diferentes modelos y destacaba uno de ellos que en este caso era el de telefónica nos aportaba en un primer momento que es lo que identificamos pues la distancia en un momento determinado de más de 10 kilómetros a la hora de la detección de un de un avión no tripulado y en un momento determinado lo que es también el bloqueo a una distancia de un kilómetro y medio lo cual nos da un margen de seguridad más que más que estable sí me gustaría resañar que en este sentido y se me ha olvidado antes comentarlo que quien tiene la potestad final de bloquear un dron y de operarlo son los cuerpos y fuerzas de seguridad no es el club no es el servicio de seguridad privado sino que la figura del coordinador de seguridad de los estadios que es un miembro del cuerpo nacional de policía está allí para supervisar todo ese tipo de operaciones y respecto a la pregunta y continuando con mi respuesta realmente después de que nos iguala esa tecnología lo que te da un poco la sensación de tranquilidad es la compañía que tengas detrás para darte tranquilidad a la hora de solventar un problema determinado de darle continuidad a un proyecto porque esto es lo más importante el arranque yo creo que lo hacemos en general todos muy bien pero darle continuidad en el tiempo es lo que nosotros queríamos y teníamos que buscar a alguien que nos diese un poco esa seguridad pues como nos gustan los retos José vamos a mostrar ahora mismo en vivo y en directo cómo funciona el sistema de detección y inhibición de drones vamos a conectar con Sevilla con nuestros compañeros Miguel Álvaro y Jaime y Miguel nos cuenta se me escucha a mí estoy en directo Gracias. Y al Ministerio del Interior el permitirnos mostrar este proyecto porque realmente ha supuesto un reto tecnológico para todos nosotros. Como he dicho, ahí tenemos a los compañeros con la imagen enviada en tiempo real de un dron que tenemos en el entorno del estadio y que ahora va a realizar un vuelo y que estamos detectando, como veis, en nuestra plataforma de gestión de detección y neutralización de flotas, en el campo de Sevilla, nos está avisando que tenemos una detección en curso. Entonces, si procedemos a lo que tendría la fuerza y cuerpo de seguridad del estadio para visualizar el entorno del estadio mientras se está realizando a cabo un evento deportivo, pues tendríamos nuestros sensores distribuidos en el campo, de manera que nos permite tener una visión mucho más extensa y sin zonas ciegas del espacio aéreo. Y como podemos ver, el dron aterrizado, pues detectar su posición en tiempo real, la altura, la posición del piloto y del home del dron. No sé si ahí se puede iniciar ya el vuelo. Ya, ya se ve que se está moviendo. Vale, pues ahí, bueno, vamos a ver unas imágenes espectaculares del campo de Sevilla, que son una auténtica pasada vista de dron. Como digo, el dron está conectado mediante una maleta 5G, que nos está enviando el vídeo en 4K y en tiempo real. Y vais a poder ver en la pantalla de la izquierda cómo el dron o la posición del dron se va moviendo y nos va indicando la posición que tiene en tiempo real. Y como podéis haber visto comprobar, acaba de detectar otro segundo dron que tenemos también oculto en las cercanías del estadio. Y también va a realizar un vuelo de prueba y vamos a ver exactamente cómo se va moviendo dentro del espacio aéreo próximo al estadio. Como digo, en riguroso directo, como podéis ver, el día 28 del 2 de 2023 a la 1 y 27 de 15 segundos. Lo que estamos haciendo es detectando la comunicación que tiene el dron con el piloto. En este caso, si después de ver cómo se están comportando los drones, somos capaces de identificar la amenaza, porque se está acercando de manera directa a un vuelo que no tiene permisos, el usuario podría iniciar las medidas para neutralizarlo. Ahí vemos cómo el dron, uno de los drones ya está sobrevolando la grada y realizando el vuelo. Y el otro dron, que estará ahora elevándose para también volar alrededor del campo, pues los tenemos totalmente controlados con el sistema. Además, la plataforma lo que nos permite es, como podéis ver, esa zona amarilla, crear zonas de especial vigilancia operativa, con círculos concéntricos en los que nos puede saltar una alarma de aviso y una alarma crítica para iniciar esa neutralización en el caso de, como digo, de resultar una amenaza. Y por último, la parte de gestión de drones, que lo que nos permite es, si nosotros tenemos una flota propia de drones, es tenerla identificada como una lista blanca, como un dron amigo, y que esas alarmas no salten cuando los estemos volando. Y el sistema, que es muy complejo, pero es verdad que visualmente es muy sencillo. Y por mi parte, nada más. Oye, con estas vistas espectaculares del campo de Sevilla, yo le doy paso a Lorena para que... Sí, no sé si se va... Hola, hola. Se escucha, sí. Nada, muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias de nuevo, José, por acompañarnos... Un placer. ...por acompañarnos hoy y compartir con nosotros la experiencia del proyecto. Y nada, como hemos visto, el 5G y los sistemas de detección e inhibición son el presente y el futuro de la seguridad. Así que nada, muchas gracias de nuevo y nos vemos el próximo año. Gracias. 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 . Nos sentamos creo que... Sí. Muy buenas tardes a todos, es un placer estar hoy aquí con vosotros para hablaros del gemelo digital remoto, un proyecto de Telefónica en colaboración con nuestros partners Google y Alisis. Me acompañan Vanessa Montoya Grijalva, experta en innovación en Telefónica de España e Ignacio Verona, Telco Partner Engineer en Google Cloud. Yo soy Alejandro Alonso, experto en innovación en Telefónica de España y hoy entre los tres os vamos a hablar de estos tres puntos. Voy a empezar contándoos cómo el 5G, el Cloud y la robótica son tres tecnologías que casan perfectamente para habilitar las inspecciones industriales del futuro, haciéndolas más seguras y más eficientes para nuestros clientes. Luego Nacho os va a contar en detalle cómo la Cloud es un elemento esencial para dotar de inteligencia a la conectividad en este caso de uso, rondas e inspecciones remotas. Y por último, toda la teoría que os hemos contado Nacho y yo, Vanessa la va a poner en valor mediante una demo en tiempo real y en vivo, haciéndoos ver que la tecnología es ahora, el futuro es ahora, esto ya es una realidad. Antes de seguir con la presentación y en línea con la innovación, me gustaría destacar que Telefónica y GSMA están impulsando la iniciativa Open Gateway, una iniciativa por la cual convertimos nuestras redes en plataformas digitales. Es decir, somos capaces de exponer capacidades de red a terceros mediante APIs totalmente estandarizadas. Os animamos al finalizar esta ponencia, que os paséis por el córner donde tenemos en todo detalle esta presentación para que entendáis mucho mejor este caso de uso y este nuevo paradigma tecnológico. Siguiendo con la presentación, queríamos daros una visión transversal de la tecnología para que entendáis lo que luego vais a ver en real. Es precisamente el diagrama que tenéis en la parte de arriba de la presentación. Empezando por la parte izquierda, imaginaos un entorno industrial remoto, un entorno donde la seguridad de las personas es crítica y entornos donde muchas veces es difícil acceder. ¿Vale? ¿Cuál es la apuesta de Telefónica Google y Alisis en este caso? Es apostar por la robótica de servicio más puntera para sensorizarla. Por ejemplo, en este caso es Spot de Boston Dynamics, lo que estáis viendo en movimiento en la imagen. Sensorizamos esa robótica desbloqueando el concepto de sensórica dinámica, sensórica, que es capaz de moverse gracias al robot, que es como tal una plataforma móvil. En este caso lo estamos sensorizando con un lidar, un elemento que lanza una nube de puntos de en torno a 360.000 puntos por segundo para reconstruir el espacio de forma volumétrica, de forma tridimensional. Dotamos a Spot, en este caso también, de una cámara de alta definición que capta el flujo de vídeo, ¿vale? El flujo de vídeo de su entorno, en este caso del entorno remoto, industrial. Y por supuesto dotamos a Spot, al robot móvil, de una conectividad 5G, un router 5G. ¿Qué nos da la conectividad 5G? Tiempos de respuesta instantáneos y ultra alto ancho de banda. Es por ello que esta conectividad 5G nos da el acceso hasta la nube en movilidad. Ese flujo de vídeo y esa nube de puntos del lidar llegan en tiempo real a la nube que veis en azul en el diagrama. En esta nube se ejecutan un conjunto de aplicativos que son las que veis en el diagrama también, empezando por los aplicativos blancos, los que están dibujados en blanco, son los que dotan de movilidad y de inteligencia a la movilidad al robot. En este caso tenemos rutas autónomas, es decir, se da la orden al robot de que discurra autónomamente por una ruta específica para hacer una supervisión del entorno. Y en la otra parte tenemos control remoto, es decir, yo como operario remoto puedo telecontrolar el robot haciendo que mis sentidos, mis ojos, mi visión, esté en ese entorno remoto pero desde mi sede central. Aplicativos blancos, los que veis, base que dotan de movilidad al robot, gracias a las capacidades de la cloud y de la red 5G. Tiempos de respuesta inmediatos y ultra alto ancho de banda. Sobre esas capacidades base que dotan de movilidad a la robótica, tenemos tres aplicativos representados por las cajas azules superiores. El primero de ellos, LIDAR, recibiría esa nube de puntos en tiempo real y recrearía tridimensionalmente de forma volumétrica el entorno remoto. Posteriormente, el segundo, el de gemelo digital, texturizaría, dotaría de realidad virtual, inmersiva, un entorno hiperrealista a esa nube de puntos que hemos capturado y hecho, digamos, tridimensionalmente, dado forma tridimensionalmente, gracias al primer bloque de LIDAR. Y por último, tendríamos Computer Vision. En este caso, la tecnología de Computer Vision se apoya en Vertex, una herramienta de Google Cloud Platform, recibiría el flujo de vídeo de esa cámara de ultra alta definición en tiempo real y sacaría datos de muy alto valor, insights, en tiempo real. Como, por ejemplo, ha habido un intento de intrusión, hay una persona que está en el suelo o simplemente hay un bulto sospechoso, Computer Vision. Si nos desplazamos una más a la derecha, una vez más apoyándonos en la conectividad 5G, nos encontramos con las sedes centrales de nuestros clientes, que tienen un video wall, un ordenador como el que estáis viendo o simplemente un headset de realidad virtual para sumergirse de forma inmersiva en ese entorno remoto. Aquí podrían supervisar simplemente el entorno remoto porque el robot está mediante rutas autónomas capturándolo y cualquier tipo de alerta se recrea en un centro de control, es decir, se muestra en tiempo real en el centro de control, pero también se puede tomar la capacidad de control remoto para en tiempo real hacer que el robot se mueva por donde yo quiero, extendiendo mis sentidos allí. Como estáis viendo, son un conjunto de tecnologías que casan perfectamente para atuar a nuestros clientes de nuevas capacidades, de nuevos servicios. Pero os preguntaréis, ¿qué tipo de clientes? Todo lo que os estamos comentando es transversal. Si pensáis, prácticamente cualquier tipo de cliente tiene alguna utilidad, la robótica, el 5G y la cloud. Pero en esta ponencia queremos focalizarnos en industria, en clientes industriales. Y es que el caso que os estamos contando es totalmente válido para gasísticas y petroleras, para energéticas, nucleares, industrias químicas, mineras, agro, construcción, madereras, industrias manufactureras, logísticas, automoción, industrias de la alimentación y por supuesto un sector clave que es el sector de la defensa y de la seguridad. Pero bajo qué tres servicios o capacidades finales que son las que realmente usarían nuestros clientes apoyándose en toda esta tecnología. Punto número uno, las cajas blancas que tenéis a la derecha. Inspecciones remotas y seguridad perimetral. Yo tengo un entorno que quiero supervisar, quiero vigilar, quiero ver si ha habido un intento de intrusión, si hay un derrame de un vertido químico, si hay un elemento sospechoso o si hay alguien herido o alguien que no debería estar en ese recinto y por lo tanto es una intrusión. ¿Vale? Prácticamente esta capacidad aplica a cualquier tipo de sector que tenéis ahora mismo abajo en la diapositiva, industrial, defensa y seguridad. Punto número dos, capacidad número dos, sería la capacidad de hacer un inventariado en tiempo real del entorno. Apostando por esas rutas autónomas o telecontrol, puedo saber si hay contenedores, qué tipo de contenedores, qué tipo de mercancías, si estoy dentro de un entorno logístico, qué cajas hay en mi pasillo logístico, dónde están ubicadas, el identificador de la caja y si además integramos toda esta información con los sistemas empresariales, como puede ser un ERP, yo puedo detectar de forma temprana, por ejemplo, que una caja está colocada en una estantería cuyo destino es incorrecto, gracias a la robótica que hace las rondas de inspección e inventariado logístico en este caso en tiempo real, más la conectividad 5G y el procesado en la cloud. Y por último tendríamos el 3D scan mapping, es decir, una recreación del entorno ultra precisa en tiempo real, que me permite saber si hay desplazamientos de terreno, agrietamientos, posibilidades de derrumbamiento o simplemente si la obra, una obra civil, una minería, una construcción, avanza en tiempo y forma para dar acceso a mis operarios de forma segura. Este escaneado en 3D podría alimentar un BIM, BIM significa Building Information Modeling, es simplemente un modelado que te va llevando un seguimiento de la construcción, por ejemplo, en entornos mineros, en entornos de obra civil o en construcción a nivel genérico para alimentar tridimensionalmente ese seguimiento de la obra. Una vez hemos entendido de forma transversal todas las capacidades tecnológicas, me gustaría centrarme en la nube que veis en azul arriba y para ello le voy a dar la palabra a mi compañero Nacho. Muchas gracias. Muchas gracias Alex, muchas gracias Telefónica por la oportunidad de presentar en conjunto todo lo que hemos hecho. Quería simplemente enseñar tres bloques que yo creo que son los que podemos resaltar de los que han hecho posibles toda esta propuesta que tenemos hoy. Lo primero creo que es muy importante centrarse en dónde está corriendo toda esta solución, la infraestructura que estamos ejecutando. Desde Google Cloud tenemos la capacidad de desplegar cargas telco que pueden estar corriendo dentro tanto de cloud, dentro de una región, como dentro de situaciones o despliegues on-prem, donde podemos tener cómputo para acercarlo más al usuario. Creo que es muy importante esta capacidad de poder desplegar cómputo y poder desplegar aplicaciones de red en un entorno homogéneo, en el que va a ser igual la forma en la que desplegamos esa carga, esa aplicación, independientemente de donde esté. Con lo que eso conlleva en cuanto al ahorro de costes y la simplicidad de cómo se gestionan todas esas cargas. El segundo punto, y también es fundamental para la demo que estamos enseñando hoy, es el liderazgo en inteligencia artificial y machine learning. Llevamos muchísimos años trabajando en esto. Tenemos machine learning, inteligencia artificial, integrado dentro de todos nuestros productos. Los estáis usando día a día y son herramientas que nos están simplificando muchísimo la vida desde hace años, pero además estamos consiguiendo que esas tecnologías se puedan ejecutar en cloud, pero que a la vez también las podamos ejecutar en on-prem, si así lo queremos, dependiendo de las cargas y de la latencia que necesitemos. En este caso estamos ejecutando 100% todo en cloud. Toda la inferencia, todos los modelos y inteligencia artificial, que vamos a ver después, están ejecutándose completamente en cloud. Con lo que eso conlleva, el dispositivo en el que estamos ejecutando estas cargas puede ser mucho menos potente. Puede ser un dispositivo en el que simplemente tengamos el control, el movimiento que necesitamos, pero todo el procesamiento se hace en cloud. Por lo tanto, estamos ahorrando de nuevo en ese dispositivo y teniendo menos cargas que mantener fuera de nuestro control o en un sitio que puede ser más peligroso, como donde puede estar trabajando Spot. Y por último, yo creo que es fundamental cuando nos movemos a cloud y además estamos hablando todos de esto, la sostenibilidad. Cuando nos movemos a cloud, creo que hay varios motivos por los que nos movemos a cloud. Uno de ellos, por supuesto, es por tener escalabilidad, por poder crecer nuestras aplicaciones, por simplificar el modelo de despliegue, pero también cuando nos movemos a cloud y estamos centralizando todo nuestro cómputo, estamos consiguiendo tener mucha mayor sostenibilidad, que la energía se utilice de una forma muchísimo más óptima porque tenemos datacentes mucho más grandes frente a si tuviéramos que desplegar todo este tipo de cargas en datacentes más pequeños. Por lo tanto, la sostenibilidad creo que es un punto fundamental cuando nos movemos a cloud. Desde Google Cloud tenemos el compromiso de ser 100% carbon neutral para 2030. Entonces creo que eso es algo que es bastante reseñable de cuando nos estamos moviendo hacia cloud y el por qué nos movemos hacia cloud, no solo por la escalabilidad, sino también por conseguir un mundo mejor en algún momento. Desde el punto de vista más tecnológico, ¿qué es lo que estamos haciendo en esta demo y cuáles son las fases que vais a ver después en la demo? Tenemos al principio el procesamiento de la imagen. Ese procesamiento de la imagen, como ha dicho antes Alex, viene de la información que hemos recogido del LIDAR, que está creando esa nube de puntos, y esa nube de puntos tenemos que procesarla para ser capaces de reconstruir un escenario en 3D, que es donde después se va a mover nuestro robot. Eso lo estamos haciendo directamente con capacidad de cómputo y utilizando GPUs para optimizar muchísimo ese proceso. Se paraleliza el proceso utilizando las GPUs y gracias a eso conseguimos que sea en tiempo real. Y de nuevo está todo generado en cloud. El segundo paso es entrenar el modelo que nos permite reconocer los elementos de peligro que ha mencionado antes Alex. Necesitamos ser capaces de reconocer a una persona que ha tenido un accidente, a una persona que no lleva un casco, que no lleva chaleco. Para eso lo que hemos tenido que hacer es entrenar un modelo, un modelo personalizado que hemos entrenado utilizando nuestras herramientas. En este caso AutoML, que es uno de los componentes de Vertex AI, que es nuestra suite completa de inteligencia artificial. Y lo que hemos hecho ha sido, en base a un dataset que teníamos etiquetado, en el que habíamos dicho, aquí hay una persona caída, aquí hay un bidón con material radioactivo, hemos etiquetado ese dataset, que en total eran unas 9.000 imágenes, y hemos entrenado un modelo de forma completamente automática. Nosotros simplemente hemos tenido que subir esas imágenes y dejar que AutoML entre en el modelo, que cree un modelo por detrás, que sea capaz de hacer una inferencia sobre esas etiquetas que nosotros hemos creado. Y es importante resaltar que esto lo hemos hecho sin tener casi ningún conocimiento de inteligencia artificial. Simplemente hemos etiquetado un dataset, lo hemos pedido que se entrene, y en un tiempo muy razonable, por debajo de tres horas, se ha entrenado el modelo con nuestras 9.000 imágenes. Por supuesto, este modelo puede ir evolucionando. Según Spot vaya detectando nuevas cosas, podemos ir realimentando el modelo, ir reentrenando el modelo cuando sea necesario. De nuevo, aquí es muy interesante el uso de GPUs. El uso de GPUs permite que el entrenamiento del modelo sea muchísimo más rápido, porque podemos paralelizar mucho esas operaciones. Llegamos al siguiente punto. Spot ya está desplegado en el terreno, ya tiene las capacidades de conectividad 5G, y queremos hacer una inferencia. Queremos que cuando Spot se está moviendo por un terreno, sea capaz de detectar los objetos para los que le hemos entrenado. Para eso lo que estamos haciendo, y de nuevo todo esto se está haciendo en cloud, no hay nada del procesamiento de inferencia del modelo que se haga dentro de Spot, estamos utilizando un producto que se llama Vertex AI Vision. Esto es de nuevo parte de Vertex AI, ves que todo lo que está relacionado con inteligencia artificial está dentro de Vertex, y la principal diferencia de Vertex AI Vision es que es 100% a esa service. No tenemos que preocuparnos más que de hacer la ingesta con las cámaras, en este caso estamos usando solo una, podríamos tener una solución de vigilancia en la que tuviéramos cientos de cámaras, y simplemente creando esos streams de entrada y proporcionando el modelo que hemos entrenado antes, podemos hacer la inferencia. Podemos proporcionar nosotros un modelo, o podemos utilizar los modelos pre-entrenados que tenemos dentro de Vertex AI Vision, por ejemplo, para conteo de personas, de vehículos, para detección de objetos, o incluso para ser capaces de detectar dentro de lo que estamos haciendo en Spot, ser capaces de detectar los equipos de protección personal. Hay un modelo entrenado para ser capaces de detectar todo eso, pero en este caso, como teníamos algunas entidades adicionales que queríamos detectar, decidimos entrenar nuestro propio modelo. Y de nuevo recordad que esto es 100% a esa service, simplemente hacemos el stream con la cámara, y Vertex nos va a devolver los datos etiquetados con dónde están esos objetos que hemos detectado. Una capacidad muy interesante, yo creo, de Vertex AI Vision, es que es capaz de directamente enviar estos datos a BigQuery. Para quien no sepa lo que es BigQuery, BigQuery es nuestra solución de data warehouse. Completamente escalable, no tenemos que gestionar nada, más que preocuparnos de ingerir los datos, y después sacar provecho a esos datos con consultas utilizando SQL, lenguaje estándar que conoce todo el mundo. Por lo tanto, si, por ejemplo, quisiéramos estar haciendo conteo de personas, detección de vehículos, situaciones en las que hemos detectado peligros, directamente podemos almacenar esos datos ahí para después consultarlos. Estamos utilizando también herramientas que consideramos la evolución de cómo deberían ser estos productos en el futuro. Y en este caso estamos hablando de Immersive Stream for XR, para realidad extendida. ¿Qué es esto? Lo que nos permite Immersive Stream es tener corriendo en cloud, de nuevo sin preocuparnos para nada de la plataforma ni de la capacidad de cómputo que hay debajo, tener la capacidad de renderizar escenas en 3D, y lo que le llega al cliente final, al consumidor, no es nada que tengan que renderizar en el dispositivo, sino un stream ya renderizado altísima calidad, para permitir que el dispositivo no necesite ser muy potente, y podamos tener esa experiencia en cualquier tipo de dispositivo, aprovechando la capacidad de cómputo de cloud. Eso es lo que vamos a ver hoy aquí. Vamos a ver cómo todas estas piezas que hemos comentado, junto con la conectividad 5G que proporciona Telefónica, hacen que gracias a esa muy baja latencia que tenemos, ahora mismo hemos hecho una prueba, y Spot, donde está, tenía menos de 6 milisegundos de latencia hacia nuestra región de Madrid, somos capaces de proporcionar estos servicios. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora en la demo, yo creo que aquí vamos a juntar todos los componentes que tenemos, y ser capaces de ver cómo funciona. Hola a todos, me llamo Vanessa, soy compañera de Alejandro, en el Departamento de Innovación, y ahora os vamos a poner en ejemplo este mix de tecnologías que han introducido mis compañeros de ponencia, por un lado el potencial del cloud, las capacidades de nuestra red 5G, en cuanto a anchos de banda y baja latencia, la robótica, más sofisticada, y por supuesto la tecnología de visión artificial y escaneado 3D. Hemos preparado tres subdemos, por así decirlo, son en una primera parte, tenemos como dos piezas, vamos a contar cómo se generaría ese gemelo digital remoto, vamos a capturar un entorno en el cual tenemos a Spot, Spot, bueno os lo comento, está en la cabina, que es el espacio de innovación e inspiración tecnológica que precisamente esta mañana hemos tenido la comunicación oficial, lo tenemos allí, está conectado a la red 5G, tiene un router embarcado, y además tiene un lidar, que nos va a permitir capturar esa nube de puntos 3D, a partir de la cual con esa información vamos a poder generar ese espacio renderizado, que podremos consumir incluso gracias al stream de realidad extendida que comentaba Nacho, desde unas gafas de realidad virtual o simplemente desde una web 3D. El lidar, por si alguien aquí no sabe muy bien qué es, es un sensor que utiliza luz láser, lanza pulsos de luz láser recorriendo un entorno, tenemos un lidar móvil, como digo, porque está marcado en Spot, entonces va recogiendo información, tanto del tiempo que tarda en volver esa luz enviada, y también variaciones en intensidad. Esto nos permite recoger información, tanto de volumen, o sea, estamos midiendo distancias en todas las direcciones, y también estamos recogiendo información de qué tipo de material, sobre qué tipo de material está reflejándose el láser. Entonces nos permite saber incluso qué tipo de texturas tenemos, y esto lo vamos a ingestar igualmente en la parte de gemelo digital, para poder recrear de forma más precisa posible ese entorno que queremos capturar. El procesado, el renderizado en la nube, con toda esta información recogida mediante lidar, no es algo que se haga en tiempo real, hemos preparado un modelo de cómo sería ese renderizado, lo hemos procesado previamente, porque como os digo, no es un procesado en tiempo real. Sí que estamos trabajando en tecnologías nuevas, diferentes a lidar, de captura para poder hacer todo el procesado, lo que es la captura más la generación del entorno de gemelo digital en tiempo real. Y luego, por último, en una última subdemo, vamos a poner en valor toda la tecnología de visión artificial. Spot llevará una cámara de alta definición embarcada, va a recoger un flujo de vídeo, recorrerá otra zona de la cabina, así pues aprovechamos para conocer un poco más ese espacio, y vamos a aplicar la visión artificial, los algoritmos cuya inferencia se está ejecutando en Vertex, para detectar situaciones anómalas, para hacer un análisis, una inspección de prevención de riesgos laborales, detectar que haya operarios que no estén llevando casco, chaleco, como sería necesario, detectar elementos peligrosos que estén desubicados, y también, pues bueno, lo que ya avanzaba Alex, el poder realizar un inventario logístico automatizado. Entonces, bueno, sin alargar mucho más esta parte, si me podéis desde control, por favor, conectar la pantalla. Bueno, aquí estáis viendo, en estas dos imágenes que os mostramos, veis, por un lado, en la parte de la derecha, estamos conectados en directo, esto es un vídeo en tiempo real, desde la cabina, veis que Spot está en su base de carga, preparado para empezar a ejecutar esas rutas autónomas. Entonces, voy a lanzar la primera demo, la de reconstrucción 3D, es decir, va a hacer un escaneado con el LIDAR RoboSense, que lleva embarcado de una zona que hemos delimitado. En la parte de la izquierda, estáis viendo un visor que hemos construido ad hoc para este demostrador, para que se entienda un poco lo que es el proceso de captura 3D. Entonces, voy a lanzar la misión. Como digo, estamos enviando a Spot la ruta autónoma que tiene que ejecutar. Ahora mismo, como veis, está cargando esa información. Y veis que se acaba de poner en marcha. Entonces, por favor, fijaos en la parte de la izquierda. Conforme vaya avanzando, vais a ver todo este proceso, que estamos realizando en tiempo real. Estamos enviando del orden de unos 360.000 puntos por segundo la conexión 5G, el ancho de banda, y sobre todo que es una conexión fiable, que no tenemos cortes en la misma, con lo cual recogemos el 100% de información. Entonces, como veis, se ve muy bien, porque si veis en la parte de la izquierda, va avanzando el gemelo digital que hemos insertado ahí, y se va reconstruyendo lo que es la base, toda la parte gris, la superficie gris. Y todos los puntos de colores que veis a los lados, es la información en altura. Le hemos querido colorear, como decía, para que se entienda un poquito cómo es el proceso. Se están levantando las paredes, y a la vez estamos recogiendo información de qué tipo de material es ese. Esto, como os digo, es en tiempo real. Está ocurriendo ahora mismo en la cabina. Y bueno, Spot ha completado la misión, ha capturado todo este entorno. Este tipo de rutas las podríamos lanzar en cualquier momento, pues para actualizar ese sitio que estamos explorando. Y ahora pasaríamos a la segunda parte, lo que es la construcción del gemelo digital. Como decía antes, no podemos esperar el tiempo del procesado. Aquí en directo tenemos poco tiempo, entonces hemos generado, en la parte izquierda veis, el espacio en realidad virtual, ¿vale?, de la cabina. Entonces, lo interesante también de este tipo de gemelos, es que podemos insertar, o sea, no solo estamos reconstruyendo un espacio de forma precisa, sino que además podemos insertar elementos que se están moviendo en ese entorno, procesos. En este caso, lo que hemos hecho es digitalizar a Spot. Y en tiempo real podemos ver qué está pasando allí. Voy a lanzar una ruta un poquito más corta que la anterior. Es una ruta autónoma, de nuevo. Sabéis que, bueno, el año pasado lo pusimos además en valor, en Ágora. Podemos telecontrolar a Spot, podemos embarcar software de telecontrol en nuestro hecho computing, baja latencia, pero bueno, esta vez hemos querido mostraros la capacidad de una robótica de este estilo para autónomamente hacer este tipo de tareas. Entonces, como veis, el gemelo digital de Spot, en este gemelo digital generado, con anterioridad, pues bueno, veis que está replicando todo lo que ocurre en la realidad. Se está moviendo en tiempo real. Bueno, ahora volvería a la base de carga. Siempre que termina la ruta autónoma, vuelve a la base de carga. Y ya, pues la última demo que os queremos mostrar, la parte de visión artificial. Aquí Spot va a hacer un recorrido un poquito más largo, vamos a poder disfrutar ya de todo el entorno de la cabina. Se ve la zona que está dedicada a aplicaciones industriales. A ver, que creo que no le he dado el botón. Vale, vemos que está en estado powering. Ahora mismo ha recibido la ruta autónoma, está cargándola. Y bueno, podéis ver que ya está empezando a detectar los primeros elementos. Veis que, bueno, está detectando una persona. Está detrás del cártel azul. Bueno, aparece la información automáticamente sobre el flujo. Este es el flujo en la parte de la derecha. Recuerdo, tenemos esta cámara en directo. Tenemos una persona que está haciéndose el favor de hacer de reportero en la cabina. Y en la parte de la izquierda, pues estamos viendo el vídeo que está recogiendo directamente desde la cámara de HD que lleva en el Payload Spot. Entonces, bueno, ahora se dirige hacia la zona de demos dentro del ámbito industrial. No hay mucha gente. Viene la cabina. Bueno, veis la cabina. Veis que tenemos una cabina de verdad. Aquí un homenaje a las antiguas cabinas telefónicas. Creo que estamos teniendo problemas con el Teams. Se ha quedado congelado. Pero bueno, igualmente, en la parte de la izquierda podéis ver. Está accediendo ya la zona industrial, Spot. Entonces, ves que está detectando una persona. Bueno, en realidad es un maniquí y no ha saltado una alarma de que no lleve casco y chaleco. Lo lleva. Bueno, en este momento ha detectado que hay un accidente. Tenemos también otro maniquí en el suelo. Podemos detectar de forma automática que ha ocurrido un accidente. Toda esta información se estaría enviando al centro de control. Y aquí, por ejemplo, hemos preparado un bidón con una sustancia radioactiva. Es un poco por poner en ejemplo que también podría detectar este tipo de elementos un poco más peligrosos que estén fuera de lugar. Debería estar en una zona securizada. Pues bueno, en estas rondas puede detectar que eso está fuera de lugar y tomar medidas. Y en esta última parte, pues vemos que puede hacer, como veis, está detectando que hay varios elementos en la estantería. Son cajas. Y está recogiendo toda la información de la etiqueta logística, el QR. Toda esta información va a la base de datos directamente. Todo de forma automatizada. Todo, desasistido. Y bueno, pues ha terminado ya su misión y vuelve a la base de carga. Entonces, bueno, este ha sido un poco los ejemplos que os queríamos mostrar, ¿no? De la potencialidad de este mix de tecnologías que, bueno, pues que permitan a la industria darles impulso, ayudarles a su transformación digital. Y no sé si mis compañeros quieren añadir algo más, porque ya daríamos paso al turno de preguntas. Por mi parte, solo recordar que todo lo que habéis visto en cuanto al reconocimiento está ocurriendo en cloud. No está pasando dentro de Edge, está ocurriendo en la inferencia, se está haciendo en cloud. Y el procesamiento que hemos visto en los casos anteriores, cuando estábamos regenerando el modelo y situando el robot en base a la nube de puntos, también se ha generado dentro de cloud gracias a esa baja latencia de la conectividad 5G. Por mi parte, poner en valor de nuevo la conectividad 5G, esas bajas latencias que permiten dar a Spot las instrucciones de movimiento que estabais viendo y que os comentaba Vanessa y esos saltos anchos de banda que permiten que esa nube de puntos y ese flujo de vídeo llegue a la cloud que os comentaba Nacho para tener todos los insights, todos los datos de valor que estáis viendo ahora mismo en el demostrador. Pues ahora yo creo que tenemos un poquito de tiempo. No sé si alguna pregunta online o presencial, si no, pues cerraríamos la sesión. Bueno, aquí hacen mención que hemos trabajado con Google y también con Alisis, nuestro partner de robótica y bueno, que ha realizado todos los desarrollos, el panel de gestión que habéis visto y el software de ingesta de Scan 3D. Hola, yo tengo una duda y es el tema de que la captura de imágenes la está haciendo Spot, pero ¿es posible que en lugar de que sea Spot hayan multitud de cámaras que sean dispositivos de entrada y puedan hacer todo esto también, de capturar todos los bidones, las personas, todo esto, ¿es posible? Es decir, que en lugar de que las imágenes, las capture Spot, sean muchas cámaras ubicadas de forma estática en las instalaciones y que vayan haciendo todo este control de inventario y de alertas directamente de la captura de las cámaras. En lo que nos afecta a la parte de procesamiento de esas imágenes en Google Cloud, por supuesto, tú puedes tener cámaras fijas o cámaras incluso a las que no tengas capacidad de conectar un cable y estén conectadas por 5G, cámaras remotas también, pero la cámara puede estar fija y puedes tener tantas como quieras conectadas a la ingesta de ese vídeo para hacer el reconocimiento. Es un caso muy habitual, conteo de personas, conteo de vehículos, gente que ha pasado por una línea que has podido dibujar dentro de un frame o incluso detección de objetos peligrosos potencialmente. Gracias. Pues yo creo que si no hay más preguntas, muchísimas gracias, esperamos que os haya gustado y nada, feliz tarde a todos. Muchas gracias, un plazo. Gracias, buena tarde. Gracias. 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 Hola a todos. Quedan tres minutos para la siguiente ponencia. Si necesitan traducción, por favor, levanten la mano y se les facilitará un kit de traducción. Hola a todos. Tres minutos para la siguiente ponencia. Si necesitas traducción, por favor, levanten la mano y la traducción se va a dar. Gracias. 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 Hola, ¿qué tal? No sé si se me escucha. ¿Sí? ¿Me estáis escuchando? ¿Hola? Sí, ahora ya sí. ¿Qué tal? Bueno, conectar 5G IoT devices desde el espacio. Esto que suena a ciencia ficción o que sonaba a ciencia ficción hace no tantos años, ahora empieza a ser una realidad. Pero vayamos un paso atrás, ¿no? El satélite en las comunicaciones ha sido y seguirá siendo un factor importante, sobre todo en los últimos años. Bien es cierto que en Telefónica nos hemos empeñado en ir desmitificando el satélite. Siempre se ha pensado que el satélite tenía un ancho de banda pequeño, que el satélite tenía un precio tremendamente alto, que el satélite solo se usaba en aquellas ocasiones, en aquellas circunstancias en las que no se podía ir a ningún otro tipo de solución. Y nosotros, que en cierta forma lo hemos venido sufriendo porque dentro de nuestra pisada hemos encontrado países donde desarrollar una infraestructura de tierra ha sido muy complicada, muy compleja. Entonces, el satélite se ha convertido en una ayuda para nosotros a la hora de conectar a las personas y nos hemos empeñado en ir desmitificando y poniendo el satélite en una posición como creo que es en los últimos años o como se ha demostrado en los últimos años que es la que tiene hoy en día. Desde luego, desde el punto de vista de llegar a soluciones críticas como disaster recovery o como llegar a situaciones de crisis donde ha habido un problema con una guerra o ha habido un problema con algún desastre natural, siempre se ha visto al satélite como algo lógico allí donde no se ha podido llegar con otra cosa. Pero nosotros tenemos países donde nuestra infraestructura de tierra todos los años, cuando hay algún tipo, por ejemplo Perú, con el niño, arrasa con infraestructura de tierra y nosotros tenemos todo preparadito para que con satélite se pueda llegar. Bien, es cierto que en los últimos dos años hemos tenido una disrupción importante, hasta ahora el satélite se circunscribía a tener un satélite geoestacionario en un punto bien altito, entre 36.000 kilómetros, que apuntaba y daba cobertura sobre una región y por un tema obviamente físico, el tiempo que tarda la señal entre subir y bajar hace que el satélite tenga una cierta latencia. Esto es un tema físico, no se podía evitar hasta ahora. Nosotros hemos tenido soluciones tradicionales, por ejemplo, las redes de bajol que tenemos en Brasil, que es probablemente la red de bajol más importante que tenemos en Latinoamérica y una de las más grandes del mundo, está en su mayor parte conectada por satélite y desde el punto de vista del usuario final no llega a ser consciente de que la señal está yendo vía un satélite. Pero esto se hace con tu neón fino de la solución y con bastante trabajo de ingeniería por detrás. En los últimos dos años nos hemos encontrado que aunque se han puesto en el espacio y se están poniendo en el espacio constelaciones que hacen que los satélites estén situados en baja órbita, son constelaciones que se denominan LEO, Low Earth Orbit. Como el satélite está más bajo, obviamente el tiempo que tarda la señal en subir y en bajar por un tema físico es menor y nos estamos encontrando con soluciones que van a permitir que uno de los mitos que no habíamos logrado quitar hasta ahora y es la de la latencia en el satélite se vaya a ir fuera de la ecuación cuando necesitamos baja latencia. Esto implica que los satélites no pueden estar fijos. Entonces, cualquiera de las constelaciones que seguro que están ahora mismo en prensa, todo el mundo escucha a Elon Musk con su Starlink o un OneWeb o otro tipo de constelaciones que están ahí con veintitantos mil satélites que se pueden ver en el cielo algunas veces iluminaditos, te obliga a que los equipos de tierra hagan un seguimiento al satélite porque el satélite se está moviendo encima de ellos, no está en un punto fijo. Y dentro de estas soluciones que se están implantando en satélites LEO nos encontramos con que hay un nicho de mercado bastante importante que es el de la conectividad IoT que hasta ahora era bastante complejo avanzar con los sistemas tradicionales porque necesitaban antenas bastante grandes y hay distintas soluciones distintas empresas que están apostando por esto dentro de Telefónica obviamente estamos haciendo una monitorización de las distintas posibles soluciones que están apareciendo en el mercado estamos haciendo diferentes testeos con diferentes approach algunas son 5G directo a dispositivo en 4G 5G y alguna imaginativa solución como es la que vamos a ver hoy trabaja con un lenguaje nativo de IoT y creo que es interesante que mi compañero os explique un poco más cómo vamos a hacer esto Gracias Jesús Buenas tardes mi nombre es Juanjo González soy responsable del producto de conectividad IoT en Telefónica en la parte de Telefónica Tech como decía Jesús vivimos en una época de cambio de una disrupción tecnológica todas las empresas se están transformando están cambiando las cadenas de suministro la forma de crear productos y servicios la forma en que las empresas se relacionan con los clientes y los clientes nosotros los usuarios al final nos hemos acostumbrado a estar 100% conectados a estar midiendo constantemente todo a que los objetos estén conectados incluso que los objetos nos hablen nos cuenten la información por tanto caminamos hacia un mundo 100% digital donde todo ya gran parte de los objetos ya están conectados y los que no están lo estarán ya estamos acostumbrados a que los coches estén conectados nuestras alarmas en las casas los contadores de electricidad de gas de agua los electrodomésticos y también vamos a ver cada vez más otros objetos más cotidianos de nuestro día a día como no sé bicicletas los timbres de las puertas de nuestras casas aparte de relojes maletas cualquier cosa que esté a nuestro alcance estará conectado y esto es lo que hemos llamado el internet de las cosas el IOT el famoso IOT que llevamos tiempo hablando y para que el IOT se haya podido desarrollar ha sido gracias a redes a redes que conectaban las cosas se transportaba la información desde las redes hasta los servidores de las empresas que prestaban estos servicios las redes móviles y esto del IOT que lleva produciéndose mucho tiempo se está acelerando vemos una aceleración en los últimos en los últimos años una clara aceleración y que viene por dos grandes palancas la primera es como hemos dicho antes que las empresas están inmersas en una transformación digital profunda que están cambiando la forma en que hacen sus negocios están cambiando la forma en que se relacionan los clientes y esto que empezó en algunas industrias ya se ha estandarizado se ha masificado en todas las industrias no hay industria que no esté cambiando la forma en la que la que produce la que vende la que se relaciona con los clientes desde la propia industria que fabrica material a los retail a los que venden o a utilities y la otra gran palanca por la que se está acelerando el despliegue del IoT es la aparición de las nuevas redes de última generación nos referimos ya con el 4G por supuesto con el 5G y con estas dos tecnologías han aparecido las primeras redes móviles específicas para cosas que son las que llamamos las redes LPWA y con ellos nos referimos al Narrobanio T y el LTM que son versiones de las redes 4G y 5G que han sido diseñadas específicamente para conectar objetos hasta ahora las redes móviles el 2G el 3G se había pensado para conectar personas y por supuesto lo habíamos usado para conectar cosas pero nos hemos dado cuenta que las cosas a veces tienen requisitos requerimientos que son diferentes a las de las personas a veces no requieren tanto ancho de banda pero sin embargo si requieren una buena cobertura o requieren por ejemplo que puedan ser objetos alimentados por batería y que esa batería dure años y por eso es la razón por la que se han creado estas redes específicamente para las cosas y todo ello hacia donde vamos es a una masificación del Internet de las Cosas donde todo está conectado en Telefónica llevamos desarrollando el IoT muchos años somos líderes desde hace muchos años tenemos a día de hoy más de 50 millones de objetos conectados en todo el mundo nuestros objetos hoy están conectados en 188 países del mundo y tenemos estos objetos pertenecen estas cosas pertenecen a diversos sectores desde Smart Cities agricultura trackers de objetos que se mueven por el mundo gestión de flotas y esto ha sido gracias a estas redes móviles pero nuestros clientes nos piden ir más allá hay zonas donde las redes terrestres no llegan las redes terrestres cubren casi la totalidad de la población donde vivimos donde nos movemos a la población humana pero no cubre el 100% del territorio y esto todavía se ve mejor en continentes como el americano donde las extensiones son mayores que las europeas y donde encima la orografía del terreno no ayuda pero aunque no haya nadie viviendo ninguna persona viviendo o ninguna persona ahí pasando sí que hay objetos y es aquí donde nuestros clientes nos piden conectar nos piden conectar estos objetos que están en estas zonas remotas y estamos hablando de molinos de viento de generación de electricidad eólica estamos hablando de ganadería de agricultura o mismamente sector marítimo donde transportamos por barcos muchas mercancías o donde incluso hay estaciones petrolíferas en medio del mar y esto es donde nuestros clientes nos están demandando conectar y para ello las soluciones o las constelaciones satelitales son el complemento perfecto para nuestras redes terrestres de IoT para que esto pueda pasar antes para que estas nuevas redes satelitales se puedan usar correctamente y masivamente en el internet de las cosas tenemos que resolver tres retos el primero es el coste el IoT como hemos dicho el IoT transforma el negocio de nuestros clientes para ser mejor para producir un servicio mejor a sus clientes pero también para ser más eficiente y es aquí donde el coste es importante no puede haber un desarrollo masivo del IoT sin tener un coste aceptable como es el que tenemos a día de hoy en las redes terrestres a la vez también los dispositivos nuestros clientes llevan años desarrollando los dispositivos que al final son muy específicos para cada industria y estamos hablando de diferentes industrias muy diferentes entre sí como a lo mejor las utilities o la parte de gestión de flotas o la seguridad y por tanto estas nuevas redes satelitales no tienen que cambiar la forma en la que nuestros clientes fabrican y diseñan sus dispositivos y es el otro reto al que nos afrentamos y por último en la forma que nuestros clientes gestionan esta conectividad tenemos que garantizar que tienen la misma experiencia de usuario que a día de hoy tienen cuando gestionan la conectividad IoT de las redes terrestres y para afrontar estos tres retos de esta industria telefónica telefónica global solution telefónica tech y sateliot llevan colaborando más de año y medio con estos tres pilares primero que la solución siga los estándares no gustan los estándares la industria telco se ha desarrollado gracias a estándares que son abiertos que son interoperables entre sí también hemos tenido mucho cuidado en garantizar esta experiencia de usuario es decir que el cliente siga actuando o siga gestionando su conectividad como lo viene haciendo hasta ahora y aquí es donde Kite que es la plataforma de gestión de la conectividad de telefónica donde a día de hoy tenemos esos billones de dispositivos donde hay más de 13.000 clientes que ya están gestionando su conectividad de IoT en esta plataforma por tanto necesitamos garantizar esta experiencia de usuario y por último el último pilar al que tenemos que hemos tenido en cuenta para diseñar es que realmente con esta nueva solución tengamos un 100% de cobertura en todo el territorio sin importar por lo remoto que esté esa área entonces la solución que hemos desarrollado basándose en el estándar se basa en el estándar Narroban y ahora nos contará ya Luca cómo ha sido esta evolución pero hemos sido impulsores por el cual el Narroban que se diseñó para redes terrestres tuviese en cuenta poder conectarse a redes satelitales siempre basados en Narroban que además es un estándar que permite un desarrollo de dispositivos sencillos simples y baratos y por tanto nuestra solución se basa en este estándar el segundo pilar en el que se basa la solución que estamos desarrollando es en Kite Kite es la plataforma única en la cual el cliente gestiona su conectividad terrestre actual y va a gestionar la conectividad satelital y por último y no menos importante es la experiencia de usuario en cuanto a la conectividad los dispositivos se conectarán Narroban se conectarán a las redes terrestres IoT y en aquellas zonas donde no haya cobertura de la red terrestre entonces el dispositivo conmutará o se conectará de forma transparente y automáticamente a esta red satelital Gianluca nos contará un poco más el detalle de Juanjo hola a todo el mundo soy Gianluca Redolfi soy el CCO de Satellite desde el principio siempre hemos pensado que había mucho mucha posibilidad de disruption en la industria satélite que la conocida por satélite no tenía que ser para muy pocas aplicaciones pero que debería ser realmente masiva como Juanco nos estaba contando entonces nuestro objetivo y que es lo que estamos construyendo es de dar extensión de cobertura bajo un estándar a los operadores de teofrenia móvil en el mundo y por eso estamos lanzando la primera constelación en la historia bajo el estándar de baja órbita entonces por un lado esto va a ofrecer que cualquier device celular sin cambios en las antenas sin cambios en el hardware cuando no esté conectado a la red celular se pueda conectar automáticamente a la parte del satélite y esto evidentemente ofrece cobertura en cualquier parte del mundo y a la vez hace que la conectividad ya es bastante económica y se puede usar en todas las aplicaciones que uno pueda pensar ¿vale? es una extensión de la red terrestre de formas simples prácticamente al mismo coste y usando los mismos devices y eso es lo que veis aquí en el esquema cuando los satélites cuando una una fungometa como esta está conectada a la red terrestre está conectada a una robanda IoT cuando se desconecta automáticamente el device se puede conectar al satélite el satélite evidentemente pasa por un ground station y todo eso está hecho de forma que los operadores de la telefonía móvil para conectarse a nosotros no tienen que hacer ningún esfuerzo ya que la interfaz también es estándar con ellos es una interfaz de roaming somos los roaming partners los operadores de telefonía móvil en todas las áreas que no tienen cobertura terrestre entonces el mismo device que hasta ahora se usa que vale pocos dólares y aún tiene que costar muchos centenas de dólares como ahora funciona también por satélite y eso permite que sea masiva la aplicación de esto decimos everywhere standard now connectivity esto lo impulsamos desde hace cuatro años cuando creamos la empresa entramos también en la asolación 3GPP fuimos los más grandes contribuidores a nivel mundial 3GPP en el lado espacio o sea ninguna empresa del espacio ha dado contribuciones cuanto nosotros y en cuatro años hemos conseguido tener la release 17 la última release de la 3GPP que incluye la extensión de la parte terrestre a la parte satélite cobertura que tenemos es 100% el planeta absolutamente por todos lados donde uno puede ver el cielo se puede conectar los obstáculos que uno pueda tener a la derecha o izquierda adelante no son importantes porque como los satélites van continuamente moviéndose en algún momento siempre se conectan y estamos lanzando una consideración de hasta 255 satélites para conectividad real time este año de hecho dentro de cuatro semanas lanzamos el primer satélite comercial con SpaceX en el transporte 7 desde California y al final de este año en diciembre tendremos servicio comercial juntos con Telefónica con un delay de cada seis horas hay muchas aplicaciones que vemos ahora que son Delay Tolerance y en el tiempo el año que viene estaremos en 30 minutos de delay y en 2025 en real time las aplicaciones que hemos visto en las cuales tenemos mucha demanda ahora con este delay de seis horas son evidentemente el seguimiento marítimo y no son marítimo de containers livestock el ganado energía renovable agricultura tracking telematics y algunas más como forestry y pipelines oil and gas y ya vemos que en los próximos años eso se desarrollará en millones de líneas porque esa es la demanda que ya tenemos ahora y pues nada más lo paso otra vez gracias Juanjo y por tanto para resumir para resumir hemos hablado de que el IoT está transformando las industrias está transformando los clientes las empresas la forma en que se relacionan con sus clientes la forma en la que producen los bienes está transformando las cadenas de valor y esto se está acelerando gracias a transformación digital y a las nuevas redes las nuevas redes que han aparecido específicamente para las cosas estamos hablando del 5G y de las redes LPWA como Narroban y LTM y esto nos lleva a la masificación pero los clientes nos demandan nos conectar absolutamente todo y eso incluye aquellos objetos que están en zonas muy remotas en lugares muy remotos del planeta y es para eso para que las soluciones las redes satelitales son un complemento perfecto a nuestras redes actuales pero tenía una serie de retos las redes satelitales como estaban desarrolladas y de donde venían y para ello es por lo que Telefónica y Satelliot llevan desarrollando una solución como hemos explicado innovadora que está basada en los estándares que permite mantener los desarrollos de los dispositivos actuales y eso es muy importante los clientes no tienen que cambiar el diseño ni los dispositivos Narroban que a la vez estos dispositivos son baratos son baratos y son simples y valen tanto para las zonas con cobertura terrestre como para aquellas zonas donde no hay cobertura terrestre y se van a conectar a las redes satelitales y por tanto con todo esto conseguimos mantener la experiencia del cliente a un bajo coste y una cobertura del 100% del territorio nada más hasta aquí nuestra presentación y ahora cualquier duda estamos encantados de resolverla ¿saben alguna duda? ¿no? bueno ok muchas gracias gracias a todos gracias 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 Gracias. 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 Hola a todos. Quedan tres minutos para la siguiente ponencia. Si necesitan traducción, por favor, levanten la mano y se les facilitará un kit de traducción. Gracias. Hello to all. Three minutes to go until the next presentation. If you need simultaneous translation, please raise your hand and a translation kit will be provided. Thank you. 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 Buenos días a todos. Buenos días para los que nos ven desde otros lares más temprano ahora. Mi nombre es Guillermo Bataller, responsable de las demostraciones del stand de Telefónica y de otros stands también. Y ahora os diré por qué. No hay cinco demos aquí, hay muchas más. Y vamos a tratar de explicaros a todos en qué consiste. Pero antes de empezar, lo primero es qué filosofía hemos seguido para llegar hasta este punto. La filosofía es tres ejes, tres grandes mensajes. Progreso, innovación y sostenibilidad. Sobre esos tres ejes hemos desarrollado todas las demos que presentamos en esta edición del Mobile 2023 en el stand de Telefónica. Bien, son cerca de 20 experiencias, en total 18 con las que contamos. Cinco permanentes en este stand, más otras itinerantes que están apareciendo bajo demanda. Y también presencia en otros stands de otros fabricantes o de otros operadores. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo. Mensaje importante y sobre el que hemos vertebrado nuestra presencia de Telefónica en el Mobile World Congress. Open Gateway. ¿De acuerdo? Ayer presentábamos a las siete de la mañana, sacábamos ese anuncio. El Open Gateway. Sabéis que es una iniciativa multioperador liderada por el GSMA donde las aplicaciones pueden hablar con la red, convirtiendo las redes de comunicaciones en verdaderas plataformas digitales. Y yo ahora, como hice ayer, hoy no es mi madre, hoy es mi hermano. Voy a saludarle porque está en su casa, en este caso en el Ferrol, y está conectado con una Living Up. Una Living Up, enciende el disco, abre la aplicación y pone Living Up de Mobile World Congress 2023. Llegamos a más de dos millones de usuarios. Es decir, potencialmente me pueden estar viendo en el hogar dos millones de personas. Creo que voy a poder rivalizar con el fútbol en algún momento. Todo se andará. ¿De acuerdo? Pero no solo llegamos a través de Living Up. También hemos desarrollado contenidos en Metaverso sobre Altespace o Spatial. Y también, luego lo mostraremos, tenemos una versión en realidad aumentada de todo el stand que tenemos aquí con vosotros. Os aconsejo ir a una de las partes del stand, preguntar por estas gafas, que son muy molonas, HoloLens 2, y podéis verme incluso a mí grabado en holografía. Si no os habéis aburrido bastante de mí, me volveréis a ver en holografía. Eso está muy bien. Con lo cual estamos llegando a mucha gente. Hace unos cuantos años, pensar en esto era una auténtica locura. Se hacían las presentaciones aquí y ni se retransmitían en streaming, ni había Living Apps. Con lo cual, esto va a más. Es lo que tiene una telco, que al final vas uniendo piezas y vas juntando todas las piezas para conseguir la mayor exposición posible. Bien. Importante. Este es un trabajo que posiblemente el viernes, bueno, el viernes me voy a dar un poco de descanso, para el lunes siguiente, empezaremos a trabajar en el Mobile World Congress 2024, que encima es el centenario. No quiero imaginar lo que vamos a hacer aquí. Bien. Porque si seguimos esta proyección aritmética, lo que va a ocurrir, o lo que tengo que decir con eso, es que para llegar a estas demos y todos estos desarrollos, han trabajado mil personas, cerca de mil personas, del grupo telefónica. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Con lo cual es una propuesta global y única. ¿Bien? Muchos meses de trabajo. Vamos a empezar relatando todas estas experiencias, yo lo llamo experiencias, más que demostraciones. Creo que demostraciones es una palabra un poco más rancia. Vamos a ver las cinco primeras experiencias que tenemos dentro del propio stand. Y no voy a ser yo, vamos a conectar con ellas y los propios protagonistas, que son los desarrolladores, nos van a ir contando. La primera de ellas, como no, Open Gateway. ¿De acuerdo? Titular, indiscutible. Es el Messi o el Bezema, por no entrar en conflictos, de nuestro stand. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues bueno, lo mejor es que nos lo cuente directamente Rocío Rey, que la tenemos preparada. Y damos paso a Rocío. Hola Guillermo, ¿qué tal? Aquí estamos presentando Open Gateway. ¿Y cómo lo presentamos? Con diferentes casos de uso que pueden utilizar directamente estas APIs estandarizadas y que abren capacidades de nuestras redes. Son distintos ejemplos que tenemos en nuestra red, que ya están implementados. Por ejemplo, el caso de Blagna, que muestra cómo una plataforma de gaming puede disponer de las APIs y hacer juegos de alta resolución. Adicionalmente, también, por ejemplo, Daicobar, que es un banco de Brasil, en el que ha podido implementar en una simple línea de código APIs que le permiten validar y verificar su localización. Bueno, os invitamos a todos a venir al stand, porque además así podréis ver cómo en nuestro programa del Early Adopter Program trabajamos junto con AWS, Microsoft Azure, Google y Bonas, para poder hacer que nuevos creadores, nuevas experiencias sean posibles con casos de uso real en nuestras redes de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias Rocío. Resumen de esta primera demo. Experiencia. Una línea de código programada sobre una aplicación y puedes hablar con la red, y no solo la nuestra, sino la de todos los operadores. Lo decía José María Álvarez Farid ayer. Es el roaming de las aplicaciones. ¿De acuerdo? Imaginad ese banco que programa esta línea de código y permite descubrir dónde se encuentra físicamente la persona que ha hecho la transacción y ha dado el permiso siempre con autorización del cliente final, el dueño de los datos. Pues puede cancelar la transacción si no se está haciendo desde el lugar correcto, o sí, si se está haciendo desde el lugar correcto, con lo cual metes un antifraude de una forma muy rápida e inmediata y multioperador. Una pasada. Una pasada. Vamos a la segunda experiencia. Por cierto, solo en esta primera experiencia, Open Gateway, han trabajado más de 500 personas en los últimos meses para poder tener esto preparado para hoy, ayer. Segunda experiencia. Y aquí dejé un momento que me explaye. Tanto traemos cosas tecnológicas como desarrollos que estamos haciendo con cliente. Este desarrollo implementa temas de IoT, implementa temas de cloud, implementa temas de algoritmos e inteligencia artificial. No es algo que sea de este año, posiblemente ni del año pasado. Lo novedoso y lo curioso y lo bueno es traerlo con un cliente, de la mano con un cliente y con KPIs ya demostrados de que esto funciona. ¿De acuerdo? Que creo que eso también es la tecnología. La tecnología simplemente tal cual no sirve para nada. Hay que hacerla con el cliente, con el ciudadano, con la administración pública, porque es cuando realmente sabe si funciona. Entonces vamos a dar paso en este caso a Paz, que nos cuenta el demostrador de Smart Agro que tenemos en el stand de Telefónica. Gracias, Guillermo. Bienvenidos a la demo de Agricultura Inteligente o Smart Agro. Estas son las soluciones de Telefónica para adaptar a los agricultores y a los gestores de explotaciones agrícolas de herramientas que les ayuden a tomar decisiones. Estamos hablando de tres soluciones. Agricultura de precisión, gestión de arreglo inteligente y tratabilidad con blockchain. Para ello hemos preparado otras experiencias y os invitamos a que vengáis a verlas. La primera experiencia es poder conectarnos en tiempo real con el campo en Galicia, donde tienen un dispositivo IoT, como que tenemos aquí de muestra, que puede monitorizar parámetros de clima y de suelo, como podéis ver ahí abajo. Además, la segunda experiencia nos va a permitir tomar decisiones en tres casos de uso. Gestión inteligente de arreglo, prevención de enfermedades y cuaderno de campo. Las decisiones que se tomen en las consecuencias se van a ver en la pantalla. Y por último, podéis ver cómo la trazabilidad de la cadena de producción del vino de las bodegas, escaneando este módico QR, podéis ver la trazabilidad que está certificada en blockchain, de manera que los datos que se han registrado son inalterables y están autentificados. Así que así es lo esperamos. Muchas gracias. Gracias, Paz. El dato que os puedo participar aquí, que nos lo ha dado el propio cliente, que es un productor de vinos de Galicia, es el ahorro hídrico, el ahorro de consumo en agua de un 30%. Creo que con solo ese dato nos podemos quedar satisfechos. Bien, pasamos al siguiente o la siguiente experiencia. En este caso estaría relacionado nuevamente con un cliente. Hemos ido de la mano de un cliente y hemos trabajado en generar un gemelo digital relacionado con la generación. Mediante aditivos, o sea, la parte de acero con láser, generamos una pieza en tiempo real y somos capaces de corregirlo. Nos lo cuentan Exequo, Nuria y Alma. Gracias, Guillermo. Hola a todos. Estamos en el stand de industria en el Mobile World Congress y os animamos a que vengáis a conocer la demo del gemelo digital de un proceso industrial de fabricación aditiva. Como estáis viendo en el vídeo, una fabricación real. En él vais a ver cómo a través de la simulación del proceso físico y el proceso virtual y con una comunicación en tiempo real y bidireccional garantizamos poder mejorar los procesos, la eficiencia operativa, aumentar la calidad y asegurar una mayor sostenibilidad. Gracias al 5G y al X-Computing, el gemelo digital es capaz de actuar en tiempo real corrigiendo posibles efectos de fabricación de las piezas. El 5G y el X-Computing son tecnologías que nos permiten altos anchos de baja y baja latencia para poder actuar y controlar el entorno físico en tiempo real. Por otro lado, y muy importante, la antiberseguridad es capaz de aportar el gemelo digital en el misma capa de control adicional que permite detectar los posibles ciberataques. Y bueno, comentar que el gemelo digital nos aporta una herramienta fundamental para conseguir los objetivos de sostenibilidad, reduciendo el consumo energético, reduciendo las emisiones de CO2 y los productos de desecho, uso de materia prima necesaria para el proceso de fabricación. Pues sin más, os invitamos a visitarlos. ¡No es lo verdad! ¿Veis la pasión? Eso me encanta, ¿no? Se nota que han trabajado en este proyecto durante meses. Entonces, el dato que nos quedamos aquí, lo mismo. Sostenibilidad por el ahorro en materia prima y también el ahorro energético. Siguiente experiencia que tenemos en el stand de forma permanente. En fin, ¿qué decir? Ayer pasaron por ahí 22 televisiones. Hoy se ha metido feijó dentro. Y ha salido, ¿eh? Le dejó salir, no pasa nada. Vamos a oír las palabras de un gurú, un hermano, que es Juan Cambeiro, y nos va a contar de qué va esta experiencia de telepresencia holográfica. ¿Qué tal, Guillermo? Pues aquí estamos, en la demo de telepresencia holográfica. Lo que ocurre aquí en esta sala es que a la persona que está adentro lo convertimos en un avatar 3D hiperrealista que luego podemos teletransportar a cualquier sitio para que la gente lo vea, se lo haya aumentado a una realidad virtual. Por ejemplo, aquí ves cómo estamos capturando la figura completa de la persona gracias a la solución de Evercoast y luego somos capaces de inyectar en tiempo real en cualquier entorno, por ejemplo, de realidad virtual. Como veis aquí, este estudio del programa de la NBA de Movistar Clubs en donde vemos ahí haciendo movimientos maestros de baloncesto o también podemos verlo, gracias a la tablet que está aquí, mi compañero Oscar Covella, lo podemos ver en realidad aumentada. La gracia de todo esto, y tenéis a las dos anas, es que es en tiempo real y tú en cualquier lugar del mundo ves a la persona y puedes hablar e interactuar con ella. Todo esto gracias a un sistema con 21 cámaras de Evercoast que se apoya en tres capacidades claves de telefónica que son la fibra, para subir la gran cantidad de información que se genera, el Edge Computing, para procesar toda esta información y el 5G, a través del cual se conectan los diversos dispositivos. Y espero que vengáis aquí y os podamos hacer una grabación para que os la llevéis a casa, le recuerdo. Hasta luego. Gracias, Juan. Cuando se metía Facebook dentro, a eso de la una y media, se me ocurría cómo van a ser los meetings de dentro de dos o tres años, por si ocurriéseme algo interesante. Bien, siguiente experiencia demostrativa y última, estaría relacionada con el metaverso, ¿de acuerdo? Los nuevos formas de consumir contenido y que también estamos mostrando en el stand. Para ello tenemos a Antonio Pita, que nos va a contar qué es lo que hemos preparado para mostrar en este stand de Telefónica. Hola, Guillermo, ¿cómo estáis? Estamos aquí en Movistar Experiencia Inversiva. Es una aplicación de realidad virtual en donde el usuario puede disfrutar de diferencias de experiencias inmersivas. Por ejemplo, puede ir a nuestra tienda, donde va a poder tener más información sobre nuestros productos y servicios principales. En nuestra zona cine vamos a poder experimentar contenidos en mucho más alto nivel, contenidos propios que hemos desarrollado con multicámara, con cámaras 360, para que cada uno decida cómo quiere disfrutar de sus contenidos. Por ejemplo, poder ver a Rafa Nadal jugando al tenis desde diferentes ángulos, tú elegir desde dónde. Podemos ver partidos de tenis como la final de la Copa del Río y Baloncesto, en donde puedes elegir entre las 11 cámaras para que tú elijas desde dónde quieras ver. Y también hemos incluido llamadas. Puedes recibir llamadas para que no te pare la experiencia, que sigas recibiendo esas llamadas telefónicas de tus familias, de tus amigos, mientras disfrutas de la experiencia. Por supuesto, esta aplicación está hecha desde la accesibilidad. Hemos incluido un asistente vocal, Aura, que nos ayude para que tú, si tienes cualquier información o dudas, pueda estar a tu servicio. Y para no dejar a nadie atrás, estamos incluyendo ayudas de salud y bienestar para que todo el mundo pueda disfrutar de una forma más saludable de estas experiencias. Muchas gracias. Pásanos por aquí. Os esperamos. Estupendo. Hemos visto las cinco experiencias que de forma permanente estamos mostrando aquí. Y ya lo puedo decir. Y ya lo puedo decir porque hoy hemos presentado la cabina. Y todas ellas se probaron previamente en la cabina, que es el espacio de inspiración tecnológica de Telefónica en el Hub de Innovación y Talento que tenemos en Madrid, en este caso. Y todas ellas van para allá y se podrán disfrutar en la cabina, que lo sepamos. Ayer no lo dije, hoy sí. Ya tocaba. Bien. Pero os he dicho que había 18 experiencias. Llevo cinco. Con lo cual, hay una diferencia. Por ejemplo, en este espacio que llamamos Agora, hoy Miguel, que está por ahí, ha hecho algo de drones 5G. ¿Has hecho algo? ¿Has hecho alguna cosita? ¿Has volado un drone por el campo de Sevilla y lo detectábamos para plataformas antidrones? Está bien. Hemos hecho temas de nero en el slicing, en real. Ver cómo el slicing funciona sobre 5G estanalón. Aquí. ¿De acuerdo? Hemos hecho también rehabilitación para personas con, en este caso, con esclerosis múltiple y cómo con experiencias inmersivas basadas en 5G y baja latencia, podemos ayudarles a mejorar su salud. Hemos conectado con la cabina, de hecho, a las 2 y cuarto de hoy, para controlar un perro que llamamos Spot de Boston Dynamics y que estaba haciendo con cámaras LIDAR y demás un levantamiento en tiempo real de la cabina que se puede metamorfosear o metaversificar o como se llame. ¿De acuerdo? Todo eso aquí. En breve tendremos demostraciones de robótica educativa entre mañana y pasado. De Computer Vision también, aunque ahora haremos alguna cosa. Y la transformación del puesto de trabajo. Todo eso va a ocurrir aquí como demostraciones. Y os aseguro que la demostración de los drones, si tú lo sabes, Miguel, o la del gemelo digital, que lo saben bien Vanessa y Alex, no son demos de 5 minutos. Hay que prepararlas durante semanas. ¿De acuerdo? Con lo cual tienen su validez y su puesto en esta demo tour de Telefónica en el Mobile World Congress 2023. Bien, más cosas. Hay más experiencias que las hacemos bajo petición. Una vez hemos presentado el gemelo digital de este cuadrúpedo conectado de Boston Dynamics, ya lo vamos a habilitar permanentemente en el stand de Telefónica para que se pueda mostrar bajo petición a nuestros visitantes, a nuestros clientes. ¿De acuerdo? Y lo vamos a tener en la zona de industria, que lo sepáis. También vamos a tener, y los tenemos desde hace días, los utilizas tú, ¿verdad? Cómodo, ¿no? Es cómodo. Tienes el hombro bien, tal. Básicamente porque he utilizado esto, ¿vale? Son los dispositivos Crosscall, fabricante francés. Esto me encanta porque puedo hacer así y no pasa nada, ¿no? Es súper cómodo porque lo llevas en bandolera, ¿no? Aunque a ti te gusta más el formato de muñeca. Bueno, ¿sabes lo bueno que está ahí Juan Domingo? Y si no, se lo pides a él, ¿vale? No ha pasado nada. Lo he tirado en corto a drede. ¿Vale? No ha pasado nada, ¿no? ¿Ves? Crosscall. Bien. Más cosas que tenemos permanentemente y que podemos mostrar aquí. Os he dicho. Banda milimétricas. Tenemos 10 dispositivos móviles, ¿de acuerdo? Con el chipset de Qualcomm. Telefónica ha adquirido, es el operador que más espectro en milimétricas ha adquirido. Que nos permite llegar a velocidades y en este stand de momento 2 gigabits por segundo. Si queréis verlo, nos lo pedís y os lo enseñamos. De hecho, la demo de telepresencia holográfica para poder subir ese caudal se utiliza también la banda milimétrica de 26 gigahercios. Telefónica ha apostado por la banda milimétricas en 5G. Porque consideramos que ahí se van a mover muchas aplicaciones para drones, para industria, para ciertos sectores. Con lo cual, hemos apostado por ello. Adicionalmente, y ahora lo mostraremos, hemos incorporado Computer Vision. Lo mostraremos al final. En este caso, con nuestro partner C2RO, que tenemos aquí una representación. Desde el minuto 1 hemos empezado a utilizar una serie de cámaras que se han ido ajustando a nivel de algoritmo para saber cuántas personas nos visitan en los diferentes espacios y tener un flujo de cómo están ocurriendo las cosas. De hecho, hemos encontrado, y Ricardo me ha pasado, un par de comportamientos interesantes que diferencian el día de hoy con el día de ayer. Porque son dos días diferentes. Entonces, eso es bueno y los datos son clave para poder tomar decisiones. Pero aún hay más. En el hall 8, la parte relacionada con Open Innovation, en este caso 4 Years From Now, tenemos empresas, startups, que trabajan con nosotros de la mano en el entorno de Waira, de Open Innovation. Cada día, mañana y tarde, tenemos un total de 10 startups trabajando. Ayer fueron 10, hoy otras 10 y mañana otras 10. Os invito a que vayáis a verlo. ¿De acuerdo? Es algo que ya llevamos y tenemos en nuestro core desde hace más de 11 años, que han pasado por nuestras manos más de 1.000 startups y ahora estamos haciendo una representación de ellas en el hall número 8 del Mobile World Congress. Seguimos. Aquí tenemos más demostraciones fuera del stand de Telefónica. Fuera del stand de Telefónica. Por ejemplo, la funcionalidad que veis ahí de red, que es de Data Adquisition Function, que es la Release 15 del 5G, que permite tener datos de cómo va a comportarse la red 5G en función de los datos que tenemos. Esto es un predictivo. Por ejemplo, inicialmente esto se utiliza para el propio operador, pero adicionalmente nosotros estamos viendo la posibilidad de monetizarlo con terceros. ¿De acuerdo? Entonces esto, si queremos visualizarlo, está en el stand de Nokia. ¿De acuerdo? Preguntamos por ello y lo visitamos. También tenemos en el stand de Amazon un ejemplo de control de calidad con cámaras utilizando 5G y utilizando también Edge Computing en temas de control logístico. Y también tenemos en el stand del GSMA una demo relacionada, en este caso, con el acuerdo que tenemos con la operadora japonesa KDDI y es un piloto relacionado con el telco Edge Cloud. Lo que hacemos es levantar soluciones de realidad aumentada y realidad virtual utilizando baja latencia. Os recomiendo también que podáis acercaros en un momento dado y preguntéis por ella en el stand del GSMA. Ahora, si me estoy quedando sin saliva de tantas experiencias que tenemos, ¿no? Vale, pero es que aún me queda una y que es en el stand de Huawei. ¿De acuerdo? En el stand de Huawei tenemos una experiencia relacionada con la red de transporte. Esto es un poco más sesudo que todo lo que estamos viendo ahora, pero sin esa red de transporte basada en mallas fotónicas, os aseguro que nada de lo que está ocurriendo aquí podría funcionar. ¿Vale? Son los mimbres de todo lo que hacemos. Pero aún hay más. Hacemos cuadernos digitales que os invito a que los descarguéis porque tenemos puntos de descarga. Descarguéis. Hemos creado tres para esta edición del Mobile World Congress, obviamente alineado con los tres mensajes clave. Progreso, innovación y sostenibilidad. Os los descargáis. Hay 25 casos de uso reales con cliente. Así que lo podéis consultar. Y vayamos a las conclusiones. Pasamos de demos a experiencias. Importante. Y las experiencias para resolver retos de la industria en general, de la administración pública y de todos los clientes que tenemos. Es decir, no se hace la tecnología por hacer. La tecnología tiene que tener un sentido. Si comparamos las demos que hacemos ahora, edición 2023, con la primera edición que se hace en Barcelona, 2006, también estaba yo. Pero han cambiado radicalmente la forma de hacer demostraciones. Antes se hablaba de latencias, de anchos de banda, de cuánto tiempo tardaba en descargarte una película. O sea, típica demo, ¿no? Ahora no. Ahora son experiencias completas de cómo estás ayudando a la industria a mejorar el consumo de materia prima. O ayudar al Sevilla y a la Liga a interceptar esos drones que pasan y te hackean la señal. ¿Verdad? Bueno, en la Liga o en una boda. Depende de lo que se vea, ¿no? Bien. Esas son las conclusiones. Y ahora ya vamos a los números. ¿Vale? Vamos a ir a los números. Les voy a pedir a realización que me pinchen la señal del portátil. ¿Vale? Lo veis ya. Bien. Este es el portal que os decía de nuestros colaboradores, Partner C2RO. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Lo comercializamos a través de Telefónica Tech. Y tenemos clientes. ¿Vale? Entonces. 9.973 personas hoy hasta las 16.24. Es algo más de un 10% de lo que dijo Hoffman. Habéis ido a otro stand por ahí. El metro cuadrado de otro stand. No uno muy grande, sino uno... El metro cuadrado. Os aseguro que si estabais ahí a las 2 hoy, no cabíamos ni dos hormigas más. O sea, imposible. 9.973. Y ahí veis la curva de comportamiento. De cómo desde que abrimos hasta las 2, la hora de comer más o menos, es cuando va subiendo y luego va a ir bajando. Es un comportamiento que mi Ricardo, que es especialista en programar los algoritmos, es muy de retail. ¿Vale? De comportamiento retailer. Vamos a ver el de ayer. Vamos a ver el de ayer. Y luego veremos más cositas. Vamos a ayer. Ayer, lunes 23, a lo largo de todo el día, no hasta las 4, porque yo he cortado a las 4 hoy. Ayer en todo el día fueron 9.482 personas. Con lo cual llevamos una progresión de más de un 30% más. Es un día importante hoy. Pero mirad el comportamiento. Que esto es interesante. Hay un comportamiento que no es tan comparado con un retailer. Hay un momento de que cuando pasa la visita real que teníamos cerrado, abrimos, es cuando sube, porque hay un efecto llamada enorme, ¿vale? Y luego se fue bajando. Hoy es un comportamiento mucho más estable. Esto lo tenemos porque tenemos una serie de cámaras y una serie de algoritmos y no grabamos a nadie. Hay una cosa que dice el GSMA. No, no grabas a nadie. Los datos los tengo yo. Nosotros no. ¿Vale? ¿Y cómo lo hacemos eso? Pues bueno, pues con algoritmos y estos señores han patentado un algoritmo. Entonces lo utilizamos, por eso tenemos acuerdo con ellos. Aquí veis, voy a irme al día de hoy. Comportamientos en diferentes zonas. Esto es el agora, por ejemplo. El agora, si os dais cuenta, va subiendo o bajando conforme vamos llenando el agora. Con picos máximos solo en los asientos, porque solo contamos dos asientos, en este caso de 41 personas. No cuento los que están standing, los que están de pie, ¿de acuerdo? Eso lo programamos nosotros como queremos. Si os dais cuenta y comparamos, por ejemplo, agro con gemelo digital o con metaverso. Lo hablaba con los chicos de metaverso. El de metaverso, como es una zona que está próxima a la entrada y que es como muy acogedora, es muy estable en el tiempo y con picos muy altos, ¿de acuerdo? En cambio otras, como el gemelo digital, suben y bajan porque su comportamiento es diferente. Eso nos da pistas, ¿eh, Juan? Para hacer las demos del año que viene. De cuáles nos interesan más y cómo podemos mejorar los números. Esto es inteligencia. Esto es inteligencia. Y nos quedamos finalmente con por qué no agredimos a nada relacionado con el LGPD. O la ley de protección de datos o como queráis llamarlo. Esto es lo que está ocurriendo en el brazo robótico que hay en la zona de industria. Esos son personas. No, son esqueletos. Pero inferimos que cada esqueleto es una persona. Porque la probabilidad de que un esqueleto sea igual a otro durante una hora o el tiempo que están de media es bajo. Esto es lo que hacemos, por ejemplo, en la cabina. También lo utilizamos para inferir. Sabemos dónde están mirando. Si os dais cuenta, sale un rayo láser. ¿Vale? Y sabemos dónde están mirando. Con lo cual, podemos saber en qué se está interesando. Esto para retailers, obviamente, es importante. Pero para un stand como el de Telefónica, también nos interesa. Así que, nos quedamos con el dato que os he dicho. ¿Vale? Día de hoy, hasta las 4 de la tarde, 9.973 personas. Un 30% más que ayer. Y ya veremos mañana. ¿De acuerdo? Yo, por mi parte, finalizo. Si tenemos alguna pregunta, es el momento. ¿Alguna pregunta aquí en la sala? Hay un micrófono, ¿eh? Me he explicado bien. Lo tenéis todo clarísimo. Lo que os invito ahora es a que viváis las experiencias que no habéis vivido. Que preguntéis por estas gafas. ¿De acuerdo? Y que me veáis en holograma. Si no me habéis visto bastante hasta ahora, me veáis en holograma. Que está muy bien también. Muchísimas gracias y a disfrutar del mobile. Gracias. 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 Hola a todos. Gracias. 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 Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí para ver esta charla. Hola a todos. 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 Ahora han contado, Telefónica estamos a punto de cumplir 100 años. Comenzó conectando personas con par de cobre, que era algo muy bonito para la época, acercar a la gente, que a pesar de la distancia pudieran hablar y conocerse. Todo fue evolucionando y ahora no solo conectamos personas, sino también conectamos personas con máquinas y máquinas con máquinas. Vamos a hablar de ciberseguridad industrial y sus problemas y los desarrollos que hemos realizado para proteger a nuestros clientes. Soy José Antonio Cascallana y soy el manager del centro de innovación de Telefónica Tech Cyber and Cloud en León, un centro especializado en ciberseguridad industrial e infraestructuras críticas. Soy uno de los raros del sector, aunque mucha gente me conoce porque soy economista. A veces a los abogados la gente técnica les trata de insiders y a mí no sé cómo me tratan, pero poquito a poquito de insider. Tengo formación, máster en ciberseguridad industrial, enamorado de la innovación y desde ayer tengo un certificado del MIT de liderazgo en la innovación, lo cual me hace sentir muy orgulloso. Hechas las presentaciones y antes de arrancar, para que veáis todo el proceso que hemos ido realizando desde nuestro laboratorio, vamos a hablaros cómo vemos la innovación desde Telefónica Tech Cyber y Cloud, que no es muy distinto que cualquier programa de Open Innovation, lo que sí que el año pasado hicimos un ejercicio para aterrizarlo y dejarlo pintado en un mapa y poder distribuirnos tareas. La innovación la vemos con tres patas, innovación interna, innovación externa con clientes, universidades y centros tecnológicos y también una tercera pata muy importante y cada vez más es la pata de los emprendedores. Cada uno de los círculos en su intersección genera una serie de productos, por ejemplo la innovación interna y la innovación externa, al final lo que nos lleva es a co-innovar con clientes importantes. La innovación interna con el emprendimiento, al final nos hace analizar startups de ciberseguridad que podemos incorporar por folia telefónica, mejorar productos y servicios actuales o bien invertir en ellos. ¿Qué conseguimos con este programa de innovación? Pues bueno, conseguimos mejorar la marca de Telefónica Tech como marca innovadora, mejora competitiva, los clientes lo perciben como algo diferencial, el hecho de ser innovadores y por otro lado buscamos la forma de mejorar los márgenes de la empresa a través de producto propio. Hay que dar clara nuestra visión de la innovación, es el proceso de convertir una idea, como hemos hecho en el laboratorio que dirijo, o una invención en un bien o un servicio, una tecnología que cree un valor agregado y por el que los clientes están dispuestos a pagar, de tal manera que la compañía obtenga una mayor rentabilidad. Esto es clave, de nada sirve innovar si al final no hay un cliente que decida pagar por esa tecnología que has desarrollado. Como os comentaba, el Centro de Innovación está especializado en ciberseguridad industrial y bueno, ¿por qué ciberseguridad industrial? Vamos a ir a la definición. ¿Qué es la ciberseguridad en entornos industriales? Para que veáis la diferencia entre la ciberseguridad en un entorno IT o de las tecnologías de la información y la comunicación y la ciberseguridad en un entorno OT o de la operación. La ciberseguridad en entornos industriales es el conjunto de prácticas, procesos y tecnologías diseñadas para gestionar el riesgo del ciberespacio derivado del uso, procesamiento, almacenamiento y transmisión de información utilizada en las organizaciones e infraestructuras industriales, utilizando las perspectivas de personas, procesos y tecnologías. Esto es importante, tener en cuenta la diferencia entre ciberseguridad en entornos IT y ciberseguridad en entornos industriales e infraestructuras estratégicas. La ciberseguridad en los entornos de la comunicación lo que pierde son datos. Puedes perder datos, imagen reputacional, pagar multas por la filtración de datos, pero en entornos de la operación es mucho más grave porque estamos hablando de que se puede provocar daños a humanos y al entorno. De hecho, hace un par de años Gartner sacó un informe, una de sus muchas predicciones, en las que recogía que hacia el 2025 los ciberatacantes pueden haber ya armado con éxito entornos de producción que podrán causar daños o causar muertes a los seres humanos. Esto es algo muy importante. Tenemos una serie de ejemplos, ¿no? Hackean una planta potabilizadora de agua y cambian la composición química. Esta noticia es antigua, pero luego más adelante veremos por qué tiene sentido que la ponga, por uno de los nodos que tenemos. Habían conseguido alterar la composición química del agua, modificando los parámetros en remoto, tras haber logrado acceso a la planta. Y gracias a un control manual, a un último control manual, no se llegó a envenenar a la población de esa ciudad porque detectaron que había niveles elevados de sustancias tóxicas. Para que veáis la gravedad, lo que comentaba antes, ¿no? El tema de ciberseguridad en entornos industriales e infraestructuras críticas causan daños a las personas y causan daños al entorno, al medio ambiente. Otro caso es una planta nuclear alemana, cierra atrás de squeeze malware, ciberataques masivos contra webs de grandes compañías. Este titular, bueno, un grupo de hackers, bueno, será un grupo de cibercriminales. Atacan las redes eléctricas de Estados Unidos, ciberataques paralizan temporalmente importantes medios de comunicación de Estados Unidos. Entonces, por buscar cuál era la génesis de en qué momento se dio cuenta, bueno, la sociedad, en este caso fue un presidente de gobierno, fueron los militares, de la necesidad de proteger las infraestructuras críticas, de proteger el entorno. No sé cuántos de aquí habéis visto la película Juegos de Guerra, War Games, ¿alguno la vio? Sí, sí, por ahí dicen que sí. ¿Cuántas veces? Os la recomiendo, os la recomiendo. Además está en la plataforma de Movistar Plus, con lo cual ya es perfecto. Bueno, Ronald Reagan, sabéis que era, antes de ser presidente fue actor, entonces desde Hollywood le enviaban películas para que pudiera ver en la Casa Blanca, y una de las que le enviaron fue esta, Juegos de Guerra, en la que en plena Guerra Fría un joven hacker intentó infiltrarse en los sistemas ajenos por curiosidad y logra acceder a un superordenador, superordenador en aquel momento del gobierno que realizaba tareas de simulación de guerras termonucleares. Entonces, bueno, el presidente Ronald Reagan se quedó intrigado y preguntó a su jefe del Estado Mayor, oye, he visto esta película, te aconsejo que la veas y me digas si algo así puede pasar. El jefe del Estado Mayor se fue y a la semana volvió para decirle que efectivamente la situación era mucho peor de lo que podía parecer inicialmente, que era un riesgo cierto. Para mí este es el momento clave en el que la ciberseguridad industrial, en entornos industriales, ya se convierte en un tema de ciberguerra. Y además era un juego, al final la película acaba, cuando la veáis, dice, extraño juego, el único movimiento para ganar es no jugar. Recordemos que estaban haciendo una simulación de una guerra termonuclear, y la única forma de ganar el juego era no jugar. Desde 1983, ya hace 40 años, cuando este chico se conectaba marcando con un marcador telefónico, directamente la forma de comunicarse era de un teléfono a otro, marcando, haciendo llamadas de teléfono, hemos visto como las empresas fueron acumulando infraestructuras de red, al principio estaban aisladas, servidores, y luego se fue expandiendo por olas la exposición al riesgo, según mejoraba la conectividad. Después de las redes de ordenadores privadas, llegaron los móviles, la conexión GSM, 2G, 3G, 4G, 5, 6, 7, no sé, ya casi debe haber hasta 8, por ahí algún stand. Luego vino el cloud, todo hacía aumentar la superficie de exposición. Hay sistemas legados, hay sistemas en fábricas que siguen operando con Windows XP. Nosotros tenemos un sistema que está funcionando con Windows XP, y es la estrella de recibir ataques. Y por último, todo conectado, todo conectado. Aquí vemos un ejemplo de una Smart Factory, donde vemos que están los ensamblajes, la sensorización, la gestión de plantas, la realidad aumentada, los robots móviles, está todo conectado. Uno de los principios de la industria 4.0 es la conectividad, no solo dentro de la propia empresa, sino ya de toda la cadena de suministro, con lo cual siguen ampliándose los vectores de ataque. Aquí algunos de los ataques más famosos, que como podéis ver, empieza en el 2010, aparte de ganar España el Mundial, fue el año relevante de Stacknet. Se supone que es un malware creado por algún o algunos gobiernos para detener el programa nuclear Inani, que estaban a punto de lograr ya obtener la bomba atómica. Esto no hace más que crecer desde el 2010. Como podéis ver, con puertas de una presa en Nueva York se ven comprometidas, bombas de infusión de medicamentos hospitalarios han sido hackeadas, semáforos de la ciudad, red eléctrica de Ucrania se desconecta. Ahora hay un conflicto en Ucrania, pero siempre fue el banco de pruebas a las ciberarmas de Rusia, Ucrania. Y como veis, al final se producen pérdidas de dinero muy importantes. Una gran farmacéutica cerrada por un ransomware, mil millones de euros en pérdidas. Una compañía naviera, 250 millones de pérdidas por un ransomware. Y si seguimos avanzando, pues lógicamente en los últimos 12 meses esto no ha hecho más que crecer y que crecer y crecer. Al final, ¿qué es? Una oportunidad. Lo que hemos detectado, como veíamos en el programa de innovación, bueno, ¿a qué retos nos enfrentamos? Hemos detectado que hay una necesidad de mercado en la situación industrial y nace Aristeo. Ahora es cuando hablamos un poco de mitología para explicar el porqué del nombre. Aristeo es un dios menor de la mitología griega cuyo nombre significa el mejor. Eso ya nos podía valer para nombrar la herramienta. Queremos ser los mejores. Pero la nombrábamos porque las ninfas le dotaron de un poder a Aristeo que era el de domesticar a las abejas. Estas herramientas, esta solución tecnológica que os voy a presentar ahora nace originalmente con el despliegue de honeypots industriales que son, bueno, la traducción literal es tarros de miel. De ahí que el primer nombre que se nos ocurrió fue Aristeo y ya se le quedó y consolidó y la herramienta ya se llama así. Aquí tenéis una foto del señor. ¿Qué es Aristeo? Aristeo es, el objetivo es establecer una red de señores industriales reales. Ahí está la clave, son reales. No son tipot, compot, no son entornos virtualizados para lograr predecir las amenazas en ciberseguridad industrial, en entornos OT. El espíritu es evitar elementos suplefos al ser un entorno real. Como veremos luego, además tenemos un vídeo para que veáis cómo funciona y cómo de fácil es atacar y qué sucede cuando se le ataca. Son flexibles y adaptables. En estos sectores los adaptamos a nuestros clientes y al sector al que se dedican. Puede ser sector médico, oil and gas, depuradoras de agua, cualquiera que se les ocurra. Y es configurable la infraestructura. Y lo mejor de todo, está en nuestras instalaciones. No necesitamos tocar nada del cliente ni instalar nada en las instalaciones del cliente. Y un poco la idea es como la placa de Petri que vemos ahí, donde se le pone a longo en el medio levadura y se analiza cómo se va desplazando para lograr el objetivo. Nosotros le ponemos a los ciberdelincuentes la levadura y la placa de Petri son nuestras instalaciones, nuestra infraestructura, que veréis ahora. Y vemos cómo se comporta y cómo se mueve y a partir de ahí obtenemos la inteligencia. Inteligencia predictiva. ¿Cómo logramos predecir o intentar predecir los ataques? Aproximarnos mucho y adelantarnos a otras herramientas que detectan ataques en entornos industriales. Por el despliegue de N dispositivos que conforman N nodos y al final la red de nodos, todo eso capta información que se lleva en un data lake a la herramienta, que es ARIS-CEO. Y sobre esa información obtenida de los dispositivos, nodos y red de nodos, se va sesgando y se va haciendo inteligencia. Primero, de los distintos dispositivos desplegados en los distintos nodos, después se escala a una inteligencia de procesos, a una inteligencia sectorizada por, como comentábamos antes, plantas de oil and gas, plantas de depuración de agua, industria manufacturera, eléctrica, etc. Inteligencia sobre la red y toda esa información nos lleva a poder generar una inteligencia predictiva de tal forma que para la amenaza X podemos obtener información técnica, como pueden ser los vectores de ataque, las vulnerabilidades que explotan los ciberatacantes, los indicadores de compromiso y el comportamiento de la amenaza. Podemos identificar si forma parte del grupo APT, algún grupo persistente. Tenemos un listado y según las técnicas, tácticas y procedimientos de los distintos ATPs, podemos identificarlo. Presencia y persistencia. Podemos saber el número de apariciones, si es muy recurrente o no, el número de días que aparece, el número de reinfecciones, una vez limpiado, que atacan, si atacan los dispositivos, si atacan los nodos, si atacan las redes, si atacan ciertos entornos, ciertos sectores. Seguimos a la siguiente diapositiva. Esta es mi clarificadora. Este es uno de los nodos, el primero que montamos, que es un HMI, varios PLCs, de distintos fabricantes, con sexores, actuadores, que se comportan como lo haría una planta de tratamiento de aguas. Por eso comentaba antes, la noticia de planta de tratamiento de aguas para nosotros era muy importante porque hemos desplegado un nodo precisamente en este sector. Aquí podéis ver el White Hat, que es lo que ve, eso es lo que tenemos en nuestras instalaciones, pero el Black Hat, el ciberatacante, el ciberdelincuente, lo que piensa que está atacando es una planta depuradora de agua de verdad. Entonces su imagen es precisamente esa. Si os fijáis en la foto pequeña, la que tiene a la seta de parada de emergencia roja y amarilla, no la otra, hay una pequeña bomba en miniatura, que es una réplica de las bombas gigantes que hay en las plantas. Esa bomba en uno de los múltiples ataques que recibimos se la cargó y está pendiente de reponer. La aceleró, hizo un efecto Stugnet, nos la aceleró y se la acabó quemando. Y luego también muy relevante, luego lo pondré en la última diapositiva en el contacto, tenemos una web donde se despliega la inteligencia. Y podéis ver, cuando hice esta captura la semana pasada para preparar la presentación, en las últimas 24 horas habíamos recibido 3 millones de eventos de ciberseguridad. Y en los últimos 7 días, 22 millones. La web, lógicamente, está sesgada y filtrada y clasterizada. Podemos ver de dónde son la mayoría de los ataques y dónde prefieren atacar. Si es a una valla de ingeniería, a un PLC, al HMI. Y luego tenemos una lista reputacional de IPs en la misma página web. También lo mismo, está obfuscada porque lógicamente esto tiene un valor bastante grande, este tipo de indicadores de compromiso. De hecho, ya estamos desde hace unas semanas alimentando a la TIP, a la plataforma de 3 Intelligence del DOC de Telefónica. El segundo nodo, que vamos a ver el vídeo para que veáis cómo funciona, es una planta que preparamos para un cliente y es una unidad de destilación de una planta de hoylangas. Y funciona como tal. Entonces, lo mejor es que veamos el vídeo, que mi compañero Gabriel os va a presentar cómo funciona y qué es lo que sucede cuando recibe un ataque. Si podéis poner el vídeo, por favor. A continuación, vamos a ver cómo funcionan los nodos que despliega Aristido para hacer el análisis y capturado de la organización de los usuarios. Este nodo en concreto ejecuta un proceso de refinamiento del producto, genera su producto sin una torre de destilación y, como se puede ver, se apoya en hardware. El proceso en sí mismo ejecuta 16 pasos de manera automatizada y así. De tal forma que tiene ganancias de presión, pérdidas, pérdidas de temperatura, etc. Lo cual hace parecer a un atacante que está atacando un sistema de producción. Como se puede observar, tenemos varios PLCs que ejecutan diferentes funciones, seguridad, control y operación. Y después tenemos dos fuentes de alimentación y un acumulador que sirve para situaciones de despliegue. Por lo demás, tenemos una botonera y una válvula de cierre con un sistema de seguridad de mano de enfermo. Todo este sistema se ejecuta de una manera física y vamos a ver cómo se enfrenta a una amenaza real que nosotros hemos programado en el mundo. Ahora mismo vamos a poner el teléfono, vamos a lanzar el botón. Y vamos a tomar el control. Estamos explotando una vulnerabilidad bien conocida, ¿de acuerdo? Y vamos a lanzar el ataque. Vamos a ver cómo este PC se bloquea. Y se pone una lanza y el sistema pasa de estar en funcionamiento a estar en parada. Efectivamente, aquí vemos cómo se ha puesto la luz en la lanza, el sistema se ha parado y no podemos rearmarlo. Por suerte, la válvula sigue funcionando correctamente, librándonos de un problema. Sin embargo, ahora mismo, un operador de planta no puede rearmar el sistema. El sistema está totalmente bajo nuestro control. Solo el atacante puede resentear el sistema y volver a hacer el control. Esto va a suceder ahora mismo. Vamos a poner el control, resentear el nodo. Y vamos a ver cómo desbloqueamos este PC. El atacante desbloquea este PC. Y por lo tanto, podremos rearmar el sistema. Si nosotros no hubiéramos lanzado la orden, nadie podría hacerlo. Ahora estamos viendo cómo. Puedo verla verde y el sistema es armable. Con esta facilidad se puede bloquear un sistema de control, un sistema de respiración. Y con esta facilidad se puede generar un problema grave en una planta de una respiración. Nosotros éramos el atacante y nosotros controlábamos el sistema. Nadie más podía hacerlo. Podríamos haber aumentado las temperaturas, haber hecho saltar el sistema, haber hecho saltar las fusiones. Y por mi parte, nada más que añadir. Espero que les haya gustado. Bueno, al final parece fácil, pero no es tan fácil. Sí que es cierto que, claro, cuando algún atacante logra éxito y nos paran o nos estropean una bomba, como os comenté antes, pues los chicos se ponen todos contentos. Porque entonces ya tienen tema para analizar, ver qué pasó, desde dónde, quién, y hacer un análisis de inteligencia. La importancia de que sean entornos reales la podemos ver en esta gráfica. Cuando los ciberatacantes van haciendo un rastreo por la red buscando dispositivos vulnerables, la parte de abajo, la que es azul o morada, esos son entornos virtualizados. Cuando un atacante logra acceder a un PLC en un entorno virtualizado, el PLC es virtualizado. Si intenta ejecutar un ataque contra ese PLC, el resultado va a ser nada, no va a hacer nada, no va a lograr nada. Sin embargo, si logra acceso a nuestros nodos y ejecuta un ataque contra un PLC, ahí sí que está atacando algo real. De ahí que le despistemos y le engañemos y podamos analizar su comportamiento y generar inteligencia. El gráfico es revelador. Este gráfico es con medios propios. Hemos visto como a partir del día 13, 14, 15, en un entorno virtualizado, el atacante ya pierde el interés y se va. Sin embargo, persiste en un entorno real. El año pasado registramos más de 700 millones de eventos. Aquí tenéis el QR y la dirección web para ver la página que os enseñamos antes. Y también es importante recordaros que semestralmente sacamos un informe con, entre otras cosas, los resultados de aristeo para ese semestre. Hace poquito sacamos el último semestre, el semestre 2 del año pasado. Claro, tenemos retos, soluciones a los retos, pero como comentábamos antes, hay que llevarlos al mercado. Entonces, ¿qué outputs conseguimos de la tecnología? Pues bueno, somos capaces de generar entornos de decepción, de engaño, sobre todo en OT, que es algo complicado, porque la gente, insisto, se dedica a hacerlos en virtualizados y nosotros los hacemos en entornos reales y mixto, en IT y OT. Podemos extraer feeds de inteligencia y con ellos ya estamos alimentando a la plataforma de inteligencia de nuestra empresa, del DOC, de Telefónica, y estamos ya sirviendo, bueno, feeds de inteligencia muy fresquitos y muy potentes. Podemos hacer análisis bajo demanda de ecosistemas de amenazas, podemos hacer entrenamiento, ejercicios de red team, blue team. Y bueno, en general estos son los outputs que hemos diseñado de origen y muchos ya están validados y ya hay mercado para ellos y hay clientes que están ya dispuestos a pagar por fin, después del proceso. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Informes de análisis del ecosistema mundial de amenazas, amenazas detectadas, investigaciones específicas sobre amenazas, lo que os comentaba antes, que hemos sido atacados, nos han parado la planta, vamos a ver quién fue, cómo, por qué y a ver si eso le puede pasar a alguno de nuestros clientes. Somos un entorno de pruebas también para dispositivos nuevos y antiguos, antes hablábamos de los dispositivos legacy, hay plantas que tienen pereces que más de 20 años funcionan y sin autorizar, actualizar, perdón, y eso es una bomba de relojería. Feeds de inteligencia, como os comentaba, integración con la TIP de nuestro SOC, de TECH, integración con otros sistemas de clientes como pueden ser los IDS y los Siems, hacemos investigaciones sobre amenazas, luego hay un caso de éxito reciente de una petición de un cliente sobre unas amenazas que le hicimos, como os comentaba también antes, entornos de Deception o T, ¿no? Hacemos un bastionado y despliegue de breadcamps, de migas de pan, para capturar ataques dirigidos a nivel avanzado, integración con sistemas de Deception y T, como alguna empresa española, como Countercraft, nos podemos integrar con ellos, y bueno, generador de casos de uso actualizados. ¿Qué nos diferencia de la competencia? Bueno, sería muy presuntuoso por mi parte decir que no tenemos en estos momentos competencia, sí que sabemos que hay gente que lo ha intentado, pero no ha conseguido desarrollar esta inteligencia, sí que puedes disponer de nodos, pero luego el desarrollo de la inteligencia que corre por detrás, al final es muy específica y de momento, que sepamos, nadie ha conseguido hacerlo. Pero sí que nos fijamos mucho en las sondas, en las empresas que ponen sondas en la red de producción ya de los propios clientes. Nosotros no ponemos nada en la red del cliente. Si una sonda desplegada en la red de producción detecta tráfico malicioso, la empresa ya tiene un problema, es que ya está dentro el atacante, ya consiguió traspasar el perímetro de seguridad y moverse por dentro de la infraestructura de la red de producción. Nosotros al final son nodos desplegados sobre los que se genera inteligencia sin estar en las instalaciones del cliente, en nuestras propias instalaciones, y esa inteligencia la podemos cargar en los indicadores de ataque, en la defensa perimetral de nuestros clientes, para que no lleguen allá. E incluso también podemos cargarla en las sondas que tienen los clientes, de tal forma que un vector de ataque que puede ser un insider, pues queriendo o sin querer, que introduzca un malware dentro de la red de producción, también podríamos detectarlo. Caso de éxito que os comentaba antes, lo que decía, ya servimos inteligencia a la compañía, y un cliente de un país del este, ahora es cliente, en aquel momento no lo era, contactó con Telefónica Alemania porque tenía una duda a ver si le podían ayudar. Y finalmente lo hicimos nosotros desde León. Entonces, bueno, como estamos en pleno conflicto, lo que quería saber esta empresa, que era de distribución energética, era si se estaba viendo afectada en mayor medida, y cómo, si estaba recibiendo ataques dirigidos, y desde qué zonas, contra su infraestructura. Lo que hicimos fue desplegar virtualmente uno de nuestros nodos reales, nodos reales a través de una VPS en el país que nos mandó la empresa, y recibíamos los ataques desde allí. Y comparábamos distintos nodos desplegados en España contra el nodo desplegado en este país del este. Es que no se puede decir. Y desde luego, no era cliente, pero quedó encantado con el informe de análisis de inteligencia que le preparamos, y desde luego hemos vuelto a validar otra de las hipótesis que teníamos originalmente, con el desarrollo de la herramienta. Y bueno, como dice el eslogan del Mobile World Congress para Telefónica, making things happen, making innovation happen. Pues bueno, como conclusión, espero que hayáis aprendido algo de mitología griega, algo de cine, algo de presidentes, algo de ciberseguración industrial, y sobre todo que hemos desarrollado desde León, desde los laboratorios, una tecnología 100% telefónica, tech, telefónica tech, ciber y cloud, y logramos hacer un mundo más seguro protegiendo a nuestros clientes, de lo cual yo me siento muy orgulloso. Esto no es fácil, y bueno, no están aquí, pero sería imposible sin el equipazo que tengo detrás en León. Y nada más, aquí os dejo mis contactos, tengo un apellido muy bonito, es fácil localizarme por redes sociales, por todos lados, mi correo para cualquier cosa que necesitéis, la web que veíamos de Aristeo, y la web de Telefónica Tech. Y como soy un profesional, he clavado el tiempo casi. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias. 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 Hola. Buenas tardes a todos. Comenzamos la ponencia. Vamos a cambiar un poco y hablar de un sector un poquito diferente. Vamos a hablar del sector de minería. Quizá uno de los grandes desconocidos y uno de los mayores usuarios de tecnología que tenemos en nuestros clientes tenemos en nuestros clientes. Y vamos a contaros cómo la digitalización ha llegado al sector minero. Y con varios de nuestros casos de éxito vamos a intentar entender por qué la minería ha utilizado la tecnología como un factor diferencial para ser mucho más competitivo. Lo primero, contaros un poco qué retos tiene el sector minero desde el punto de vista de tecnología y procesos desde un punto de vista muy amplio. Obviamente tienen un foco muy intenso en todo lo que es productividad y nivel de servicio para conseguir tener una mayor capacidad de extracción de todo el material de una forma muy eficiente. Tienen un proceso de integración y en muchos casos muy avanzado de lo que es la tecnología de IT y la tecnología de OT. Todo lo relacionado con tecnología de gestión de sistemas de información de gestión y de operación. Tienen un reto muy importante en la digitalización de la gestión del cambio. Tener en cuenta que es un sector muy tradicional que ha adoptado la tecnología muy rápidamente. Tienen que diseñar un marco tecnológico que permita poder integrar diferentes tecnologías de una manera muy simple y minimizando su impacto en producción. Y tienen otro reto que no es menor y es minimizar todo el impacto medioambiental, todo el impacto relacionado con la sostenibilidad para hacer todos sus procesos productivos muy poco agresivos en el entorno ambiental. Si tenemos que hacer una visión muy rápida de los principales procesos mineros, los vamos a intentar clasificar como en cuatro o cinco grandes bloques. El primero es todo lo que es la exploración y la extracción y adquisición de dónde son las zonas de extracción para poder localizar las zonas de buen material, para poder ser rentables. Todo el desarrollo y planificación de todos esos procesos de extracción, la propia extracción, el procesamiento de los materiales que se han gestionado en bruto y luego todo el transporte de la comercialización. Os lo hemos intentado resumir muy breve porque para mí lo importante no es que os contemos nosotros esta visión, que probablemente quien lo mejor lo puede contar es en este caso nuestro invitado, que es Cleber, de las Bambas, que os va a contar esa visión de cómo las empresas de minería están digitalizando con un ejemplo real de cómo están llevando este proceso de transformación. Cleber, adelante. Hola, ¿cómo están? Tengo retorno, ¿me escuchan bien ustedes? Sí. Ok. Sí, miren, en las Bambas hace unos cuatro o cinco años empezamos a cuestionarnos y a aprovechar las ventajas que nos empieza a dar la tecnología, pero empezamos a no solamente pensar en digitalizar, sino en realmente transformar el negocio y obtener los beneficios de un cambio mucho más profundo. y es así que en las Bambas empezamos a trabajar en este concepto de transformación digital, que no es más que otra cosa que la transformación continua de la gente, los procesos y la cultura de las organizaciones para habilitadas por lo digital, pero ¿para qué? Básicamente para mejorar nuestros puestos, aumentar nuestros volúmenes de producción y reducir los riesgos a los cuales como negocio estamos impuestos. Básicamente, esto tiene un elemento en la tecnología, pero lo más importante y lo más duro de trabajar son las personas, porque somos las personas las que muchas veces por diferentes situaciones nuestro proceso de adaptación, nuestro proceso de aceptación nos impide subirnos rápidamente a estos cambios. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Es así que este proceso de transformación en minería o por lo menos en las Bambas no se debe hacer solamente por hacerlo, tiene que tener un objetivo y ese objetivo para nosotros en el largo plazo es convertir a las Bambas en una operación minera completamente inteligente que tiene varios pilares dentro de los cuales podemos mencionar por ejemplo a la inteligencia artificial, a la conectividad, a la innovación, a la automatización y a las operaciones integradas entre otras capas de tecnología. Pero otra vez, todos estos pilares no pueden o no obtienen todo su valor si el factor humano no está completamente involucrado y si no existe un proceso de cambio que ayude a sacar esos riesgos que la gente puede percibir en la tecnología. Avancemos, por favor. Ahora, como el principal foco en las Bambas son las personas, esto tiene que estar enmarcado en una estrategia que va desde la alta gerencia hasta las posiciones más operativas. Entonces, nosotros en las Bambas hemos establecido algunas capas de gobierno, otras capas de transformación y dos capas inferiores que están en nuestro personal. De tal manera que son ellos los que nos traen los problemas que pueden ser resueltos a través de la tecnología y que con el apoyo de los transformadores y con el apoyo de la alta gerencia se convierten en esos mecanismos que nos permiten reducir nuestros costos, aumentar nuestros volúmenes y reducir el riesgo a los cuales estamos expuestos. Avancemos, por favor, ya creo que ahí les dejo el control. Sí, Cleber, muchas gracias. Creo que con esto tenéis una visión clara como un cliente que ha adoptado la tecnología y uno de los más emergentes en el tema de la adopción de la tecnología tiene una visión que se basa en la propia transformación de su visión del proceso de producción. ¿Cómo lo hacemos desde el punto de vista de tecnología nosotros en Telefónica para apoyar toda esa transformación desde el punto de vista tecnológico? Mirar, para nosotros lo importante es que la transformación se basa en aplicar en casos de uso que aplicamos extremos a extremos que asociamos a esa visión estratégica que os estaba contando Cleber. Entonces, os vamos a contar algunos ejemplos. La minería tiene, como hemos visto, múltiples procesos y algunos de ellos son más fáciles de transformar utilizando tecnología que otros, pero básicamente uno de los principales que vamos a trabajar es todo el concepto de dar información en tiempo real de lo que está pasando en todos los procesos que hemos estado viendo. Ahí, toda la integración sensórica relacionada con Internet de las cosas, las comunicaciones que podemos proporcionar a través de las redes privadas, toda la integración de la capacidad analítica es clave. Y vamos a utilizar algún ejemplo, por ejemplo, como la parte de los sistemas centrales de monitorización de todo el control de producción está centralizado probablemente en centros que se encuentran a kilómetros de donde está produciéndose la explotación y que gestionan toda esa fuente de información para tomar decisiones. Es uno de los ejemplos donde integramos capacidades de comunicación de toda esa información de los diferentes sensores para procesar a través de incluso gente como Data Science dentro del entorno minero. Parece extraño, pero es uno de los principales áreas donde se está utilizando esta tecnología de manera muy eficiente. Otro ejemplo es todo el tema del mantenimiento predictivo. Un proceso tan crítico como la extracción donde no puede parar esta 24 por 7, el hecho de que podamos establecer un mantenimiento predictivo a equipamientos que valen millones de euros y que una parada de minutos puede afectar en miles de euros de pérdida de ingresos es clave. Y además tener en cuenta que tenemos que hacerlo de manera que sea en el momento más adecuado en el menor impacto de la producción. Con lo cual eso implica tener una sensorización de equipos muy críticos. Imaginaros los camiones que son camiones de alto tonelaje que tienen un valor importante en el mercado. Pues yo creo que cada rueda que por ejemplo tengamos que mantener operativa puede estar rondando los miles de euros y bastantes mil cientos de miles de euros. Y tenemos que tenerlo operativo durante mucho tiempo. Pues igual para todas estas cintas transportadoras que son de kilómetros y que tienen que gestionarse en un modelo de producción extendido. Otro ejemplo es la ubicación de los activos. La mina es muy extensa en zonas muy complejas de acceso en ciertos momentos y tienes que tener un control total de todos los activos para optimizar el movimiento. Tener en cuenta que no son cuatro máquinas. Estamos hablando de equipamiento que además es equipamiento móvil que tiene que moverse alrededor de una extensión de kilómetros cuadrados en zonas complejas. Luego tenemos por ejemplo el tema de cómo es la calidad del material que estamos haciendo para que la mezcla del material sea adecuado a la prescripción del mercado que vamos a hacer. O cómo hacemos la optimización de carga para que los procesos de transporte de todos esos caterpillars que muevan 500, 400 toneladas sean eficientes a la hora de hacerlo. Os voy a poner algún ejemplo para que entendáis por qué ciertos elementos de la optimización aplican drásticamente. Aquí por ejemplo el ejemplo que nos gusta contar es el tema de las perforadoras remotas donde simplemente el hecho de que las personas tengan que hacer esa perforación para el que no lo entendáis las perforadoras son ese elemento que hace el agujero ponen los explosivos y se produce la explosión para luego extraer el material. Pues podéis imaginar que hacer el agujero, retirar un poco la perforadora y retirarse en una posición segura es un tiempo importante. Solamente reduciendo en las jornadas una hora en ese tiempo y ganándoselo estamos ganando millones de euros al día o cientos de miles de euros al día en la optimización del proceso de extracción porque ahora lo hacen de manera remota. Solo tienen que mover la máquina un poquito y ya pueden producirse esa explosión sin necesidad de que la persona tenga que estar en un lugar seguro. Y además tenemos otro factor muy importante y es la seguridad. Retiramos a las personas de las zonas de mayor riesgo en los procesos de explotación. Si además esto lo ponemos en otro ejemplo que yo creo que es uno de los que más importancia tiene en el tema minero que es la gestión de esos grandes procesos de movimiento de carga tenemos todo lo que es toda la gestión de las flotas. Recordar que hay como varios tipos de equipamiento móvil. Uno son todo el tema de los equipos pesados que son los que mueven toda la carga de material pero también existen una serie de pequeños camiones, pequeñas furgonetas que mueven todo el material desde las personas, repuestos, etc. Entonces toda esa asignación de perfiles para optimizar el movimiento, generar la ruta óptima que siempre funcionen de manera eficiente y que la carga llegue al sistema de producción de manera optimizada es muy compleja porque incluye elementos como la gestión del combustible. Os podéis imaginar que no estamos hablando de vehículos de poco consumo. Son vehículos de mucho tonelaje y por tanto con un consumo muy elevado de consumo de combustible. El control de la velocidad, me diréis, bueno, tampoco es para tanto. Bueno, imaginaros que el desgaste de la rueda, si aumento 10 o 20 kilómetros más la velocidad, es muy relevante y a lo mejor no hace falta moverse tan rápido y además existe el riesgo de todo lo que es concepto de seguridad. Mirar las carreteras como ejemplo, precisamente no son autopistas de seis carriles. Todo el tema del conductor, comportamiento del conductor, maneja de fatiga y sobre todo un elemento que ha sido clave, la aparición de los tractores o de los camiones autónomos donde ya no existe un conductor. Y me diréis, ¿y eso está allá? Pues está allá y es gracias a la utilización de este tipo de redes privadas que nos han permitido garantizar un tiempo de respuesta adecuado para que la mina pueda tener este tipo de despliegues de camiones autónomos en todos estos procesos de extracción. Es tan importante, yo que he estado asistiendo básicamente en alguna visita, ver un camión que básicamente es un edificio de dos plantas moverse sin conductor, pues parece llamar la atención, pero es uno de los elementos claves que justifica muchas veces esa transformación digital porque garantiza todo el tema del despliegue de todo este tipo de tecnologías alrededor de procesos de optimización, carga, etcétera, etcétera. Claro, todo esto que estamos contando tiene por detrás un framework tecnológico que os lo voy a intentar resumir muy brevemente. Básicamente, hay varios componentes que nosotros paquetizamos en cómo podemos ayudar a nuestros clientes en esa transformación de la minería. Obviamente, el primero de ellos, todo lo relacionado con los dispositivos y las comunicaciones. Bueno, es como nuestro core business, es bastante simple pensar que nosotros podemos ayudar en esa transformación. Todo lo que son las comunicaciones que son necesarias para integrar la complejidad de este tipo de dispositivos, como puede ser un camión autónomo, es uno de los elementos clave que hay que garantizar que funciona y funciona, no puede fallar. Todo el tema de las tecnologías adicionales, tanto el 4G como el futuro 5G o la integración con las diferentes alternativas de Wi-Fi, es una parte importante. El siguiente bloque es todo lo relacionado con la computación que se necesita hacer al obtener millones de datos que vienen de este tipo de sensórica. Y a partir de ahí aparecen todos los componentes de Edge, sobre todo todo lo relacionado con Industrial Edge. Es clave tener un procesamiento óptimo para tomar decisiones en tiempo real y físicamente en la mina. Y recordar que precisamente son entornos complejos para poder llevar soluciones puramente cloud. Si luego ya saltamos a otros componentes, pues tenemos toda la parte de los servicios de valor añadido que forman parte de realmente donde ponemos la tecnología a funcionar al lado del negocio. Y hay varios casos, os he contado algunos, pero en general están relacionados, uno, con la automatización. Servicios que pueden ser totalmente automatizados vía ejemplos, os he contado el tema de las perforadoras remotas o del tema de los camiones autónomos. Tenemos todo el tema de la digitalización de operaciones donde son las aplicando inteligencia artificial y analítica somos capaces de optimizar todo este tipo de procesos para ser óptimos a la hora de tomar decisiones. Todo el tema relacionado con la simulación y optimización, que pueden ser los conceptos de gemelo digital que podéis ver en múltiples ejemplos, es decir, cómo simulamos todo lo que está ocurriendo en la mina y podemos simularlo y tomar decisiones en el mundo real sin tener que probarlo previamente. Es decir, sabemos que va a funcionar porque tenemos un gemelo de lo que es todo el proceso de producción. Y por último, la movilización de todas las infraestructuras, es decir, cómo convertimos soluciones que antes estaban cableadas o que eran fijas en soluciones móviles. Claro, todo esto son soluciones que pueden producirse de manera independiente pero hay una parte muy importante que es hacerlas integrables y que funcionen. Y eso es la última parte. Nosotros, uno de los componentes que hemos aprendido, sobre todo en el tema de industria y específicamente en el mundo de la minería, es que necesitamos que todo este opere de una manera integrada. Hay unas soluciones cross que incluyen toda la parte de integración e operación con un nivel de servicio adecuado a la criticidad de las operaciones de nuestros clientes. Una parte clave en el mundo digital y es que, si estamos hablando de componentes digitales, la ciberseguridad es clave y creo que luego Jorge nos va a dar una masterclass de por qué es tan importante esa parte de ciberseguridad. Y último, cosas emergentes, nuevas tecnologías que están apareciendo y que se integran dentro de este framework tecnológico como el blockchain para garantizar la trazabilidad de la calidad del producto, para garantizar la cadena de suministro, etcétera, etcétera. Con esto, tenemos una visión bastante clara de las capacidades y cómo nosotros nos aproximamos a los clientes y cómo podemos trabajar conjuntamente para desarrollar estas soluciones. Pero vuelvo a la punta anterior y es que el tema de la ciberseguridad es tema muy importante en el mundo industria, que es lo que habéis visto en las anteriores ponencias. ¿Cómo puede ser clave para que nos puedan poner en peligro todo este negocio? Yo creo que aquí Jorge nos puede dar una visión más amplia de todo lo que puede ser el tema de la ciberseguridad. Gracias, gracias Andrés. Efectivamente, cuando veíamos el modelo anterior que tiene diversas verticales de servicio, una donde el grupo telefónica y orientado mucho al segmento B2B y a la minería quiere hacer énfasis, es en la parte de ciberseguridad. ¿Y por qué la parte de ciberseguridad? Porque en este sector hemos visto durante los últimos meses de la pandemia bastante impacto en las vulneraciones que se han dado por falencias en este rubro. Y eso representa parada del servicio, que es lo que comentábamos hace un momento, que la parada del servicio significa pérdida de dinero, que es lo que la minería y en general ninguna industria puede aceptar. Telefónica, como grupo, se plantea un modelo en el cual es un MSSP inteligente. Y tenemos una arquitectura, como se puede ver a continuación, en la cual nos basamos en el framework de NIST y tenemos diversos módulos, desde la seguridad gestionada que podemos dar a los activos de nuestros clientes, pero también pasando por servicios avanzados, como son la detección y respuesta, el análisis o la inteligencia sobre amenazas y el BRM, el Vulnerability Risk Management. Ahora, ¿pero por qué toda esta gama? Porque toda esta gama va no solamente sobre algo que es importante en la minería, y lo mencionaba Andrés, que es la parte del IoT y de las redes OT, que hay en abundancia en el sector industrial y minero. Pero también en la parte que tiene que ver con los endpoints, con la parte de la red como tal, la información, la data, ya sea on-premise o en cloud, en diversos entornos. También todo el tema de la gestión de identidades. Y lo importante es que Telefónica cuenta con un staff de profesionales que están especializados en los diversos rubros. Personales para atención remota, pero también atención con los estándares que requiere un sector como el minero. Y una capa de consultoría que está lista para asesorar a los clientes en poder adoptar este marco de trabajo, no de manera Big Bang o de un día para otro, sino de una manera progresiva, entendiendo las necesidades de cada industria. Todo esto nos ayuda a poder orquestar y automatizar estos procesos y generar este ciclo continuo. Entonces, estamos buscando que nuestros clientes, para darles un entorno seguro, podemos correlacionar los eventos de todos los dispositivos que están conectados en la mina, ya sean dispositivos IT o OT o IoT, entender los patrones que se generan, entender las alertas, automatizar respuestas contra esas alertas y tener un equipo especializado para responder contra ellas, para entender por qué está pasando lo que está pasando, para contener el incidente y, como decía al inicio de esta lámina, para evitar que esto escale y se tengan que hacer paradas de la planta o de la tensión. Ahora, experiencia, contamos con ella. Acá hay ejemplos reales de clientes que tenemos en el sector minero en la región, tanto en Norteamérica como en Sudamérica, en algunos lugares como pueden ver varios clientes con los que estamos trabajando. Entonces, ahí la experiencia es importante, pero no es una experiencia aislada, es una experiencia que engloba lo mejor de cada uno de los puntos donde trabajamos, como lo voy a mostrar a continuación. ¿Qué hay detrás de todo esto, de este framework, de estas buenas prácticas, de esta tecnología, de estos procesos? Bueno, lo primero es que Telefónica hoy día atiende todos estos servicios digitales de ciberseguridad, de IoT, de Big Data, de Cloud, desde un único DOC global, un centro de operaciones digitales que tiene un alcance nuevamente global y que tiene presencia en 11 ubicaciones geográficas diversificadas en 24 centros de datos a nivel global. Esto significa que tenemos la capacidad de atención de 24 por 7 con especialistas, con el skill necesario, independientemente de la geografía donde se ubiquen, con los mismos procesos estandarizados, con las mismas herramientas estandarizadas para poner a disposición de nuestros clientes cuando sea necesario. Y tenemos de la mano todo el concepto y la visión de la innovación, enfocado en 7 laboratorios y centros con los que tenemos en diversos países, respaldados por la operación que ya tenemos en más de 5.5 millones de clientes B2B en más de 170 países. Lo que nos respalda también es una sólida red de partners para todas las soluciones que brindamos. Y esta sólida red de partners nos impulsa, nos ayuda a la mejora y nos ayuda también a potenciar a nuestro personal. Obviamente esto se ha demostrado en el crecimiento que estamos teniendo interanual del más del 25% y como comentaba, en el activo más importante que creo hoy día que tiene Telefónica, que es el equipo que conforma esta empresa. Es un equipo de más de 3.000 profesionales, de más de 20 nacionalidades, con más de 3.000 certificaciones que están dedicados a mejorar los skills y a atender a nuestros clientes en estos rubros que hemos mencionado. Sin más, quiero ratificar el objetivo que tiene Telefónica de una industria como la minera, en una industria que está creciendo significativamente, poder apoyarlos en la transformación digital, como lo comentaba Cleber, poderlos apoyar en la implementación o réplica de casos de éxito, como lo comentaba Andrés. Piensen en nosotros como un partner que pueda ayudarlos a la definición, a la ejecución y al soporte de nuevas soluciones. Gracias. 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 Gracias.